¡Ey! ¿Por qué está esto? ¿Cómo? Vale, mejor. ¿Me escucháis? No vale, sí. Funciona, 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 funciona. Hola, buenas tardes. Lo último que hice es que puedes bloquear el ultradass. Lo que no me acuerdo, bueno, me acuerdo de la zona de las plantas. Lo demás no me acuerdo qué más zonas tengo en las que debiera ir para utilizar cosas de esto, tío. Siete horas llevo. Me salga menos, la verdad. Me he muerto recientemente. Ah, bueno, sí, perdí donde los... donde los crivos de trabajo perdí cosas. Vale, la pregunta es cómo coño salgo de aquí. O sea, ¿hacia dónde voy? Es que, me acuerdo regular de cosas. Vale. ¡Ah! Vale, tranquilidad. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Supongo que... Vine por cosas olvidados. Por el camino de aquí abajo. Porque si salto lo hice ya, entiendo, ¿no? ¿Esto lo hice? No, esto no lo hice. Perdón, podíme sentir... Ah, no podía, pero ahora sí puedo. Pero lo que no puedo es llegar ahí arriba, de todas formas. Con lo que me tiene que faltar todavía algo para... Porque no puedo hacer hacia arriba esto, ¿no? Coño de la puticia madre. Vale, la parte buena es que esto sale de verdad. ¡Ah! 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 ¡Joder, coño! Bueno, hay que seguir, ¿no? ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Suputa madre! ¡Ah! ¿Eso lo puedo romper? No, no, lo puedo romper. ¿Por qué brilla? A veces tiene que ser para romper, tío. Pinta regular esto. Me voy a chocar con los pinchos de arriba, con esto. No. ¡Oh! ¡Pero salta, hijo de la gran...! Vale, vale, tengo que mantenerlo cargado. Me voy a chocar. Lo hice muy alto. ¡Uh! ¿Me tiro hacia abajo? Supongo que sí, ¿no? Es que no sé lo que va a haber aquí. Ah, bueno, ahí vía. Voy a meterme aquí, de todas formas. ¿Qué coño es esto? Me tiene que llegar un montón... No sé qué me estás poniendo. Me tiene que llegar un montón de cosas entre hoy. Bueno, estos días, en general. Pero... Hasta que no tenga todo, no puedo montar nada. Con lo que da, tampoco igual. Vale. Vale, un gusano. No era mi intención hacer eso. Tío, me voy a morir aquí. ¡Ah! ¡Joder, de verdad! A ver... Tengo cero pasta con lo que da bastante igual, pero... Esos pechos son los que por ahora me han parecido más... Difíciles, hasta ahora. Y no es el mejor momento para meterme contra ellos, la verdad. Eh... Para abajo. O sea, me ha dado tanto igual porque tenía cero dinero, pero... Tío, que yo llegaré arriba. No, pero... ¡No, pero! Ha frenado antes de cruzar y luego ha seguido rápido, tío. He frenado aquí y ha seguido rápido el hijo de la gran puta. Pero, ¿qué pasa, tío? No me gusta que me hagas esto, tío. Por favor. Yo te lo odio. No está bien esto que te has ido. Tengo que haber seguido y ya está. Pues ya me lo conocía el camino, pero, joder. Estoy inseguro respecto a los altos estos. Vale, ya consiste en no morirse aquí. Alma, ¿vienes? No me caes bien, mosquitos de mierda. Vale, uno menos. Espera aquí. ¡Pero, por favor! ¡Qué asco, coño! ¡Ay, de verdad! ¡Me caes muy mal! Vale. ¡Eh, cosas! Vale, llegan cosas. De hecho, paquetes en plural. Con lo que... Cosas. No, no es carta mágica. Son, o sea, movidas que he comprado para el streaming. Me tienen que llegar 800.000 cosas. O sea, tengo la cámara aquí. Tengo la... Del puto objetivo. Tengo la batería, pero es que no la quiero enchufar. Podría enchufarla con la... Con la capturadora que tengo portátil. O sea, la que no es... Interior. Interna del PC. Ese capturador me da un poco de problemas. En tiempos recientes. Entonces, no apetece. A ver, dame un segundo. Pontear por si tuviera que dar... Datos privados. Como el tamaño de mi polla, por ejemplo. La que no es interna. Lo entendéis perfectamente. La que no es interna. Me cago en mi puta madre. La que no es interna. Es que no sé qué cosas me faltan. Es que son muchas cosas. ¿Debería que tenemos ahora mismo aquí, dejar todo lleno de cajas abiertas? No. 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 ¿Por qué compra cosas y las manda aquí? ¿Por qué? ¿Por qué los putos? ¿Qué pasa? ¿Cables? ¿Los brazos más que estos son brazos? Vale, creo que todo lo que voy a llegar hoy Esto es el brazo este también Es que hasta que no tenga Eh, cosas A ver Hasta que no tenga Tengo que respetar desgraciado Coño, que compran cosas y vienen aquí Hasta que no tenga Todo No puedo montarlo del todo, o sea que da un poco igual Os ha gustado el unboxing, está guapo, eh Ey ¡Ah, ah! ¡Es malo! Tengo bastantes preguntas ahora mismo ¿Debería matarlo? Es que, o sea ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Que su padre me regala cosas Que son buenos, ¿no? Es que si lo mato igual Tengo un problema algo con el otro bicho Pero hijo de... Pero vamos a ver No me gusta esto que estás haciendo Pero vamos a ver Pero hijo de puta Pero que esto es ilegal Es que no sé si debo matarlo o no O sea, da mucho asco, pero... Bueno, tengo cero puto dinero Me da igual Me puedo estampar cinco veces Aparte que le meto cero puto nocap Comparado con bichos que rusean Le meto mucho menos nocap Que otros bichos que rusean Es horrible Yo imagino que tengo que matar Imagino que tengo que matarlo Ese puede saltarlo De base, siento Siguen estando los dos ahora Que dan por el puto culo Me son de los cojones Suena a otro bicho, eh Suena a un... A todo esto Que no he dejado alma ¿Dónde está mi puto alma? Aquí Ahí está No me hagas esto ahora Joder, me cago en mi puta estampa Vale, estoy curado Con lo que me da igual Para luego los bichos estos, ¿o no? Da mucho asco Pero tío, es que no puedo Con estos putos mosquitos de mierda O sea, entiendo que soy malísimo Pero es que es... Es que es ilegal Suena a otro por aquí Vale, hay otro Joder Tengo mucho miedo De volver a donde La base de estos pagos No te voy a engañar Pero hay que hacerlo O sea, imagino que Sigue siendo colega El este me va a seguir Bando dinero Esperamos Antes he frenado así Y me he hecho la trampa, tío Una puerta de piedra Con una cerradura simple No tengo llaves ni hostias, ¿no? Si no, supongo que lo haría automático ¿Esto baja si estoy aquí? ¿O no puedo volver? Vale, sí baja Yo estaba aquí antes, entiendo Ah, coño Esto es el puto pueblo ¿Y cómo llega hasta arriba? No sé Buenos días Sí, hasta luego A curarme Se va a sonrojar otra vez Si bluses Yo he estado aquí antes Vale, quiero volver a Estar aquí antes, es cierto No he dicho mentira Quiero ver El pavo de los gusanos Y la zona de las plantas Ambas dos cosas me interesan Me va a echar mierda este tío Me va a pegar un puñetazo Entiendo que no, ¿no? Que no es culpa mía lo que ha pasado Son mímicos y ya está No pasa nada Madre de Dios Madre de cuántos he salvado Pero cuántos he salvado No, 600 ñapos Tampoco es tanto Llevo unos cuantos, tío Llevo casi Como la mitad de los que se ven en pantalla Lo de las plantas es Centro verde Me renta más y de todas formas En ciervo, supongo Que otra cosa No, imagino que no es la mitad Ni de coña Porque llevo poco tiempo en juego Pero de los que se ven en pantalla Llevo la mitad Esa afirmación es real Se quiere decir Tiene sentido Que se Eh, había Ha pasado algo Ha habido el sonido Ah Pensaba que iba a hacer algo más ¿Cuándo has investigado La ciudad de las mantis? No sé ni qué cojones Es la ciudad de las mantis, tío No sé de qué coño Me estás hablando Vi una mantis comiéndole el agujete A la... Ah, bueno, es verdad El agujero gigante Pues mira, ahora tengo que hacer Toco, 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 toco Es que ahora que tengo el salto Quiero ir a la zona que me dejé antes O sea, es el problema Es que hay 25.000 cosas que hacer Entonces Sí tengo linterno Lo de las plantas Esto Hace mucho tiempo Que lo dejé a medias Porque no podía hacer el salto ese Entonces Ahora voy a hacer esto Porque me acuerdo Desde que lo encontré Es que esto está a medias Está lodo La idea es aquí bajar todo lo posible Eso lo abrí ya, ¿no? Eso lo hace Pero estoy jugando a clean Hay juegos que me he cargado Literalmente Pero estoy jugando a clean Coño Estoy teniendo una room Bastante sana No ha habido ningún bug Todavía game breaking Que mira que me ha pasado En otras cosas Pero Para abajo Entiendo Y aquí Disculpa Vale, eso sí Pero la de antes No me ha dado ni de coña O sea, pero ni de coña Me niego La primera la ha hecho perfecta Y estoy ahora pasando mal para asaltar Y la primera la ha hecho perfecta La he hecho de sobra Ay Es que la primera la ha hecho bien ¿Por qué tengo que repetir esto, tío? Esto va a dar asco Esto va a dar asco Todas las putas veces que lo haga Me voy a morir aquí Pero 50 veces voy a curarme Arriba no puedo subir Hasta que no corte eso Voy a matar a algún puto bicho de mierda Porque no No pinta bien esta zona No te voy a engañar Pinta bastante regular Tienes un dash Joder, tío Primera noticia que tengo De que tengo un dash No me he dado cuenta hasta ahora Habiéndome estampado Ahora sí que tengo que tener más cuidado Pero es que La primera me niego a creer O sea Si pega por el lado Cambia del sprite del puto bicho Porque claramente El bicho que me ha dado a mí Yo no he estado ahí Pero bueno A ver si lo hago bien En plan, no me ha dado esa mierda O sea, no Que no me lo creo Es que pega por el lado Pero visualmente no lo parece para nada Pero loco Pero loco Pero loco Estoy enfadado Igual no se habéis dado cuenta Por la forma perfecta En la que mantengo la compostura Pero estoy enfadado Es oficial Por la forma perfecta No me haïno No me haïno No me haïno Vale, ¿ahora qué cojones? Tengo que seguir recto por arriba, entiendo, ¿no? Ah, vale ¡Ah! Se está pensando si podía hacer la carga esa en el aire, pero entiendo que no Pero, loco Pero vamos a ver Me disculpas No, no quiero pegarte Pues en caso tengo que volver por ahí Es que no me, no me, no me, no Y vuelvo a estar aquí ¿Por qué? ¿Por qué he perdido uno de un movimiento? De lo que haya avanzado O sea, a mí me pide el cuerpo saltar Pero entiendo que tengo que hacer Dash y pegarlo desde arriba Pero voy a saltar y ya está Porque no conozco el camino que hay delante Pues mira, sale bien ¿Me va a llevar esto a abrir lo de antes? Supongo que sí, ¿no? Tengo que probarlo porque si me abro el camino ya Me ahorro todo esto la siguiente vez Que te ha que venir Tiene que tener pinta de que sí Me voy a posibilizar con un bicho porque tengo un puto hit de vidas O no tengo... Vale La movida es que no sé si puedo subir por aquí La verdad Pero bueno Puedo volver al menos ¿Cuál era como me curo? Es la pregunta Pero que me haya un boss me va a puto crujir ¡Qué susto! Eso es bueno, entiendo Un huevo podrido Vale, desde aquí como cojones subo ¡Ja, ja, justo! Sigo sin vida, como dato ¡Uh! ¡Joder! Vaya banco de mierda por otra parte, pero Curao Bueno, solamente es para estar aquí y hacer el respawn y ya está Ahora vos o alguna mierda, supongo ¿O no? Señor, qué pinta Un visitante, ahí está por ahí, pequeña Larva Como que Larva, te pregunto Cuidado, pues quizá como yo tienes un sonido de descubrir nuevas cosas ¿Qué te he estado ofreciendo? Soy señor de la vida, fue maestro de aguijones Y mi única meta era hacerme más fuerte y personalizar mis habilidades con el guión Con el aguijón Porque soy tonto O sea, que amigo de maestro de aguijones Pero ese sentimiento se lo llevo en el tiempo Ahora busco una nueva vocación Y el niño de alma Y me haga querer avanzar O sea, aparte de mi tiempo recluido Tratando de dominar el arte de la creación, la pintura, la escultura Estas disciplinas me hacen disfrutar de otro modo No pareces muy cómodo con el auto Busca ese aseo, el maestro de aguijones Es un niño para aprender un arte del aguijón Tres veces insistes ¿Y quieres que me pegue con él? Me va a partir la puta cara, ¿no? Me han puesto respawn antes Me va a partir la puta cara este pavo Me va a puto a reventar Efectivamente Ah, no, está pintando What? Mantén X Si le dices que no, te quedas sin tener esa habilidad de tomar por culo Madre ¿Me sirve eso para romper cosas? No, solamente pega para el lado Te pinta algo como un cráneo Ya, tiene pinta de ser un poder bastante de mierda, la verdad Porque lo de que tengas que estar un rato cargando Es que ese rato prefiero usarlo que en curarme, probablemente En casi todas las putas peleas, imagino O sea, no se me ocurre una situación en la que me apetezca más hacer esa mierda que curarme La verdad La parte buena es que la vuelta es rápida Vale Oh, ya está hecho eso Me quedaba el agujero de las mantis No me acuerdo de más zonas Es que seguro que hay más zonas que pueda hacer con lo del salto este que antes no podía, tío Pero no me acuerdo Así que me voy a volver a lo de las mantis En cebra caballo En cebra caballo, tío, ya está Joder, increíble Ni siquiera lo mato de una Mete dos hits Joder, me puedo morir De putísimo retraso que tengo Con calma Ah, vale Me está haciendo la reina, era, creo Creo que era aquí No estoy todo seguro, la verdad Si, no, no me contéis No me spoileis cosas A ver Al diamante, sí Tengo una vuelta de la hostia Pero bueno, supongo que es el camino más cercano No he mirado si había mapas nuevos en la tienda Que no sé O alguna mierda Pero solamente me vendía lo de ¿Qué? A todo esto Todavía no sé cómo se hace lo de poner En el mapa los O sea, tampoco lo he probado Pero tiene que haber forma de dejar Señas yo en el mapa Que me compré la mierda Para poner yo Me compré yo lo de poner por el mapa Y no sé cómo cojones se hace O sea, no sé Debe ser que soy subnormal Va, sí, bueno Vale Se ve así un mapa Vale En algún momento lo utilizaré, supongo O sea, debería costumbre utilizarlo por marcar las cosas Porque ahora que ya sé Porque ahora que ya sé En plan Cuando he desbloqueado alguna cosa Si hubiera marcado Pues aquí necesito tal cosa para avanzar Aquí necesito tal otra cosa Pero era un cristo de camino Pero no lo he hecho Porque no sabía hacerlo El mapa es del menú Manténla leve No sé qué quieres cargar Por aquí, ¿no? Sí El menú LT ¿Qué coño quieres que haga el mapa? Es que no sé qué cojones quieres que haga Ya está, está el mapa abierto Abre el menú y ahí le T Acercar ¿Y qué? Sigo sin saber cómo coño poner cosas O sea, no me estáis respondiendo a mi pregunta Que seguramente me lo estoy diciendo Pero que no me lo estoy diciendo O sea, yo compré La cosa es que yo compré Unos marcadores Que entiendo que son Para poner marcadores En el mapa Lo pone en pantalla, hijo mío Marcadores Ah, ya está Gracias No lo voy a usar nunca Vale, voy a ir hacia abajo En algún sitio Los puto reviento ¿Qué pasa? Otro más Pero bueno, pero bueno, pero bueno Hasta luego Tenía una silla aquí cerca, creo Mmm... Debería sentar... Debería sentar en la silla esa En el banco de aquí cerca Venga, para no dar toda la vuelta luego Aunque tampoco ha sido mucha vuelta realmente De puto estallo De puto estallo, ¿qué pasa? Uy... Otra vez fue el centro de la tribu de este pueblo No, parece un poco de... Los extraños, por decirlo de alguna forma Aunque no, los salvajes pueden existir mal Que flotan el aire Y no, obviamente, los restos inferiores Este es su honor Aunque también sus letales tradiciones Entonces, ¿es bueno pegarles o es malo pegarles? La tribu de Oguijón Roma Podría ser inadecuado He nacido cerca La antigua capitán de Jalú En este vídeo Que ahí vive un forjaguijón Es porque ese viejo bicho Y quizás te resulte mucho más sencillo avanzar Disculpa ¡Guau! Es el momento de utilizar el mapa Que vaya a la capital de no sé qué cojones No sé qué me estás contando Bueno, que yo voy a sentarme en un banco Me recuerdo Pero, loco Me está tomando por culo Pesa de mierda Para abajo Hasta luego Pero, 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 pero Eso a la polla Está un poquito más cerca esto, también te digo Increíble ataque, tío Increíble Allá abajo estaba lo del gancho, creo Vale 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 vale, pues a ver que hay aquí, ojo en la misma zona, ahí tengo mapa de ello vale, cae guay por los dos lados no quiero dejar mierda por el aire, quiero ir limpiando todo tranquilamente y mirar todas las zonas bien pero, 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 pero vale, es un camino más para bajar entiendo que todo esto es bueno hacerlo o sea, debería ser bueno liberar caminos, ¿no? vale entiendo que es una cosa positiva liberar caminos todo el rato, no sé es que me da como cosa, viendo como es, como es este sitio pero, hijo de puta pero, pero bueno, hasta luego pero, era necesario o sea, bastante ilegal lo que acabo de hacer ese señor un momento, le ha dado la palanca, pero la palanca va a estar para el otro lado pero que puta rata, ¿no? ok un poco abajo, no tienes que más me han vuelto a fauner estas mierdas ey no me ha intentado hacerle eso eh, ¿puedo llegar ahí? ¿desde donde estaba antes? aquí he estado ah, coño me cago en la palanca me cago en toda puta estampa asqueroso vale tiene que haber camino por ahí en la también quiero matar a ese bicho quiero limpiarlo todo bien a ver pero loco me caeis muy mal es que estás con el hueco este es que estás con el hueco este y ahí no hay poco o sea, hay poco espacio para esquivar ¿por qué sigue las alertas de los bits y las quité, eh, tío? porque no funcionan es una persona cuqui y tus tutores de maquillaje me han salvado más de una tienda ¿verdad? gracias, coño, me alegro Mark The Cleaner gracias por esos cuatrocientos triángulos, loco ¿como se abre? ¿como llegó ahí? desde abajo vale torre mía eres una bellísima persona gracias por suscribir toma más dinero el mes que viene más aún te lo prometo jajaja jajaja así da gusto ah no me quiero morir vale, creo que está todo abierto falta lo que me ha cerrado en la puerta o sea, en la boca del otro pavo pero no puedo hacer muchos respetos estas peñas son gente noble peligro, cuidado he matado a todo ese puto pueblo me odian desafiar le fucking go imagino que hasta que no tenga el igual no tenga que meter aquí con cero puto o sea que necesito el oh imagino que necesito el el aguijón ese tocho que me han dicho y tal vamos a ver eres muy rápido no me caes bien nooo quería pero porque me has cambiado de ataque hijo de puta me has cambiado de ataque bastante ilegal eso eh que yo me la sabía que quería curarme me ha hecho cabrón pues me muero bastante ilegal eso tío porque me cambias de repente o sea si hay como una fase diferente porque te partió la cara o algo así lo entiendo pero que de base de repente cojas y cambias el puto ataque porque si me haces dos veces un ciclo y lo cambias bastante ilegal eh la parte buena es que no tengo nada que perder así que puedo seguir pegándome con ese bicho hasta pasado mañana hasta luego hasta luego osea por poder puedo intentarlo 5 horas seguidas aunque salga mal las 5 en plan es gratis osea me ha dicho el pavo este que había un arma mejor o no se que con lo que entiendo que debería ir a por ese arma pero sabes donde esta el challenge no me acuerdo que hay por aqui entiendo que si sigo por aqui llego mas rápido abajo hey que pasa loco ¿Mi alma? ¿Hola? ¿Dónde está mi alma? ¿Qué no está aquí? ¿Dónde coño está mi puto alma, tío? ¿Pero por qué estás aquí, coño? Ven aquí. ¿Es buena idea hacer esto? No, pero me apetece. O sea, imagino que estoy convencido de que la idea es que el pausa te diga no vayas y entonces tú digas ok, no voy. Pero tengo opción a intentarlo. Quiero intentarlo. Es que antes me he hecho dos veces en el mismo ciclo pues he pensado que era así automáticamente siempre pero no lo es. ¡Ay, no! Le voy a pegar un ataque en cada puto ataque que hace él. Solo uno. Pero loco. Igual cura si es una mala idea en general. Contra esta gente, ¿sabes? Consiste en esquivar 100% y luego... ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste por arriba? Bueno, había que intentar hacer dos putos. Igual tengo que hacerle lo del ataque en el círculo. Que tenga un huevo. Dado que no lo puedo curar. Porque es ilegal. Es que no sé si se puede pegar después de que haga eso, tío. ¡Ah, qué mal! Soy tontísimo. Podría que haga eso. Esta gente aguanta con muchísimo, ¿no? Bueno, por pegarle. Ah, pues sí que puedo. Joder, qué malo soy. Estoy confiando en que le puedo esquivar directamente sin hacer dash, pero no puedo. O sea, mierda a veces no puedo en la carga hacia abajo. ¡Fuuuuck! Venga, vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué mentira más grande! Una vez más. Me lo puedo cargar. O sea, no es la vida que tiene es el problema, pero por poder creo que me lo puedo cargar. Ya tarda cinco años. Pero por poder creo que me lo puedo cargar, tío. En plan... Son ataques como muy evidentes lo que hace cada uno de ellos. O sea, es aprendérselo a hacerlo bien. Gran parte de ellos lo he hecho bien. El problema es que cuando no lo he hecho bien me he muerto. Pero más allá de eso, lo he hecho bastante bien. Usa la magia para pegar. Que no me sale de los cojones. O sea, ya lo he dicho que probablemente debes usar la magia para pegarle, pero es que me estoy aprendiendo los ataques. Déjame tranquilo. Lo he dicho yo, en plan... Debería hacer esto porque no puedo curarme. Entonces, estoy me gastando de energía, pero déjame que me aprenda las cosas, ¿no? Ya la usaré. O sea, tranquilos. Y decir, tenéis prisa. Una vez más. Estamos en la de siempre. Tenéis prisa. Porque yo no. Puedo pasarme esto a la primera o a la decimoquinta. Me da bastante igual. O puedo hacer lo que debería hacer, que es no pasármelo ahora. ¿Sabes? Ese también es una buena opción. No sé por qué está este bicho aquí esperando. Pero vamos a ver. Un trozo de mierda. O sea, ¿de qué más, tío? Bueno, la intención es esquivar y pegar. Curarse es... Solamente puedo curarme si eso, en el del ataque circular, si lo pillo bien. Pero es que me cuesta mucho para decir si va por arriba o por abajo. Entonces, tengo que pillarlo perfecto. Me cuesta un puto huevo. Es más fácil. Tengo que alejarme cuando va a hacer esa mierda. Fuck. Es que me ha costado mucho pillarle el tiempo bien para hacer esto, tío. Cuando está en el Nash, ¿cuándo toca hacer Nash? Quizá. Vale, he hecho Buriparte. Joder. ¿Por qué si me está siguiendo bien lo otro? ¿Por qué intento más cosas, tío? Cuando realmente no estoy en mi elemento. Vamos con Calva, con el aprendizaje. Y ya llegará el momento de hacer más cosas, ¿sabes? Tengo una buena idea. La de abajo me cuesta mucho esquivarla. Parece que sale más rápido que la otra. No sé, eso era yo que se mueve. Joder, qué mal, coño. Tengo que darse algo más cuando va desde arriba. Pues si suelo con caminar le puedo esquivar la mayoría de las veces, entonces. Me da un poco de pereza darse a. Fácil. Coño, dos ahora. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. No, tiene que pegar pa'l lado. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Eso es ilegal, eh. Eso es ilegal. Eso es ilegal, tío. Buah, está guapa esta pelea. ¿Me los puedo hacer? Creo que me los puedo hacer, pero es jodido de cojones hacérmelo. O sea, en plan... Es que aguantan un puto huevo. Es ataque bastante puto ilegal, eh. No me jodas. Bastante puto ilegal ese ataque, tío. Buah, lo que puedo hacerles es mi ataque con carga. Que me lo enseñó el Sensei Pintor. Es increíble ataque. Es muy fuerte. Consiste en cargar y pegar al cabo de tres años. Ah, coño. Supongo que es más fácil bajar por aquí que otra cosa. Es que estoy bajando alto por aquí, pero... Tiene buena pinta este descanso. La mía alma. Esto es tuyo, pavo, que llevas. Lo que no sé es... Ay, de verdad. Tenía que saltarle y ya está. Y pegarle desde el otro lado y eso. Lo que no sé es si va a salir la pelea entera solamente los dos últimos. Entera. Voy a darle un try más y si no me piro, yo creo. Esperamos. Como concepto está guay pegarse con él siendo débil. No, 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 no. Se pone más abajo, eh. Coño, soy gilipollas. Me acabo de dar cuenta ahora. Su posición te marca hacia dónde va a ser el círculo. Espero. Aunque luego han cambiado cosas. Esperamos. Sí. Vale. Estaba tan nervioso de intentar esquivar todo y tal que no me he dado cuenta de eso antes. Ah, fuck. Joder, Dios. Me salta aflo. Tontísimo. ¿Qué te falta, tío? ¿Cuántas vidas tienes? Me cago en Dios. Joder, Dios. Joder. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, pero, tío. Le toca al cuerpo. No se me ha hecho daño. Es que al ataque le toca al cuerpo luego, por gilipollas. Pero vamos a ver, porque de repente el ataque se es diferente ligeramente. Está un poquito movido el círculo, tronco. Me he quedado muy encerrado en la esquina. Voy a morir. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es que no puedo esquivar eso ya. No, pero salta. Ay, tarda mucho la animación luego. No, me he curado ahí. Pero va a dar. Uf. Que tiene que estar cerca. Le va a dar. Madre del amor hermoso. No, 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 no. Con calma, con calma, con calma. Que lo tengo. Joder, chaval. Ha estado guapo esto, eh. Esta pelea me ha gustado. Poca broma, tío. Joder. ¿Queda más? Poca broma, tío. Uf. El logro ha sido respeto. Como concepto. Respect. El logro que me han dado por pasármelo. Nido profundo. Un trozo de cara ahí arriba. Supongo que puedo subir luego desde algún sitio, ¿no? Para eso. Me está dando como cosa romper las... Esto te ha quedado. Romper las plantitas de luz. ¿Qué haces este de gracia? ¿Qué haces aquí cornifer, loco? Devuélvete, ¿qué me estáis diciendo? Ciego. Bueno, ahora volveré a lo que sea, coño. Bueno, que te cierre la puerta. Ahí, por favor. Espérate, que estoy hablando con este señor. Este me va a dar criatura de todos lados. El par de abajo. El par de abajo. El par de abajo. El par de todos. El par de todas ellas. ¿Se han crecido este de mi cuerpo para bajar? ¿Se han crecido mi mapa? Claro que sí. Esto es zona entera, ya. Si es zona entera, sí que tengo que volver. Porque claramente me he dejado cosas. ¿Pero cómo subo ahí? ¿Qué es lo que me estáis diciendo? ¿Tengo que hablar con ellos? ¿Es lo que me estáis diciendo? ¿O qué pasa? ¿Qué cojones queréis que haga? ¿Que vuelva? ¿A dónde? ¿Soy sublo, hermanos? O sea, me habré dejado algo, sí. Pero no sé. Aquí no hay nada. En plan, está esto, pero no sé cómo llegar ahí. Con lo que me da un poco igual, en plan. ¿Qué me he cargado? O sea, no puedo cargarme el techo este, con lo que me da un poco igual. No puedo hacer nada aquí. Y no quiero cargarme las plantitas. No sé si tengo que romperlas, pero me sale mal. ¿Que me vuelva a dónde? Bueno, este pavo tiene miedo. Quiero llegar ahí, pero es que no sé cómo romper el suelo hacia arriba. Estos son bichos. Es que todo esto es zona. El trozo de cara me gustaría pillarlo, pero no veo el camino para ello. Así que... Pero esto es una zona llena de ruedas. ¿What? No me han dado nada de pasta, todo esto, la pelea de antes. No me han dado mierdas. ¿Qué cojo? Esto ha pegado, coño. Tío, el sonido. Es abrumador. Que me cago en su puta madre. Que agonía. Joder. Aquí no hay, ¿no? No creo que puedo ir aquí en el contrario a los bichos. Y de coña voy de ahí. Da igual se puede, pero no se sirve ese capítulo. ¿Qué tal esto mierdas? Se ha rotado, es si fuera donde me dices. Dejando ir a cosas sin explorar por sitios Y me pone nervioso esto, tío ¡Oh! Es que ahí podía haber bajado Pero había como bruma, me meto ahí Y si me muero me dan por culo a mí Mis clientas almas que tengo Si no, si ya, o sea, quiero decir Si no he visto algo ya lo veré Que da igual Pero que he pasado dos veces Y no he visto la forma de llegar al sitio Pero, 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 pero Que esto es ilegal Que esto es ilegal ¿Por qué me ruñe para arriba ese trozo de mierda? ¿Por qué la vista esta? ¿Por qué la visión jodida esta? Me está como reventando el cerebro Lo fuerte que suenan los, los talados Los trocos Germán, ¿cómo estás haciendo? Vuelven a aparecer en cuanto me los cargo Insta Todo tiene que cuidarnos Vale, ahora me va Pero, 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 pero Pero trozo de mierda O era el mismo O sea, era otro Que se ha metido abajo Te había aparecido por ahí Porque le salió de los cojones Que se ve que es un negro Que cruza rápido ¿Qué está pasando? Ay, de verdad Me está dando Pero, ¿qué pasa, tío? Por favor, que angustia No escucho nada La alerta No escucho nada No puedo escuchar Hasta luego El segundo ¿Qué es esto? Paramos fúngicos Pero es que me he dejado cosas atrás Me he dejado la mierda esa O sea, no sé ¿Qué es este puto lugar? ¡Qué agonía! Por favor, me está dando Mucha angustia esto Basta ya Van dos veces ya Que el juego A través del puto sonido Me destruye el cerebro Pero, hija de Pero, pero, vamos a ver Que si le Pero que se ha muerto el otro ¿No es? Entre esto Entre esto Y las cosas de los túneles De saltar para arriba Quien sí que se ha muerto este ¿Cómo me ha dado? O sea, el sonido Hace que no pueda funcionar En plan, no funciono Me vuelvo subnormal Es increíble Son caberes míos O sea, de colegas Bueno, no se puede ¿A dónde sale esto ahora? ¿Qué pasa? A menos que no hay taladros ¡Ay, mi madre! Pero, hijo de puta ¡Ay, ay! ¡Qué asco de bichos! Te he matado solamente Pues, joder Vale Vale, por aquí no he estado Entiendo ¿Viene un bicho aquí de frente? Es que no lo sé Es que no sé Es que no sé No sé si está por aquí tampoco Pero no sé Pero, ¿de dónde coño salís? ¿Qué pasa? Que es ilegal esto ¿Qué está pasando? No puedo subir No puedo subir ¡Ay, mi! Está dando muchas gustas ¿Quién he salido? ¿Dónde ahora? Uno bajo ¡Ah! Me estaba curando Déjame curarme En paz Vale, esto vuelve a donde antes Supongo ¿Qué pasa? ¿Qué es esta zona, tío? Que vengo a hacer una pelea Putísimo increíble Dejadme tranquilo Vale, esto libera un camino Supongo ¡Ay! ¿Dónde estaba antes? Ah, pues no podía ir por otro No podía ir hacia arriba Tenía que ir por ahí Por cojones Así que he bajado para nada Bien hecho No puedo seguir por aquí Hacia arriba de ninguna forma Bueno, no No Esto es lo que he hecho antes Buena Al menos ahora sí que lo he hecho bien Vale Lo he hecho antes Hasta luego Trozo de mierda ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Pero cuántos sois! ¡Pero qué pasa, tío! ¡Pero qué pasa, tío! Por culo Me se ha quedado Pero me ha asustado en el exceso Si no tengo margenes, más coñadas Pero si vos perlas de arriba es mucho más fácil estos bichos Son bastante estúpidos ¿Qué coño estoy ahora? ¿Eso es todo lo que hay en esa zona? Te hubiera un banco ¡Ay! ¿Soy malos o buenos? Ahora, quiero ir a un banco Ahora hablamos ¡Ah! Por favor Pero por favor ¿Qué pasa? ¿Estoy donde antes? Si ¡Ah! De verdad ¡Ah! Que no hay más camino que ese Bueno, pues hablar con esta gente a ver qué se cuenta O sea, no hay más camino que ese Bueno No sé si que... Es que no sé si tengo que pegarles Pues no sé si son malos ¿Me haces daño? Me haces daño Te voy a puto a reventar, pavo No, pero para el otro lado, coño ¿Tú qué? ¡Ajeroso! Escuchad Os es rabiante, estamos benditos Todos ellos nos tocan, tu calidad nos llena Acabo de cargarme a tus hijos Ah, no me hablas a mí, vale Tío, habla muy alto O sea, tengo un sonido de juego muy alto Soy yo Me quedo loco con lo del... Con lo de antes Pero creo que tengo un juego altísimo Tengo un sonido de nuevo unido bajo tu... Me está jodiendo cerebro Tengo un sonido altísimo O sea, es una locura Me está quitando este pavo que me está dejando sordo Ya está, eso es todo lo que vamos a decir La luz es vida, radiante, pura, brillante Sofocar esa luz y suprimir la naturaleza La naturaleza es suprimida, nos distorsiona, nos molesta Abraza la luz, consigue la unión O, A Pero que dices, putísimo borracho de mierda ¿No dice nada más? Me caben a tus tres putos adoradores O sea, se la suda Algo está Y de aquí no puedo volver a la zona de antes O estoy ciego, que también es una opción Vale, aquí he estado antes en algún momento Tiene pinta No me acuerdo cuándo, pero... Eh... Pues habrá que volver Porque creo que aquí lo he hecho todo lo que podía hacer Entiendo No me he dejado ninguna zona por explorar Creo Es que como no se ve una puta mierda, no sé Pero yo diría que lo he hecho todo Coño Buena, locos Creo que lo he hecho todo a mí O sea, no sé ¿Dónde está la mejor forma de volver esta? ¡Ay! ¡Ah! 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 Pero vamos a ver, hijo de puta Pero, pero, pero Que no tenéis putísima vergüenza Voy a ver la zona de antes A ver si soy capaz de ver ¿Qué cojones os quejabais? Pero yo creo que no tenía acceso a ello O sea, no sé ¿Dónde con esto estoy? ¿Qué? ¡Buenos dineros! ¡Buenos dineros! ¿Para arriba? Hay que ir, ¿no? Es posible ¿Dónde coño estoy? ¿Pero qué es este lugar de mierda? ¡Para bueno! Tengo que llegar hasta ahí Pero... Esto no se puede romper Tengo la forma, así que no Pasa abajo, por aquí Pasa abajo, por aquí ¡Disculpa! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo? No quiero estar aquí Son varios, además Son varios, además ¿Cuántas cosas están? ¿Aquí estaba antes? No, esto no lo he hecho antes Pero solamente es esta mierda, además Ahí está el pavo este Ahí está el pavo este Se tiene que llegar desde arriba Se tiene que llegar desde arriba Entiendo No tengo forma de ir hacia arriba Por aquí O sea, no sé cómo cojones es el camino Y no creo que sea desde... ¿Tengo que hacer algo así? ¿Hay por aquí otro camino? No, no hay nada O sea, me estabais llamando ciego Por no ver algo que... De verdad En serio, hay algo aquí Que es evidente Que no estoy viendo Estáis de putísima coña Porque creo que no hay nada Que sea evidente Igual hay un camino Que no conozco por lo que sea Pero evidente En plan... Está ahí Era para que volvieras No hay nada que ver Ah, vale Pero bueno, esa zona no he... O sea... Creo que la he hecho entera Mejor de dejar la puta cabeza ahí Pero es que no sé Cómo he llegado hasta ahí No sé Si se vio un cagarro Pues podría intentar llegar ahí Pero como no lo sé Creo que he hecho todo eso entero Porque llega hasta lo del sitio Del pavo ese que... Parece tormenta reservado Así que... Para afuera Pero mejor de dejar eso a medias Aunque entiendo Que si en algún momento me dan un poder Para romperse hacia arriba Y saltar más hacia arriba Que ha habido varias zonas Que he visto... Buah, ¿sabes que sería un buen momento Para marcar eso, tío? Es la verdad Siendo sinceros Después del éxito De la pelea esta No sé ni... Ni qué coño hacer Pues esta pelea es increíble Nada de lo que haga hoy Jugando este juego Me va a llenar Como me ha llenado esta pelea Me ha parecido la polla Me ha parecido la hostia Que zonas me quedan a medias Por fuera O sea que... Estoy intentando recordar sitios Que con el dash largo Puedo hacer algo Pero es que no me acuerdo, tío Es que no me acuerdo No me acuerdo de más sitios Que haya dejado abiertos O sea que tuviera algo Que no pudiera hacer Porque no tenía el dash Pero ahora sí No me acuerdo Pero seguro que ve alguno más Voy a mirar un poco más en la zona En lo que pienso Voy a mirar un poco más en la zona esa Por si me acuerdo de algo más Que me ha dejado medias Toco, yo humillé a vuestros putos líderes ¿Por qué me seguís pegando? No lo entiendo O me ha hecho una reverencia Espérate Que igual no me pegan ¿Me está pegando? ¿Me está haciendo una reverencia de respeto? O de agredir Un momento Me siento bastante mal Lo he matado a un puto bicho Ha sido sin querer En mi defensa ha sido sin querer Esto me parece la polla, tío Que al logro sea más respeto El camino que antes me ha cerrado Todo estará abierto ahora Entiendo Buenas tardes Esa es, Dios Sois tontísimos Hasta que quiero decir Lo decíais como si hubiera algo que hacer allí Pero allí no había que hacer nada Y ya me he dado cuenta de forma natural de esto Es que no sé Que es cortito pero piensa Eres un puto desgraciado Me he muerto por hacerte Por leerte como me insultas No sé cuánto, me parece que vosotros En plan Esperéis que vea el juego desde los ojos Que alguien que ya ha jugado Que no es el caso Yo estoy jugando de nuevas Entonces, hasta que no veo a otra mantis Que me mire y me hace una reverencia No me doy cuenta de eso, tío O sea, que os den por el putísimo culo Sinceramente ¿Qué coño me ha dado esto? No me doy cuenta ¿Una mierda de estas o algo de eso? En plan, en mi experiencia desde cero No sé qué cojones esperar de nada Sigo sin poder saltar hacia arriba en esto O sea, que tiene que haber algo que me falta todavía, tío Para un talismán ¿Esto? Marca de Orgullo Concedida libremente la tribu de las mantis Aquiles a los que respetan Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador Lo que permite golpear a enemigos desde más lejos Cuidado, pero son tres putas marcas, tío Son tres muescas Es un huevo, coño, un banco Es un huevo Tengo que poder llegar a la zona de... ¿Cómo me acerco, tío? No me puedo acercar A lo de la máscara desde arriba Con lo que entiendo que es Desde aquí encima del diamante Y es el turnercillo que sube Que está sin explorar Entiendo que es eso Si, no, si imagino que debe ser la polla Pero que ahora mismo no puedo darle uso Joder, de verdad soy tonto del culo Te pago haciéndome la reverencia En plan... Ahí llega El que derrotó a nuestros líderes Y es un putísimo retrasa Si, he dejado un est Otro más Joder, chaval, pero este lugar Vale, me debería ir a comprar No sé si tengo que comprar cosas ahora mismo Pero tengo pasta para tirar un puto puente O sea que... Entiendo que ha sido jugadón cargarme a esta peña, ¿no? En este punto de la partida Porque me acaban de dar Ciento y la madre de cosas, ¿sabes? No creo que coño me hijo de Cornifer Solamente me acuerdo de lo que me dijo el pavo de... De la mejora de arma Por aquí cerca Lo de Cornifer no sé qué coño me ha dicho Hola amigo Podría haber curado ahí en verdad Les he dejado sin comida para limpiar Me está dando un impulso Cada vez que veo un de estos De pagarlo un puñetazo, tío Ya me han entrenado a tener miedo todo el rato Por ahí Bueno, que esta gente que... Les he dejado sin comida, ¿no? Les he dejado con... Habiéndole explicados una elección Soy mejor que vosotros Soy vuestro putísimo líder ahora No sé dónde está Ya me lo encontraré de forma natural Por aquí Por aquí Me lo hago para romper suelo O mierda O ni para eso Consigue alma al recibir daño Es que no puedo seguir por aquí, tío Y van varios sitios ya Marca ese sitio Que no me sale de la punta la polla Marcar cosas Debería hacerlo Efectivamente No lo voy a hacer Eh... ¿Qué zonas? Puedo hacer Nido profundo Creo que lo he hecho entero Porque lo que se ve lo he hecho entero Espérate Ah, no, me queda un camino hacia abajo Y uno hacia la izquierda Joder, pues ahora quiero eso ¡Ah! ¿Cómo no me ha dado eso? Mientras llegan esos caminos Que no sé si he llegado antes La verdad No tengo ni zorra Que os acabo de ver ahora Igual no sé Igual los he hecho O sea, igual he llegado hasta ahí Y me he dado cuenta de que no podía seguir o algo Pero... Ahora mismo no me acuerdo de lo que he hecho ahí En realidad debería volver Es que me voy a morir Y voy a perder todas estas almas Debería ir a comprar Buenas tardes Buenas tardes Ay... Debo tirar Cruzar las siguientes zonas Ya volveré a por esto Cuando entienda como se coge Que no es el momento ahora mismo Más dinero todavía, tronco Vale... 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 no hay nada aquí vale, aquí no puedo salir a ahorrar hacia abajo habrá que ir entiendo que tengo que meterme aquí antes de avanzar camino allí, pero es que no se lo queda coño de la puta madre, pero que hace es que esto es ilegal, tío no hay nada más aquí es que diría que la piedra abajo parece que se pueda romper pero no creo que, o sea, quiero decir no hay forma de romper eso sin morirme, o sea que no tiene sentido una mierda, vale tengo que seguir, no sé a dónde me lleva esto, pero me convence regular esto de estar completamente a la merced del juego en donde quiera llevarme, sabes porque hay un tío, porque estoy yo ahí o sea, me acabo de ver, quiero decir esto me voy a llevar a donde las máscadas no estoy por debajo coño, me voy a llevar a donde las máscadas ¿está por aquí el pavo que soy yo? eh estaba aquí si me quedo aquí si hay la polla que me viene a pasar por arriba ahora aunque entiendo que no soy yo si me tiro ahí no puedo volver debería explorar el otro camino antes si me tiro por aquí ¿puedo volver? sí no es un buen camino para volver no, verdad es completamente a la merced del juego lo que quiera el juego o sea, no puedo hacer nada no tengo más opción que seguir hacia adelante creo o sea, lo que me haya dejado algo que no he visto o alguna cosa así vale ¿esto es aquí estado antes? o está en un sitio igual con el mismo fondo está en un sitio exactamente igual el fondo era el mismo solo para que los he dicho de la primera zona o de la segunda zona el otro lado tengo más pasta de la que me siento cómodo teniendo sin usar fue lo máximo que he barrado hasta ahora en el juego la mierda esta no he llegado a poder utilizarlo todavía es que no sé si ahí arriba ha estado no, ahí arriba no está esta zona es más tranquila que la de antes no tiene sonido todo el rato perpetuo de peña pegando cojones el cadáver con jirapis y un garpías me ha salido en lo de los monstruos me ha pegado con un bicho de esos gigantesco, ¿no? y haga mantis señores mantis son los líderes relativos mantis y son los mejores guerreros portan finas lanzas aguijón atacan negociada al rayo yo les he reventado el puto pecho garpías ah, vale, son los que corren coño es que voy cagado ya vaya a donde vaya, tío todavía no hay caminos ocultos esto este es el que vengo ahora, ¿no? si hace ese camino para nada para liarte esto es malo, ¿no? claramente me falta algún tipo de poder no hay nada en esta zona, entonces hasta que no tenga esa mierda no puedo pasar por aquí yo no puedo seguir capadero, entiendo no me gusta esto me he dejado un camino arriba fuck quiero ver si puedo llegar a explorarlo me parece la pena esto que estoy haciendo no creo que pueda seguirles por ahí lo que sí es ¿y esto qué coño es? el... la ranura abierta vete a tomar por culo ¿por qué no me dejas usar mi puta mierda de ranura? ¿qué pasa, tío? segundo de estos que encuentro que no puedo utilizar no puedo darle a esto no funciona o nada bueno, al menos en contra esta mierda vale pero por la derecha se puede subir si joder buena coño no se me viene a una porfa que agonía de sonido te lo juro ey, me deja una cosa ahí de picar coño vuelta creo que se llega desde este lado ay, de verdad efeciano los dineros tampoco lo tengo buenos días yo no oigo nada te lo juro o sea, es que es horrible tengo que pasar por encima de ellos pegándoles que minta, ¿no? pero súbete pero súbete que eres imbécil no te hagas dos tics de daño, además ay, de verdad me voy a morir aquí pero, 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 pero vamos a ver nooo como voy a darse hacia abajo ahí me cago en dios no pasa nada me ha controlado todo como coño dasse hacia abajo ahí, tío en serio pero, pero, de verdad es que ahora me hago dos hits por gilipollas estoy bastante seguro de que no estoy haciendo eso estaba yendo hacia ese lado sí eh, disculpa es un puto banco banco se ataspeta trozo de mierda a la derecha vale ¿dónde coño está mi alma? adelante ¿va a estar a mitad de la zona? ¿dónde coño? porque está en mitad de la zona, tío bastante ilegal que estés aquí te lo digo pero bueno pero ¿cuántos hits? pero ¿qué está pasando, tío? o sea, ¿qué está pasando? ¿cuántas veces le da al otro? ¿qué está pasando? tengo que pegar hacia abajo para darle al bicho y tengo que saltar hacia la derecha y el margen que te permite es una putísima mierda me voy a volver a morir me voy a volver a morir, da igual voy a parar aquí joder, puedes ir más lento tengo que salir de aquí tengo que subir encima tengo que ir saltando encima de su cabeza usar los ascensores dime que se recarga la mierda esa, please no me salta recto no sé no sé con qué joder de abajo que es ilegal es ilegal ¿por qué salto menos, tío? ¿por qué peso más cuando estoy aquí arriba? salto menos salta o sea, es que me lo estoy imaginando o el último tramo se acerca más a la cabeza del bicho porque parece que pese más o sea, es que es ridículo te lo juro o sea, parece que pese más ahí arriba parece que pese más es ridículo o sea, no lo entiendo me voy a morir estoy en toque o sea, me da igual ey si no, si el bicho lleva subiendo todo el puto ascensor el bicho va a una velocidad estable o sea, no me vale que el bicho sube está subiendo a una velocidad estable el bicho todo el rato y de repente ahí salto mucho o sea, me alejo menos de él pegándole no tiene ningún sentido me da a ver, habría que mirarlo pero te lo juro que me parece que es en plan artificial rollo que lo han hecho lo han forzado un poco para pillarte de forma bastante fea imagino que sigo sin tener más opción que seguir el camino que me están marcando sí, no, pues ya está zona completada mmm volvería al banco para curarme pero bueno, sí qué cojones bueno, para qué si me muero estoy al lado no hay nada aquí no, no hay nada aquí parece que hay camino ahí arriba no hay nada más todo esto ha sido para eso ok me dice más la... es que no me quiero morir porque quiero recuperar aquí no pierdo con todo el dinero que tengo que no es poco vale antes ha salido un bicho aquí no quiero que me dé vale, bicho me queda ver el camino de donde antes hacia la izquierda que imagino que comunicaría con lo que voy a hacer ahora no hay nada no tiene pinta hay un camino hay un enganche de arriba vale y esto qué hay forma de identificar los gusanos buenos de los malos los mimics o simplemente te pega y ya está porque al de antes yo no recuerdo haber visto nada diferente ni remotamente a ver quiero decir soy yo sí soy tengo mucha pasta si esto es un boss o algo así me va a dar un poco por culo no soy va a sonar algo atrás pues más dinero igual debería pillar de una puta vez la mejora de daño con la que tenía que haberme cargado la mantis antes de pegarme con mi puto clon que imagino que sí que llevará eso y me va a reventar pero también puedo no hacerlo ¿sabes? no paro de verla el pavo me va a pegar con mi puto seguro entiendo por aquí he venido por aquí he venido hasta luego he mirado el otro lado antes ¿de aquí vengo, no? sí no sé con qué no sé con qué comunica esto pero bueno habrá que seguir este señor damn it a ver el tema es que es exactamente igual a mí o sea que igual no es un boss sino que estoy viendo algo que no ¿por qué me encierras, loco? pues nada pues he seguido para adelante una vez más no puedo hacer nada más que tenga para adelante peña horcada es una buena señal siempre hola, buenas tardes vaya igual no era yo tiene mi cara al revés por lo mundo nos vale, no me gustas nos no me gustas una mierda no creo estar en posición de pegarme con esta cosa lo que sea que es esto la verdad necesito esquivar por aprender las cosas que hace pero no me gusta lo que haces vale voy a ir hacia abajo ahí pero es que me punto revientas luego me voy a morir instantáneo o sea, no sé no creo que tenga que estar aquí yo ahora mismo en este punto de la partida la verdad me da la sensación de que me o sea, los mantis podía pero esto no termino de verlo estoy a tomar por culo me lo parece a mí no estoy tan lejos o sea, no sé me da la sensación de que no debería estar aquí la verdad porque las mantis quiero decir era prenderse sus combos y ya estaría pero esto me parece un poco ilegal hasta luego a ver de todas formas lo voy a intentar porque me apetece en plan me mola el desafío ah, vale he hecho este camino entero para llegar aquí más rápido vale o sea, el rollo este me mola un montón pero me da la sensación de que estoy haciendo me estoy columpiando muy vasto si el arma está afuera debería bueno, si el arma está afuera tengo la opción de matarlo no, va a estar dentro o pierdo los 2000 dineros que realmente teniendo ya comprado lo de la luz y tal me da un poco igual o me pego con este pago que claramente es más fuerte que yo pues ahora qué pero más nada pero, 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 pero vale ay, tío de verdad das mucho asco pero, tronco pero, pero esto es ilegal tío es que es asqueroso es que es asqueroso me quedo siempre a nada de poder curarme un corazón más me estás jodiendo o sea, me está dando lo que es la los números de curación me está dando horrible los, el alma que me da por el hit ahora lo puedo curar este sitio es bueno para curarse eso es bueno esta información es bastante valiosa pero loco me estás jodiendo muy fuerte es que me estás jodiendo un montón creo que me lo puedo hacer pero me voy a pasar mal pero creo que me lo puedo hacer tío, sinceramente o sea, debería irme a por a por lo que sea que me han dicho de no sé qué ciudad que me da dinero o sea, me da daño pero es que me suda toda la puta polla en plan me voy a pegar con este bicho también igual que he pegado con los de antes me parece más divertido hola amigo si el caballero está hueco ¿por qué no lo rellenas con tu po? purri top canciones de los 2000 Amaya Montero el canto del loco te lo vas a ver porque se está por otro lado está a la puta de la derecha esto también te digo está como blanco y negro igual tiene que ver joder tronco dame un poquito dame un poquito de margen loco me estás jodiendo ay de verdad eres asqueroso eres this fucking ghast fuck no tío pero loco pero es que estás jodiendo muy fuerte pero vamos a ver porque ahora te pegas a la pared esta antes no lo hacías bueno es cuando vas cargando supongo tranquilidad pero que ha rebotado la puta mierda de la pelota de veneno tronco las físicas del veneno o sea tienes tienes ese margen de ahí de que cuando viene desde la derecha no te pega en esa esquina esto está bastante pero no saltes otra vez hijo de puta es que esto es asqueroso tronco bastante ilegal que asco de bicho no me gusta pero se puede hacer pero no me gusta nada me da mucha grima la verdad ay si no no es o sea es muy sencillo el bicho tiene dos combos y ya está pero da mucho puto asco porque tiene un ajido muy grande porque se mueve muy rápido pero es simple como el solo además como tienes el banco cerca en verdad en ese sentido está guay o sea es cero riesgo morirte porque puedes venir en un momento y ya está no pasa nada pero joder es que tengo que pillarle lo que hace y hacerlo bien estoy dependiendo mucho de estoy dependiendo mucho de esconderme aquí porque no me siento cómodo estoy jugando muy cagado y estoy dependiendo mucho de esconderme pero 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 es que no soy mierda ay de verdad es que eres depugnante tronco es que es que das mucha grima tío pero no tronco por favor basta me quiero curar vale que bueno me caes que pueda ah fuck saltas detrás he puesto una barbaridad que no es tanto ese mío vale te dio en el pompis ay no me diste en todo el puto rostro joder soy tonto del culo no era mi lugar feliz era mi lugar seguro y me echaste tu mierda ah vale no me va a pegarle un ataque ahí de nada que tonto soy cojones que mal he hecho eso estaba haciéndolo bien y que mal le he hecho eso coño voy a una más antes de curarme se ha pirado no me hagas esto tío que es esto no es más era mi lugar feliz tío que no me vale esto déjame curarme tranquilo otra vez se me queda la vida horrible al curarme tronco se me queda el alma como justo vamos a darme una más ay de verdad me das mucha grima compañero vale fase 2 he llegado no está mal pero da mucho asco tío da mucho puto asco he leído un solo guiré y he dejado de leer con mi información respecto a los solo divés o la información que me podéis contar no me contéis cosas por favor dejadme que lo disfrute yo tranquilamente vale 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 que no hable el comentario de Bri estás ahí cuando me cargue este nos vamos al lol el Bream yo me he puesto mucho más daño y tal no sé es que estoy tengo que ir a por mejoras pero me mola un montonazo el desafío este ahí tronco vale ah fuck es que igual en fases posteriores merece más la pena pegarse otra pero ahora mismo me renta mucho hacerlo como lo estoy haciendo yo creo por ahora lo de esperar que cargue saltar y tal y pillarlo desde así es lo mejor que tengo ahora mismo toma la mierda de las potas asquerosas estas coño pero tío pero tío pero tío eso es ilegal he saltado justo antes soy gilipollas tronco pero porque te paras ahí hijo de puta estamos ah uff porque no he querido darme me he madado yo no he querido darme y me he dado yo solo por imbécil acabo de tirar la pelea entera lo estaba haciendo bien hasta ahí me ha ido la puta he hecho tres hits gratis solo pero compañero ese salto pasaría en mi casa directamente o como pero loco que es ilegal esto tío es que das mucho asco tío fase 2 pero en la puticia la mierda este se ha llegado sobrado aquí quiero aprender algo aquí pero ya no no tengo para aprender he llegado muy mal que mal lo he hecho tronco lo está haciendo muy limpio hasta ahí tienes unos loles cuando me carga este señor o cuando me cansa de intentarlo buenos dineros o sea debería pirarme pero es que me apetece un montón aunque no lo quiero decir igual me canso ahora un rato pero creo que lo siguiente que voy a hacer es este bicho no voy a ir a otra zona ni nada me ha gustado encontrarlo así y se puede hacer es el tema se puede hacer seguro lo voy a pegarle con la las curas son muy importantes yo creo pero bueno feísimo eso pero que te hagan curarme tronco pero 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 oh es que me he jugado fatal ay de verdad das mucha grima tío joder coño que asco soy tontísimo ay pensaba que ibas a saltar otra vez es que das mucha grima pero tío bastante ilegal este caballero pregunta sería hay un debufo específico de este boss que hace que la energía tan ante menos lo de las almas de curante porque tengo tengo la sensación pero como muy a saco de que de que me curo menos me cuesta mucho más llegar a una cura entera pero durísimo o sea tengo la sensación muy 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 vasta ah que mal no la nieve pero tronco pero 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 hijo de puta corres o no corres que me estás contando tío ay de verdad tiene como dos combos dos ataques solamente pero de repente varía entre medias de ellos y me parece un poco ilegal tío porque empiezas a cargar te paras y haces tu otra puta mierda si hasta ahora no lo has hecho eso sabes ¿por qué? ¿qué quieres decirme? que me insignias que los den por el punto bueno que me ha cambiado me ha cambiado porque tengo puesto lo de recuperar las o sea coger las cosas de alrededor de farmear y tal pero es que ahora mismo estoy aprendiendo mal bicho todavía con calma sabes que acaba de hacer un ataque que no o sea lo de variar un ataque a otro no lo he visto hacerlo hasta ahora o no me he dado cuenta al menos estoy aprendiendo ya llega el momento de pegarse bien el hijo de puta pero si que lo hace ahhh tardo en cristo en curarme es acojonante pero trozo de mierda tronco pero que pasa tío así con la vida entera me lo culo tres igual no es que me cure menos sino que como este bicho es muy frenético me hace haciendo que tardo mucho más en curarme ese es el problema porque tardo lo mismo pero todo es mucho más rápido es si estoy en el centro o sea hay un punto en el que hace la pausa esa no sé si depende de mi posición o de que salga el de los cojones pero tronco pero tronco curate le estaba dando al puto botón ese lugar es malísimo porque el tío salta viene corriendo y por eso aquí no me da pero ahí es más difícil esquivarle en el otro lado por contrapunto porque va con inercia o sea no va a pegar al suelo este sitio es horrible no cae recto desde el ángulo desde el escalón cae poco a poco fuck ah que mal vale me caes bastante mal compañero vale está arriba está arriba oh que mal joder coño está haciendo bien la lia ahí dos veces no me gusta esto me ha adelantado la animación suena ah que mal coño que poco la estoy liando la estoy liando la estoy liando la estoy liando lo está haciendo bien tronco que cagada este marcito no vamos a estrobar vale no le he pegado pero me da igual que cagada ah fuck que cagada que haces bastante esto que has hecho eh todos seguidos me ha parecido horrible tío estoy en la puta basura es que me me condenes estando aquí tío un poquito jodido no está loco vale vale esa es buena fuck que cagada coño voy a morir a lo mejor intento hasta ahora pero le he cagado muchas cosas tengo que hacerlo perfecto es que le pego cero le hago cero daño no me gusta terminar aquí tronco no me gusta nada terminar aquí termino muy expuesto en este lado pero 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 que no me he movido que no me he movido es que es una mierda terminar en ese lado no no me he subido nada estoy yendo a pelo estoy yendo a vanila a por el pavo voy a hacer un intento más y si no me voy al lolo lo que sea y ahora el otro día pero me mola lo de hacerlo así a pelo tío tiene que estar a punto tío en esa ay dios soy tonto al menos creo que ya he visto todo lo que pueda hacer seguro ay qué sabe cuánta gente se va en el stream me sube a los cojones la gente que se va y yo se venga tío la verdad me he adaptado tío tengo la suerte de no depender mucho de de estar en todos los números compañero compañero esa pota bastante legal nada la verdad me salió por más que dos que falta para la siguiente fase, coño que falta en nada ay, que mal, coño pero loco hijo de puta me ha dado el límite joder, en serio oye, oye oye, me estás robando a mano armada, me estás atracando me estás atracando me estás robando, tío, que es esto me estás robando es que no, antes que no o sea, no no, 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 no me has pegado tres hits ahí que no te los crees ni tú tengo que tibiar bien tengo que aprender a saltar en la mierda de esta palna que no sé hacerlo y es que con eso no me quedo encerrado en la esquina con él porque luego me da seguro cuando cae pero vamos, que ahí me ha hecho un atraco que no tiene ningún puto sentido aunque no haga el resto perfecto me voy a morir lo que he perdido ahí me ha costado recuperarlo la de Dios en plan, que me tenga que quedar condenado a estar aquí es una mierda te voy a pegarle el punto a esas cosas joder, que mal es que no, está bien esto, tío y cuando todo el otro de la defensiva desde que me ha dado la mierda es bastante ilegal, tío este va a ser facilísimo y lo cambiaron me mola como está pero no sé cuando te pilla cosas es bastante ilegal y falta dash realmente no hace falta dashiar para esquivar la mayoría de las cosas entonces lo que tengo que hacer es aprendérmelo bien para esquivarle bien no depender del dash bueno, que ha estado bien no voy a cambiar nada que lo está aprendiendo y ya está ya me lo haré en otro momento o sea, no me lo quiero hacer ahora me he hecho la pelea de las mantis ha sido un éxito rotundísimo suficiente este bicho la siguiente vez que me meta me lo cargo y ya está eh, brean bri hd no sé si entiendes que estoy haciendo pero no sería este un momento precioso para irse a jugar al lord voy a ganar categoría joder, la pelea de las mantis ha sido increíble tío no, caballero pero si árbol categoría league of legends debería jugar alguna cosa que no sea de todas formas venga aquí anda tío si no me voy a si tengo que jugar solo me voy a acabar jugando puto caíno alguna mierda así ay si no no si he estado dos horas y me he pasado un boss de puta madre es suficiente míralo el pacolo ahí está o sea he disfrutado mucho del juego ya lo jugaré en otro momento esa pelea tranquilamente porque ahora mismo no quiero avanzar o sea no quiero pirarme de esa zona hasta que me lo cargue pero si sigo ahí me voy a acabar enfadando y me lo he pasado perfecto estas dos horas no quiero alargarlo más hola tú te has pasado este juego ¿no? si joder me he cargado las mantis es precioso las mantis mola mucho aparte me ha dicho un tío antes un NPC deberías ir a un sitio a que te den un arma mejor y he dicho de puta madre loco y mira pegarme con esa gente he preguntado y digo a ver este me sigue leyendo el arma así sí pero bueno o sea me ha informado el juego ya de que tengo que irme a por cosas pero me están gustando las peleas estas completamente injustas no sé pero es difícil y encontrarla al fin y al cabo no creo que sea algo súper fácil de pillar ya no pero la cosa es que como ya sé que existe un sitio en el que me mejoran las armas lo que tendría que hacer es ignorar bosses y priorizar eso ¿pero sabes dónde está? sé que está en la ciudad de no sé qué cojones no sé dónde está lágrimas sitio of tears sí bueno eso me ha dicho el tío la ciudad de algo la capital de no sé qué pero no sé dónde o sea aún no has llegado a sitio of tears no no yo estoy avanzando lentamente y lo que me encuentro me lo cargo y ya está guay ahí está mi banda sonora favorita del juego tío en ese sitio es muy bonita además nos tu banda sonora favorita del juego nos tu banda favorita del juego los sonidos de gusanos taladrando la puta pared hostia como odiaba el puto nido o los tambores estos que pegan al suelo todo puto fuerte el otro día cuando estuve jugando la vez anterior la zona antes de no sé dónde coño estaba donde las setas o por ahí había una zona que tenía donde era el cristal creo que tenía como dos cosas de estas que pegaron si tienes al suelo clásico videojuego en plan hace pum 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 y tienes que pasar por debajo y no podía jugar por el sonido o sea me volví completamente subnormal sonaban tan fuerte había varias sonando a la vez todo el rato y hubo un momento que no se me apagó el cerebro en plan me estuve como 10 minutos delante de una mirándola sin saber qué hacer porque no podía era incapaz de timearlo o sea por el sonido estaba tan fuerte y tan bien hecho el conjunto de todo sonado a la vez que no podía me volví imbécil vale que tengo que cagar joder Alejandro ¿qué pasa? que me han puesto por lo que tengo que cagar bueno podemos seguir hablando de nuestras cosas mientras es una necesidad no pasa nada me pareció la polla esa mierda pero lo pasé fatal lo miraré cristal sí lo pasé es que no podía o sea me sentía completamente superado por el juego y era solamente porque sonaba muy fuerte y no era incapaz de procesar lo que estaba pasando y ahora la zona esa de la oscuridad con los putos gusanus es un poco lo mismo el sonido es la hostia es que da puta grima y es lo que demuestra que está bien la verdad la intención claramente es esa entonces en ese sentido está bien hecho me está gustando mucho el hollow sí a mí ahora me ha pasado lo que dije el otro día es en plan vale me encantó el puto juego y tal vale si ahora que puedo jugar porque es que no puedo no hay otro juego para mí que se da igual ¿qué pasó con el Isaac? soy incapaz soy incapaz de jugar otros Robelike no llega a probar el Hades porque me da pena que me pase lo mismo las cosas buenas que he escuchado de él lo bueno más que a mí me parece cada vez sí claro como no es tan igual sabes tiene más cosillas dice mira ahí vale pero pero sí tío sí pero eso el de la bala lo probé antes de la gange era igual lo probé en la switch de Ricardo y era como guau que de puta madre imagínate tener aquí en vez de esto brimstone tío está guapísimo me encanta pero imagínate si fuera la Isaac o sea no sé me sabe fatal que me pase eso pero me pasa me han dado la cápsula de honor de 5 tío joder bastante honoroso sí 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 honoroso ojalá honorioso a ver igual de algún momento lo pruebo pero es que me da cosa ahora que lo pienso para Irisus no necesitamos más piedra como tal ya ¿no? no para el hotel es igual si alguna cosa pero no al principio no hay piedra definitiva con lo que están picando estos en el imperio ya ya sí porque creo que se necesitan un par de cosas comunitarias que lleva un cristo de cosas lo que más falta hace es hielo hielo hay muy poco y smooth smooth no hay nada el que smooth stone ah pero eso que da igual el imperio tiene la infinita o sea no sé no creo que haga falta que démoslo pero como hay que quemarla pues la estoy quemando no pero tienen los mal ellos ya pero eso tiene que ser smooth claro ¿a mí no me dijo nada de smooth este caballero ¿lo ha puesto ahora? sí 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 ah se ha puesto más cosas concreto rosa concreto rojo concreto amarillo concreto azul hice un montonazo de la otra de la negra y de la gris avísame antes cabrón hice infinito ah no no infinitos cofres de concreto negro stone brick smooth stone concreto gris se hizo un montonazo ya pues voy a dejar esta remanda de la gris grandesita cristal negro cristal gris concreto lima concreto viviente concreto magenta concreto naranja joder ese cemento tío de la tienda de laio era el momento empezaba a producir los venden bloques en stack de 16 el cabrón 16 de cemento ¿qué hago con eso? ¿sabes? es que de verdad hola hola ya ey para adelante ¿no? dale si ya está joder pues hace falta 25 pero es que también lo habéis dado con muy poco tiempo o sea la idea es que esto esté para mañana creo ya yo yo he puesto algunas cosas esta mañana pero no sé yo ¿eh? yo he puesto o sea he puesto un cofre doble entero de negro un cofre doble entero de cemento gris que me reventé en medio desierto por ahí falta arena gravel hay más he puesto un cofre doble entero de silanters que está desde que hoy es que no sé tío silanters ya he visto he visto en el nether que han dejado hielo compacto pero no hielo azul ya no lo le pregunté a ricardo y lo que quiere azul y yo bueno vale pues yo compré todo eso lo convertí en azul era una puta mierda y lo dejé o sea no sé es que y el hielo compacto que han dejado eso va a ser nada de hielo azul es que no sé es que son muchísimos materiales es una puta locura ¿de qué hablan? que hay que hacer una cosa comunitaria en el servidor en el clave y hace faltar infinitos materiales vale esto ya se ha subido perfecto se van a pillar a Jhin seguramente o está abierto tan importante es ahora Jhin o que está roto tío hasta que no lo bajen me pido mal es que hostia no puedo no puedo decir que no a ver con un mal fit pues da igual Jhin quiero decir WNK el ecotribute es el medio que ha venido Jhin es que de verdad Joder Kaisa está fuerte también no sé ayer una Kaisa que nos hizo la DAPE esa que será de Ana Boweles tío ¿cómo? ¿una de ayer o qué? sí el todavia fue increíble teníamos un support en Pix que se llamaba Ana Boweles y lo leyó Alex no soy de cuenta que estaba leyendo y yo me estaba muriendo es que fui incapaz de verlo estuvo todos los putos piques leyendo los Boweles tío no sé no lo veo ostras yo lo acabo de ver ahora ves ves ah que te has dado cuenta ahora me has dado cuenta ahora digo bueno no soy el único coño pero es que es como o sea Ana Boweles es como Tomás Turbado tronco es como el nivel más básico de comedia de nombres increíble no sé es el nombre de mi wifi tío no lo había visto nunca yo no sé joder para mí me resulta control general al nivel el agua moja es que es como va a ser un saco support tío el streamer leyó nabo básicamente yo hace no mucho me acuerdo de un vídeo bueno de twitter vamos de una conferencia de una universidad creo que le colaron dos o tres nombres de esos hostias sí y fue como joder lo logramos ese fue buenísimo increíble éxito de la clase obrera un catedrático ha dicho Ana Boweles no sé cuál les decía pero el catedrático lo dijo lo logramos ánimo esos pollos arriba mira el móvil ahora tengo un mensaje de mi tía dice para navidad para tu primo la play 5 se puede conseguir y yo bueno no te quiero dar las malas noticias pero lo veo suerte porque yo quería comprar también una para sortear y es imposible tío no soy capaz yo paso de mirarlo siquiera yo lo haré cuando se pueda comprar yo me la quiero comprar y me la debería comprar porque para mi trabajo está bien pero es que paso es que me niego cuando se pueda comprar con normalidad ya me la compraré en mi chat acabo de pillar la de Ana Boweles y si lo dices así Ana Boweles pero yo leía Ana Boweles claro, te quedaste con el Boweles y era imposible digo, no saques Boweles tío, no me suena saco support ahí, ¿qué pasa? ay, no te van a matar un poco nada, va Shen ya está ya te puedes ir a más ah, sí, sí, ven sustento lo mal es que voy a perder mucha vida pero bueno Dios saco support otra vez me voy a echar las dos potis ya y a tomar por culo hostia, la elita se me va a romper me da mucha pereza ¿cómo que la elita se te va a romper? ¿pero no está jugando al Lord? bueno, pero yo tengo el estudio de alta veo en los hornos porque estoy tomando cosas me da tiempo empiezale cariño en el nuevo ¿qué es el trabajo? donde está el War donde está mi War te hay una trampa de saco que supongo que habrá desaparecido ya sí, ¿no? 30 segundos porque duran no sé cuánto ¿dos minutos o así? no duran menos bastante menos creo ¿menos? no lo sé dos minutos no es mucho voy un pelín tarde pero creo que se lo podía robar de hecho voy a flashear para robarse se me suena los cojones y el rankeo abajo y hacemos primera sangre y ya está, tío hasta luego, campeón que te cunda tu puto blue ah, estáis pusheando abajo que pena en mi te está el pusheado pero va a pillar dos ahora yo lo pillo en un minion si quieres venir lo pillo ahora por detrás vale igual es slow va a flashearse bueno, quemo flasho el LK va a estar por ahí joder, tronco es que lo has dicho justo cuando he flasheado pero ¿dónde va a estar LKM? ¿dónde va a estar LKM? si empezar en blue me cago nada, te mata uff joder poco más y se llevará otro torretazo ah, tío es que no te dejaré pasar el muro, tío ¿dónde va a llevar el Pyke? tío, Pyke es que me estás jodiendo, tío me estás haciendo que me... ¿qué hace Pyke? pues mierda es que lo mata el Hecarim ahora tío, y me estás jodiendo a mí la línea el Pyke, por favor tío coño, me pinguea vete a tomar por culo es un normal madre mía debes hacerme mi jungla pero ¿por qué tengo que tener supports que se van? es que me ha jodido la línea ahora mismo un montón tío, he perdido el puto canon y todo ¿por qué me pasan estas cosas? me ha matado así a farmear en torres no te queda otra es que no tienes más ya, ya, ya Hecarim se va a llevar el Cargarejo de arriba si no se ha hecho el de abajo también te lo tenía que haber dicho, pero en mi defensa es que no puede estar en otro sitio Hecarim realmente muy bueno yo en esas cosas muchas veces madre mía, el Shakito es más malo que un tumor eh el real está muerto llévate el farm si no te falta que pierdas nada ¿por qué Eko tiene tanta vida, tío? no lo entiendo no me puedo ir ahora, tío está sin flash el Karim está arriba otra vez otra vez otra vez yo brito, loco mi alguien no pido mucho, pero ya, ya, ya lo sé yo qué sé, tío estaba pensando en cómo matar a los minions va pa' ahí no, no llega nos han matado al top vale, va a venir por aquí va a ir por aquí si lo esperamos aquí, de hecho pueden ir los de abajo pueden ir los de abajo, eh uff pero el Pyke por qué iba a ir todo el rato con nosotros déjanos en paz, tío no lo sé qué pasa va a estar el Karim por aquí casi seguro se han chocado en el viejo, eso sí me lleva la kill le saco para una del real eso ha salido genial lo de abajo, la verdad que hace tiempo que no me vas a matar aparte de estumear a todos los minions y no reciben nada de daño él de vuelta bastante ya, bueno, da igual pero no sé para qué lo hace me voy de ahí igualmente no se podía quedar mucho yo creo que podía ganar el trade a ver tiene que smite a eso realmente pero... ¿no se ha hecho el cangrejo este pavo? vale, sí ¿qué dice? se acaba todo ¿qué dice? se acaba todo ¿qué dice? se acaba todo se acaba el raid kill, tío pero bueno no lo hemos hecho yo tenía que le calear no lo hemos hecho DREGAREN se va a curar nos queda un poco igual el Karim abajo joder a buenas putas horas me cago en tu madre culpo de mierda subnormal mensaje de suscripción herramientación número 33 va mi jungla le Karim igual son taponetadas eh se muere el real o no creo que no Hegarim medio ha venido desde... bueno, el shem viene pero estoy muerto va mi jungla le Karim Hegarim me tronco de verdad estaba por aquí todo el rato estaba rondando lo he pingado además pero si venía de aquí literalmente ha salido de ahí ya pero estaba por la parte de aquí cerca del blue o sea por el río ha salido de su torreta, tío me toquen las bollas que te me mato que le estén atentos, coño me cago en la puto de los travestio no tenía que haber smith dios joder es que no me puedo ir ahora, tío oh dios pio 6 bueno pues nada, hasta luego que putada manche porque pillas 6 con eso es que es ilegal el eco tiene todo eh porque pillas 6 con el puto buffo si estabas muriendote campeón bueno mira te has muerto ni tan mal me muero yo eh me muero yo, me muero yo vete vete nada si, aunque el skridos la cuto he matado en base nada si porque pillas justo 6, tío me cago en dios por la kill por la skis que lleva yo con el buffo no pillo 6 no, la cola de asistencia igual si me la ha mido el eco eh ya no lo puedo matar realmente uno contra uno si empiezo a echarle a la R pike nivel 4 pike nivel 4 yo de verdad te dejo blue ahí me voy a poner ahora ah vale tengo ulti yo ya pfff estoy por hacerme el dragón eh karima estará topside no? por eso va a estar en su blue debería ser gratis esto a ver si viene alguien eco por ahí eh, quizá va dragón ah no, han puesto un wall no están viniendo lo voy a hacer me pega margarita coño no tengo smite osea si vienen me lo roban pero es que el decadente que está arriba seguro venga venga su puta casa bueno no creo que te hayan visto porque el eco ahí luego al arbusto por el lugar y... ostia me quedo con su puto novio tío o pues me hago la wave es que tío pesao es sus 3 kills son mías pfff solo quiero jugar que pesadito es el... shako dios vale un dragón al menos es la copia ¿dónde está robando la darekari? ¿ha hecho mi...? vale, sí no debería estar con el musulot falsen no le... bueno, está farmeando bien no le puedo ayudar porque le tengo a guardear otro peca abajo es increíble lo que están haciendo y aun así hemos matado al otro... madre mía el pai qué malo es tío el eco supongo que irá a bot no sé para qué tengo heraldo me stunea tío desde tu puta casa claro que sí gracias estoy haciendo un mes que el karim está abajo este está aquí y tiene ulti ya en medio en verdad si vienes lo podemos matar en verdad si puedo a él se han hecho a patas al menos o sea el... 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 vale... el sen está en la puta basura si no creo que se muera este pago supongo que le ha ultiado ya el otro día que está con combo el problema es que si nos pegamos dos pa' dos yo creo que nos ganan bastante fuerte tienes al... ganas al clan eco no sé dónde está eh pero creo que se ha ido a su grupo sí, está abajo, está abajo joder puse esto tiramos... tiramos... tengo heraldo tú ¿placas? vale, va vaya es que de verdad tío vive aquí es que vive aquí este señor casi le he hecho la R estamos eh vale, cuidado, cuidado, cuidado no me lleva ni... ni oro, ¿sabes? me piro hostia, voy a por el leco de hecho te has equivocado tu campeón te has equivocado de puto barrio que te piensas que es esto tío? Pyke, no echas una R no echas una R no echas una R no la tiene, la gasto antes ¿como que no la tiene? ¿que la tiene ready? pese a que me la tenía le voy a gastar en la pelea de abajo Dios, estoy de que el Pyke se vaya hasta la polla tío con lo que ha hecho aquí puede haberse quedado en bot, te lo digo otra vez forzado el flash porque estoy solo tío vas bien de farm en todas formas o sea que farmea lo que puedas y ya está ulti de real Felipe vamos no te hace nada pero... Sen Sen tengo para el eclipse si vuelvo tío por nada Sen hasta luego un placer como pusha el eco es increíble tío tengo mucha pasta me debería pirar voy a hacer el ritual de abajo y me piro no sé dónde está eco arriba ah, vale es acojonante está el eco arriba no sé dónde está dragón en 20 supongo que lo van a guardar ya para que no me lo haga podemos hacerlo ya si está eco arriba no tengo... no tengo daisy estos dos están bien abajo bueno pues voy a bot voy a bot yo me tengo que ir eh tengo mucho dinero ah bueno, pues los mato yo bueno, pues en verdad si quieres poder hacer el dragón pero... lo empiezo y lo saco tenemos R de Sen pero... ah pero no sé esperábamos a sacarlo o algo abajo se habrán ido supongo si quiere traer el Karim se lo... o sea, quiero decir ese Karim con la ulti tal llega hasta palo que no tengo smite dale, mipeas yo no tengo smite si, te lo estoy diciendo tengo que hacerlo todo yo has hecho el look ese Garen me da miedo tío con el látigo ese de los cojones que no se lo que hace hace daño te mata tengo 2500 de pasto probable que esté el Karim por arriba y no tienes torre no sé que estás haciendo ahí estoy yendo pa bot el Chaco está muerto es increíble tío es increíble tío o sea, es increíble Karim de verdad es que está todo el rato aquí tío para pensarlo increíble... bueno Pai, cállate porque has fallado el puto ulti que te lo he dejado gratis y lo falla tío tonto que eres tonto el real este está jugando fatal y va 3-2 tío fatal yo no puedo estar repuseando medio eh no, no, no cuídate o sea, he ido porque... cuidado que este tiene todo me puedes dejar en par tío pesado de mierda ay Dios no podría haber echado la ulti antes en bot he vuelto a entrar porque me ha echado la ulti esta pero no tiene ningún sentido esa ulti no sé y ya me había pirado de ahí estabas ya en torre o sea, se le hubiera echado el pike no tío no sé y el Chaco está por ahí no he terminado de ver hola amigo me tiene que apiar ya está así que no tiene sentido que yo volviera buenas tardes Felipe 360 eso cattlefang tonto me cago en dios no sé, bastante regular todo esto me tiene que haber piray y ya está es una gilipollez volver yo no lo veo vaya va joder mente de profesional por ambas partes la verdad joder que haces que haces que haces que haces que haces que haces estén por culo tío porque ha venido este y no la has podido echar la W si no estaba muerto tío le he dado pero ha rebotado al joder se ha hecho invisible y no la ha rebotado este no, no, no yo no me iría porque sabe donde salas que Karim ahí está venga se mata eh estoy llevando, estoy llevando lo matamos le he pillado eh es increíble tío me hace rando hay cantidad de fallos que se pueden permitir eh voy a farmearlo de bot pero ven aquí hijo de p*** a mi no lo dices no, en el heraldo no es que te mato vamos y que pasa loco joder cuánto rango tiene eso tío esta chaco por aquí es el clon esto que sale creo pero porque pega tanto es real que es esto y cuanta de Karim porque me ha fideado me acaba de one shotar el eco es una trinidad tío me acaba de one shotar el eco me acaba de one shotar el eco tengo MR y dos objetos de vida me acaba de 100-0 no entiendo muy bien hay que no te entiendo tengo botas de MR y dos objetos de vida dos que me han sabido de estas de m*** y me ha hecho 100-0 instantáneo y ya está ok bastante bien si no es en esto tío pero bueno ya cuando se va a pedazar el rojo vaya aquí voy a hacer bajasen, bajasen, bajasen estoy llegando bueno mi primer power spike vale pero nada o sea el SNL que hay que frio hace tío que asco que pesto y del saco tío estoy del saco macho ufff sale dragón el sen tiene R me ha echado el saco W ahí ufff casi hago la R eh creo que es la copia eh si es la copia si es la copia pero tío saco te pusiera tomar por el c*** el saco esta low el eco, el eco lo mato con una R cuidao que el eco esta por ahí en medio vaya me han visto has empezado el dragón bueno si que venga pero no si alguno de bueno es esto eh pero loco pero pillalo me cago en mi p*** estampa no claro es una p*** rampa del saco de mierda me ha hecho fea tío compañero que te lo cce tío si buenos dineros pesa de mierda toma vaya hostia masa no tiene, ah si tiene R ufff me gusta hacerme el dragón no veo que vaya a poder hacerlo mmmh hombre si va a ir los dos es que el eco bueno claro tiene el helado en medio es verdad y el senker no ha tirado la R este men para guardiarla al menos pero es que igual me estalla el eco nos lo ha hecho vale buena noticia a Tedlu ha valiado estas cargando necesitamos tirar torres tío si no es verdad treinta y ocho meses desde que me hago de robo de vida tío la saninaria me la puedo hacer la saninaria no 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 es que tengo por culosa tó el Hecarim te lo juro eh creo que todas las veces me ha matado él excepto una que dolor de puedo ser saco que pesadilla que asco de pago ya no podemos hacernos el dragón se van a hacer ellos estoy bajando eh tengo ulti en veinte yo estoy muerto eh pero 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 ah no estaban esperando el gusto de si ya esta que pesado de mierda el saco joder va para ellos te voy a meter aquí con sentin de ulti no se dio ese flash la verdad me muero yo también no ha sido el mejor flash que he visto pero bueno pues ya esta nos podemos rendir supongo porque no se si realmente si es increíble tío osea es que madre de dios tío porque un garen que tiene 225 de daño tiene mas vida que yo que yo tengo dos objetos defensivos porque es garen los de abajo han jugado fatal y mira como van tío han jugado fatal tío osea suicida el saco al principio madre mía dos contra uno les estaba matando pana aaaah yo no puedo hacer nada de la jungla ya si pues ya voy a ver podemos matarlos creo me quedan quien me queda para matar para el cooldown garen y es real me voy a top y es real abajo aun tío pero spike 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 nos acaba de ir creo que tienen cooldown la no tenia el reset un codo de karim te puedes ir a tomar por culo compañero de verdad pesado de mierda se me gusta ya puedo hacerme algo de mi puta jungla es que no se aaaay no no puedo hacer nada ya lo primero que la muna de las putas de tu bitch es eso que cuando vas tan detras como solo puedes farmear haciendo el ritual ese tardas un huevo no ya pero es que no puedo osea no se no no la jungla crea la haces aparte a medida que avanza la partida la haces mucho mas rapido ah vale vale pero el problema es que no puedo osea soy muy blandito entonces no puedo meterme en ningun sitio si va por este tio volando como va adios dios dios no estoy enas de un mercedo El bot de esto... O no, pero bueno. Pero bueno. Dale Karim. Ah, es la copia. El Karim muerto, no puede ser. ¡Oh! Qué asco de juego, tío. Es que no sé ni a quién banear, ya. Ay... Ya, otra vez un tonto que está jugando Sakuzu por AP, ¿qué vas a hacer? Todo da tanto asco, ¿no? Que sí. ¿Cuánto año me hace? Tres básicos de esa mierda. Sí, sí. Tiene la R de adorno, porque me la podría tirar a mí, tío. Que quito un huevo. Ya te lo puedo guardar en última. No puedo hacer nada de mi puta jungla. Nada en ningún sitio. Me saca tres niveles el Karim ya. Pfff. Está todo hecho. No sé, Karim está en todos los putos lados, tío. Nada más que matar. Nada, pero es que ahora, en cuanto han empezado a ganar por todos lados, ya no hay nada. No, ya, ya. No tendría que hacer morelo yo. Es que tengo ítems a medias, tío. Tanto lío. No tiene MR, ¿no? Apenas. ¿Nos pegamos aquí? Yo estoy en top. No sé cómo lo veis vosotros mismos. Hace un rato que no paso por ahí. Cuidado con el eco. Cuidado. Bueno, de igual. Dinerito. ¿Nasor? Tú estás muerto. No lo hacemos muy lento, nada. Nada, no tenemos DPS, cierto. Bueno, Shen pega, pero... De igualdad. Echarle escuad al Shen porque le veía más expuesto, pero no sé. Es que, o sea, con el Karim y con eco pueden entrar hasta Francia. Ya. Tiene que haber echado escuadales ahí. Aprovecha para pushear mid a ver si podéis tirarlo. Claro, dale. Dragón en 50. Está bien hacérselo. Tenemos dos. Ya es verdad. Es que somos incapaces de tirar una torre, eh. La del centro está casi, tío. Pero... Joder. Y porque tiramos el Leraldo antes. Que si no... Me voy a ir porque no quiero venirme ahora. Antes de Dragón. Y voy para la aventura. El saco de mierda. Troco, Pyke, porque estás en base, ¿qué pasa? Puede venir gente aquí. Yo estoy yendo. Quiero comprarme el Oblivion North, tío. Para las curaciones ya. Sí, pero... Es que se van a hacer el dragón en nuestra puta caray. Ya está. Se lo están haciendo. No, no se están haciendo. Hasta el saco aquí no podemos entrar de ninguna forma. Tienen visión por todos lados. Tienen una trampa donde yo tengo la mía. Ya, 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 ya. No te pierdas, tí. Es que... Ay, qué asco de puto pavo. El RAL está muerto. Me pillo, eh. Tres, dos... Tengo Q. Ahí está. Muy buena. Buah. Pensaba que no le... No sé, tío. Eh, podemos... Ahora sí que vamos a hacer naso. Está alicoteando vaso. ¿De fin esto? Vale, que se va este, se va este. No voy a smitearlo. Barón. Barón tiene un otro de abajo, eh. Sí, sí, sí. No, 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 no. Vente ales, vente ales. No, 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 no. No es una buena decisión esto, pero para nada, eh. Mmm... Mmm... No sé. Es que hay que sacar algo. Es que no... O sea, no sé. Ya, pero ya hemos sacado algo. La cuestión. Un dragón. Hasta que no tengamos el alma es una mierda. Bueno, pero bueno. Que no se lo hagan ellos es una victoria bastante grande. Tengo ulti, eh. Por si viene alguien, pero vamos. No se creen que lo estamos haciendo porque es una decisión muy estúpida. Pues ya está. Había que hacer algo de esto. Había que sacar algo por cojones. Vale, pues. Bien. Buena. Perfecto. Un montón de farm en bot. Sí que vaya, Alex. Cuidado. A ver. ¿Podré llevarme un rojo? No creo. Y el saco de ahí no me lo hago ni de cuenta. Tío, con las manos frías no os cuesta jugar, tío. Sí, se notó un montón. Te lo juro. Eh, voy, 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 voy. Qué bueno que soy, joder. Le da un botón. Increíble. ¿Saco? Me ha equivocado el Shaco. Ese no. Eh, va por aquí, va por aquí, va por aquí. Joder. Vamos a escapar de todo, tío. Ah, te robo de velocidad, parguela. Ok, tío. ¿Qué coño estoy haciendo? Esta vale, es gana nada de vida, tío. Es una buena... Si le tienes la... Si le tienes la real con eso. Ya. Vale, no está mal. ¿Cómo está Fulminar el Sber ya? Pues se cura mucho. Que nada más tengo de matarle, tío. Se ha hecho como mal el Pyke y por poco sale mal eso. Estamos perdiendo base, pero no... No pasa nada. No paro, nos hemos perdido ahí. Bueno, me ha salido el Shen antes. Eh, necesito un poco... Necesito nada de 100 de oro. Voy a fermarme la wave de arriba. Y tengo Rabadon. Y ya puedo one-shotar a cualquiera. Tengo Flash y Cura ahora mismo. Más la Sanguinaria y demás. No es tan fácil que me maten ahora. Te puedo estar aquí vendidísimo. 10. Mete una Q. Bye, compañero. Que te mueras, coño. Es que está la polla ya. Pues puedes defender todo arriba. Si, si voy arriba. Debería irse. Bueno, podemos... Es que... No sé cuánto queda de Naso, pero podemos pusear un poco, tirar torre al menos. Si, esa torre la tiráis. Y creo que hasta otra, porque... No creo que puedan pelear ahí. Si el Pyke no se va... Va a meter al loco y deja... Alex en defensa. Si tanqueando ya, eh. Eh, Karim. ¿Me matáis? Me matáis, eh. No sé si acercaste... No sé yo Pyke si es algo así bueno, eh. Ahora ya me iría, eh. Si podéis... Bueno, vale. Ya nos estoy viendo. Voy para mí. Me ha puesto el Karim a la melee a ti a mí. El hijo de puta ese. O sea, no... No me ha terminado de convencer a mí eso, la verdad. Pero bueno. Esa puta voy ha quitado, tío. Llego hasta de ahí, se gana. Estamos vivos para el dragón siguiente. Y esa alma para nosotros, eh. Hostias. Ya ves, increíble junga con todo el dragón es. Muy bueno. Bueno. El eco no está para el dragón. Y no tiene TP, además. Perfecto. Tengo que ir a pushar arriba, eh. Si, es que hay que ir arriba. Si eso no... Tiene que ir a sentir no ulti en nada. Ya, es verdad. Voy a bot y así pushar a bot. Va a guardar el saco por el dragón, eh. Ya. Aquí está, tengo el trinket en 20. ¿Por qué lo ha revelado eso en la planta? No, porque lo he visto yo, simplemente. Lo he visto como lo ponía. Pero la planta estaba... Lo que te ha quitado, eh. En el minimapa se veía la planta cubriendo esa zona. Literalmente una puta... Una puta caja de mierda, tío. Felipe, curame. Tengo retención en 20. Tengo ulti en 3, eh. Es que Shen no puede pushar aquí arriba, tío. Joder, loco. Qué asco de... Me voy, eh. Me voy a base. ¿Me muero? Me muero. ¿Pero qué haces Shen? ¿Qué haces real? Está el saco por aquí. El saco por aquí. ¡Debo hacerlo! Esa es, coño. Esa es, coño. ¡Esa es, coño! Cómo le he pillado a la mierda del puto payaso. Ojalá ver el daño que he hecho antes de morir, tío. Cómo le he pillado a la mierda del puto payaso. Como acabo de leer hace poco, creo que dijo que a veces los hombres tienen que hacer sacrificios. Dijo... Un alto señor. Joder. Estoy llegando. Vale. Para atrás un poco, ¿no? Estamos aquí ya sin hacer nada. Me acaban de poner un guard, eh. O sea, hay alguno de ellos por aquí. Un saco seguro. ¿Eco? Un saco está muerto. Ah, no, sí. Un saco está vivo. Tienes el saco. Quiero pusear, pero no puedo, tío. Ya, no, sí. Hay que juntarse, hay que juntarse. Tenemos alma con esto. Tenemos alma ya. Buah, pues ya está. Jugando de 5, esto está ganado, eh. O sea, no sé que nos pillen los prevenidos. Pinaos de ahí, por favor, par de putos retrasados. Esto está ganado, eh. Quiero que pille el... El primer saco que veáis es copia. No, no. Joder, soy tontísimo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tienes que poner escudo y me has puesto muchísimos. Ah, bueno, da igual. Joder, paño, de verdad. Vale. Puedo pusear y ganar. El Zen se va a morir, casi seguro. ¡Uh! ¿Y ese escudo de 80 millones? Por culo. ¡Hala! A ganar. Never surrender. Ay, de verdad que asco das saco, compañero. Madre mía lo que quito, chaval. ¡Mira! Ah, nada. No hay nada más. ¿Y el 그대로? El petro de 30 millones, ¡un pítrate! No hay nada más. Vale, tío Clean Dios Cómo ha costado Qué de remar Madre de Dios Daba muchísimo por culo el saco, eh Pero muchísimo O sea, daba un putísimo horror por culo el puto saco, tío Sí, es verdad que estoy en bronce 1 Dios, ascenso a plata 1, tío Adiós el ojel No por mi top Mira el daño Es que qué bonito, por favor Mira el saco, tío Todo el puto daño que ha hecho, tío Qué asco He hecho más daño yo que Sen Y que he hecho el mismo daño que Pyke con Ivern Un momento Hostia Si no ha jugado nada bien el Pyke, tío He hecho el mismo daño que el Garen El Garen full daño Pero qué coño es esto Qué partida ha hecho Claramente Ivern está rotísimo, tío A ver, poca broma He hecho un carro por momentos que flipa esta partida yo O sea, aprecia poco Porque soy un árbol support de la jungla Pero te juega impecable Yo el bar no estoy cometido en casi una buena idea En ese momento Porque aunque bajáramos El nivel había caído ya Es que ya Pero aunque se hubieran pensado cualquier mínimo Estábamos fuera No sé O sea, el Eka creo que no le da tiempo a llegar Cuando he dicho el del bar le quedaron 30 segundos de acuerdo Cualquiera nos mataba a los tres, era el problema No sé si nos mataba a cualquiera de los tres No sé Quizás sí, esperamos Ah, sale bien que le importa A ver, es que sí Que me van a la partida Porque somos buenísimos Otro puto partidón Es que es increíble Oh, Dios Qué tensión de partida, eh Joder Tiene que estar con las fotos El Jhin Como te acabes el eclipse Y puedas escalar un poco más Es una cosa monstruosa ahora mismo Es que es escojonante Porque al EkaBib no le pegabas nada Hasta que de repente le partías por la mitad O sea, no han tido muy bien Como funciona ese señor Pero No sé Porque te haces el eclipse Que ya te da penetración Y luego te haces el El collector ese Que también te da penetración Y luego yo he ido a por Robo de vida Y después me he hecho la O sea, me he hecho la sanguinaria Y luego el filo infinito O sea, es que he metido unas hostias ya que Pero el Real quita un huevo, eh Que ayer yo me lo pillé Y la partida esa que hizo con el Real Le quitaba un huevazo Todo pega este Kaelin Kaelin cuesta la cabrona, eh Cuesta mucho Me gusta llevarla Pero cuesta mucho, tío Yo la juego muy mal Yo cuando la he jugado Bueno, las trampas las he hecho muy poco Y son tochísimas Era por un día Que con dos ítems no pegaba nada Me acuerdo Te haces el de que Al tercer golpe Haces daño verdadero ese El crack Que no como coño se llame Pero es que Coño Ese objeto es el que yo tenía Y el otro día Que vino el ¿Quién era, tío? ¿Quién era el que me vino de todo? Felipe Que iba con resistencia mágica No le he quitado nada Eh Es verdad Ya botas de MR Y un objeto de AP Creo o algo así ¿De AP? Sí Era un morde Era un morde Con votos de resistencia mágica Y un objeto de AP Y yo Con penetración Y velocidad de ataque Y daño verdadero No le quitaba ni el escudo Bueno pues No podemos rendir Supongo Es que no sé qué decirte O pique último Perfecto para hacer Counterpeak En la jungla Si eh Si esto llega Si este pavo juega Yumi Y llega al minuto 40 Ale Que debería ir volando Por la grieta Si Si todo sale bien Y si tal Si Pero a ver Hay que llegar al minuto 40 Si no haber perdido Miserablemente antes Eso es difícil No hay que llegar al minuto 40 No hay que llegar al minuto 40 Pero piquea esta gente o no piquea Yo creo que hay un bug o algo y siempre salen tarde Porque es raro Porque es raro que pique los dos aves siempre Y pasa mucho O sea Ari y Nidalí macho Felipe es tu unida esa Ojalá Esperemos Ojalá Esperemos Es una gran noticia la verdad Felipe dime tu letra preferida Escoge un campeón que empiece por esa letra M de mal fit Bueno Pues nada Me debo a mis fans Hay alguno por F Hombre tiene que haber Fidel y Fiora Y Fid Fid está guay La velocidad asco Espero que esa Miss Fortune No tire ni un ulti A ver Me cojo un mal fit entonces Es que mira A Miss Fortune support Con Liandris Seguro Nada lo siento No puedo decir que no Pero supongo Con Liandris No sé Tiene Fulap Bueno Kaisa no Pero Tiene un montón de apes Igual es el momento de tocar eso Porque no está bien Que puedas cogerte Cualquier puta mierda Que tenga daño en área Sostenido y ya está Va a ser Miss Fortune Con Liandris Segurísimo Además que bueno Si la hacen como la de antaño Se puede hacer Eso En Liandris Y luego hacerse full Letalidad Después de eso Me va a tener que pillar La pota de resistencia mágica Supongo Deberíamos pillarnoslas todos Tío Sí Además Nidalí Nidalí Y que probablemente baje Pero es que tiene full AP O sea full AP El Kled debería partir al Singed Por la mitad En teoría Pero Veo un Singed Y me hago caca La verdad Joder ¿Y este Singed Nivel 64 Con 337.000 puntos De maestría Con Singed Dios santo ¿Cómo se puede tener Solamente ese nivel? Bueno Solamente En esta cuenta Solamente ha jugado Singed Claro Lo entiendo Ha pillado la cuenta Y solo juega Singed Con esta cuenta Pero como puedes tener Tantísimo puto Nivel de maestría Porque no se ve el LOL ahora Otra vez lo de Que no me pilla el LOL Vuestro Kled es Diamante Se llama Anus Lapper Bueno pues como no le he matado Tres veces al mito 5 Le insulto Cuidado que no invadan Pero no No os pegéis Y ya está Ya te voy a jugar Joder Ha puesto un ping directamente La Yumi Joder Se ha pillado objeto de su Polk Y eso Si hombre claro Si no Ah pero sin potis Bueno si me estás dentro de ti Uff Que me suena eso Si se llama Anus Diamante Son lacra por debajo de Diamante 1 Si tú eres Plata Y te pilla un Diamante 5 Bueno 4 Te pone del puto al revés O sea deja de decir tonterías O un Platino 2 Te pilla un Platino 2 Y eres Plata 3 Y te pone pero mirando A tomar por culo Te crees que ese tío es Faker Que a veces os acostumbráis A ver a Werly A esta peña Al Antonio Y os pensáis que eso es lo normal Eso es lo super raro Tío Debería poder matar Sin ser Yo intento que la gente Que se confunda Ah fuck si te he estado Por lo que te lo hago esto Eh que pasa Nidali Buenas tardes Ay me dio muchos damajes Eh vete Yo no Pero loco Ay estaba mirando arriba Y estaba en paradísimo Y no me da cuenta Que la otra estaba encima De mi puto guard Cargándose el rojo No me da cuenta Soy tontisio Felipe pero mira un poco Estaba mirando arriba Estaba empleando arriba O sea si esta Pau Empieza en blue Es arriba de primera sangre Completamente gratis Madre mira Se le ha aparecido la virgen A ese Pau Madre Y le piden un ratos Y eso Pero vamos Debería hacerse ese cargador Y meterse en mi puta jugula Porque estoy sin flash Y soy gratis Ahora mismo Venga soy Miss Fortune Y tengo que spamear La lluvia de balas Y meterme cometa De gratis Y toda esa porquería Porque claro ¿Cuáles fueron los primeros Que llevaron su port En el mundial? Eh Contra SKT Los de Samsung No fue Rocks Tigers Puede ser Bueno eso fue la final En la final fue donde la perdieron Por no banearla ninguna puta vez Me suena De verdad me quiero morir Te lo juro Que asco tío De bicho Igual está la mierda por ahí Ten cuidado Si me tengo que ir Tío porque esto está bien O sea porque me pueden hacer esto Tío ¿Hasta dónde va la Dari? ¿Qué le pasó? No sé hasta dónde va No ha perdido ningún minion Pero Una puta Miss Fortune Tío Con las balas y eso Es que me tira Me destruye Ya ya Es una mierda Se ha hecho esto De anida Efectivamente Se está haciendo anida El rojo Y no se ha ido a pegarte contigo No entiendo nada ¿Qué está haciendo esta gente? Dar por culo Mira da la vuelta No sé O sea Estaba abría aquí A uno de vida Y la tiza estaba haciendo el rojo Y no entiendo nada No sé muy bien Porque ha hecho eso Ya Se está claro que estaba aquí Sí Pero no sé muy bien No sé Por eso seguía el Aria Esta base casi Comienzo de mierda La verdad Se han ido aquí abajo No se ha venido a pasar nada ahí Joder Es tapada Tío De A6 Madre mía Venga BF Tira tu mierda Chupadla No puedo hacer nada En medio de flipar O sea Si quieres ayuda No voy a poder darte Aviso Yo no estoy bajando Se ha venido Pero bueno El camino va a ser Ayudar al Klerk Que es el que está Uy Es cudo Joder Me llevan las dos kills yo Es que no quería llevármelas Tío De verdad Es que Dios Qué asco Macho Tengo un montón No cura penas La otra Comparada con ella ¿No? ¿Quién? La Yo vi Ah Tío pero ¿Por qué puede hacer esto Desde cuenca? Es que Dios santo Bendito Que yo La nida va a estar En su rojo Ahora Seguramente Intento entrarte Venga Se va a ir a base Imagina que va a tener Visión por aquí Pero Vaya Porque vine Estapaba desde ahí Pero Rutea la No puede ser Vale Vale No tiene mana No tiene mana A full La matas Y deja la wave así Si puedes Creo Pues nada Tío Llevo todas las putas Que iré a la partida Pero porque vine Estapaba de aquí Bueno Ha dicho que está Ah no Has dicho que estaría No no Tenía que estar En su rojo Bueno No se lo ha hecho Sabes De esa parte Tenía a Geal Pensaba que no me mataba Tío Pero estoy tan Tan harto Tío Tan harto Ya de esto Tío El saco antes Y ahora es tapaba Tío Cualquier tonto Te puede quitar Media vida Como a de Carri Con una puta habilidad Tío No quería gastar el Geal Pensaba que no me mataba Tío Joder a de Carri Es asqueroso Es que Cuando te encuentras Cosas antes Estás completamente Su merced Es horrible Cometiste el error De jugar a de Carri Me comió una trampa El saco Media vida fuera La tía esta me tira La mierda esta Entre el cometa Y el daño Tío Media vida fuera Estás bastante En la basura Ahí Compañero ¿Qué hace Kleda ahí? Está ni de cerca Voy para allá A ver si consigo O puedo hacer algo Que se quede el rojo ¿No? Voy yo por él ¿No lo va a coger? Sí Pídalo Se mea Ari Ari No debería tener ulti Acabucha la por arriba Pero bueno Estoy llegando Os la hacéis Está muerta ya Joder loco Cabrón Vale Si pues está haciendo el dragón La otra Yo tengo mucha pasta Pero yo quiera más Ves Ves Igual está en el dragón La ni la ni Si suena Hace rato que no aparece Bastante probable que esté ahí No se lo hubiera hecho Clebón tú estás bien Es que no sé O sea Abajo no creo que pueda Gankear de ninguna forma Yo realmente Bueno Me quiero morir Ya está la nida Tío basta ya Por favor Esto ya está la polla Me jugará de carry De verdad Te acabé de pegar una hostia Madre mía Tío Y voy con el Yumi Que tiene Madre mía Tío Que no sirve para nada Tío Porque cura tronto también Esa señora Que asco Ay Se estaba haciendo mi rojo No tengo ulti Voy para allá Pero no tengo nada Dios Joder tío Que voy 6-1 Que no quiero Llevarme las kills No quiero Ay dios Voy 6-1 Con Ivern O sea No quiero Ya 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 Si es que la otra Ha matado a la margarita Y la otra La explosión del escudo Y arriba lo mismo Ay por dios Está haciendo sin querer Pero No sé Es lo que Esta ha ido para arriba No debería ir a dragón No sé por qué Me están viendo aquí De todas formas Tenía en vídeo Pero bueno No lo van a pelear Porque puta madre Igual está mi blue Estapado ahora Eh no sé por qué La No sé por qué Se ha quedado conmigo La Yumi No tengo ningún tonto Lo lleva mediana conmigo Lo que necesitaba Tener menos support Del que ya tenía Es que lleva conmigo Vale se ha separado ahora No sé Lleva conmigo Mediana Se va ahora Ya se va a meter en mí Verás El clip va increíble Es que si Pero porque no tengo support Pero porque me pasan Estas cosas cada día Tío No sé por qué Está conmigo pegada Se va a llevar El puto blue Por estar aquí He hecho lo posible Para que no se lo lleve No ya ya Es que no sé qué hace No sé O sea Es que es increíble Tío Es increíble O sea Cada día me pasa lo mismo Tío Cada día Tengo un support Que decide Irse de la línea Me voy Adiós Y ya está Que ha sido ese daño De repente Que la has pegado La siguiente voy a support Si quieres O pilla medio Pero porque de repente Ha habido un ticle de daño extra O era la Q Ah la Q Cuando se estaba yendo La Q Me encanta echarme la Q Y darles la espalda Pues es increíble Después de lo que hace aquí abajo Yumi Se pira Tío Y ya está Y yo me quedo aquí A morir Me debería hacer el heraldo Aprovechando que este pago Va putísimo jugando Es que va a salir el rojo Imagínate que si tuviera un support Lo que podríamos hacer aquí abajo Con lo que acabo de hacer yo solo Contra dos Puede venir desde base La Yumi tiene un rojo Para celebrarlo Yo no sé Está conmigo Es que intenta farmear Es que no te puedo decir más Este pago está trolleando Como el solo Pero tenemos el que le da igual Que va a 6-0 Y ya está Estoy yendo yo Aguanta lo que buenamente puedas Y ya agarremos Lo que acabo de hacer Era una doble Con Yumi Si hubiera estado Yumi conmigo Me hago una doble Pero O sea ni la base ¿No? Sí Bueno no Está mi fortuna ahí Creo Acaba de vacarse Si te ven De hecho Los podemos bitear Porque en cuanto lleguen Los one-shoteo a ambos Si puxas la wave un poco Me meto aquí Si vuelvo a alguien Se quedará contigo O va a seguir conmigo Esta pago Tranida Por culo No se va a salir No se que cojones Es que no se Quédate en base A ver si se mete en alguien No, no Que no se va a salir De mi No se O sea no No se Tengo un saldo de 600 De puto oro Con Iber No tiene el objeto Todavía Disfortune O sea no tiene Leandris todavía Vale Va con las botas De putao La torre la tiran Es que Acaban de poner un guarda Que es lo malo O sea me están viendo Si entro Tu ulti en 40 Puedo pusear Dos waves Si hay de abajo Toco Yumi Compañera Que cojonesa que va a ser eso Bueno no puedo pusear Dos waves Porque me acabo de Casi matar a esta mujer Voy a hacer el ritual del rojo Y vuelvo Esta la unidad Bueno Toco Yumi Que no te quiero dar el rojo Tampoco tía Es que no se que coño Hacer contigo Háztelo y voy Bueno es igual No voy a llegar a tiempo Voy a bot a matarlos Es que no quiero que se lo lleven a Yumi Pero se lo está llevando todo el rato Ya está Se está dentro de mi O sea no puedo evitarlo Que se lleven las cosas Ya 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 Bueno esa te la dejo pa ti Eso flasheate Crack Podemos tirar torre Y hacernos dragón Casi Bueno no tú vete a medio Si no vete a medio Vosotros ya podrías sobras Tiro Marga y te tiramos torre No hay placas ya Fuck No me mete la pena Bueno si Que cojones Da igual Si Hasta ha ganado este Si mira como Está el otro arriba Si 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 me mete la pena ¿Qué era esto coño? Se ha subido el nivel Casi le mata F Eh dragón Dragón Deberíamos poder hacerlo Este tonto y yo Supongo Si te vienes más rápido La I no se mueve de medio Está el Clep tirando arriba A ver si le ha contigo Escapaba ya No se No No tiene pinta Si porque lo de Clep Ha salido muy bien Pero este Pavo Está troleando Y ya está Y el resto del equipo Dependemos de él O sea La partida la tiene secuestrada O sea no se La tiene secuestrada La partida En plan La I no del bot No existe Básicamente Pues este tío ha decidido Que no exista Son cosas que no ¿Cómo puedo fallar eso? ¿Cómo acabo de fallar eso tío? Bueno a ver ¿Quién quiere morir? ¿Puedo tirar Reissi otra vez Y tiramos Torre? He tirado una cual aria A ver Perfecto Pues Torre gratis Un par de ultis Y ya está Uuuh Vale No tira bueno el escudo Ya se va a ver Yo me tengo que ir También estoy sin mana Y tengo mucho dinero Vente al rojo Que va a salir La torre la podéis hacer ¿No? Pues si ¿Se va a destorno? No Ahora no Un básico Pírate tronco Vente Esa es Coño De verdad Es que este vao O tronco O sea no sé Se llevó tres buffos seguidos Míos Es que no Uy No sé qué es eso Oh Dios mío Tío Llevan un ekarimo Algo así Lo entiendo Pero es que soy even Tío ¿Qué coño Pretendes que haga contigo Encima todo el rato? De tonto No sé Voy a ponerle en plan Correa Que se quede con José Dice Con quien cojones quiera No solo los cojones Pero que se Separe de mí De una puta vez Que se quede con el puto Clef No tiene sentido Que esté tomando conmigo Madre mía Para robar Para robar Para robar Ha sido crucial Tío Pues ya está No sé Partida de mierda O sea lo de arriba Se leo muy bien Y ya está Pero Estas cosas Este videojuego Es que Fácil Si no Es que yo no le daba nada Despedida La semana De los supports Que deciden Ha terminado nivel 7 La Yumi creo O nivel 8 Es que no Conmigo no se lleva nada De experiencia ¿Cómo puede ser? Nivel 8 Tío Ha terminado la Yumi Uff Ha sido una F Prendetiva Casi Casi Crashea Casi Me ha pegado Un panteazo azul Joder Casi Casi 6-1-2 Con Yven He hecho más daño Que la Liga Joder Es que es una pena Es que te hizo un pavo Que eso Que tolea de esta manera Y ya está ¿Cómo que Klett? O sea me dio una pasta afuera Por su culpa Por fuera Porque si aún Subirá O sea Espera No espera Si aún Subirá el tío Si se hubiera metido Dentro de Klett Y va volando Lo entiendo Pero conmigo ¿Qué cojones hacía? Es necesario Que saque a Blitzcrank Bueno No es que se arregla El problema de los LPs Es que estamos en flex Es en solo Q Que los LPs Van como el culo Parece Pero si Esta partida Podría haber sido Tenemos al top de antes Al Xenese que iba a 0-4 Y perdemos la partida Por lo que ha hecho Yumi Pues si es verdad Pero claro El otro iba volando Felipe también iba bien Y ya está Pero Yo iba perdiendo Iba a 0-2 Y se pira Es que estaba trolleando Justamente No es que O sea Porque si se mete Dentro de Klett En plan La línea no podemos levantarla Pero tenemos un pavo Que es top Que va a 6-0 Pues me voy con él Y ya está No puedo entender Pues yo te sacrifico Pero que se meta Dentro de un puto Iber No hay por lo que hacer Porque un momento Es que estaba trolleando Me acaba de llegar Una notificación en el móvil De Twitter ¿Vale? Y es lo siguiente ¿Tienes Flet? No, no ¿Qué coño me tenés Flet? Flet, besos La cuenta de Twitter De YouTube Creadores La oficial Ha preguntado ¿Tenéis un creador favorito? Y alguien le ha respondido Una persona Y la cuenta de YouTube Creadores Ha respondido EvilFM Mencionándome Es buenísimo Y ha linkeado Mi canal de YouTube Y es como Es para contestarle ¿Te das cuenta De que mi canal de YouTube Es un puto mausoleo De lo que hago en Twitch? Porque Me pagáis una décima parte De lo que gano allí ¿Verdad? ¿Eres consciente? ¿Pero es la de España? ¿Dices o...? La cuenta es Arroba YT Creadores Es oficial Es oficial de YouTube Es buenísimo Aparte le ha respondido A un pavo Que no viene a cuento de nada Ya, ya Ni siquiera te ha mencionado a ti O sea Típica respuesta Que no viene a cuento de nada Es increíble Que me pillo, tío Yo voy con Blitzcrank Ah, no Es que están respondiendo A Peña Con canales Entre comillas Relacionados Eso es lo que le está diciendo La gente, supongo Ah Venga, que llevo a los 2 millones Este es mi año Llevo Celebré Celebré yo el millón en YouTube Lo celebré en 2013, creo Eso iba a decir ¿No tiene 2 millones? Yo no Celebré el millón en 2012 2013 Y ya está Y ya ahí me quedé También en Twitch También hay un montón de peña Con millones Yo tengo en Twitch 700.000, creo Se han ofendido Hay un montón de peña Que ha pillado En nuestros últimos 3 meses 300, 400, 20 seguidores Yo sigo en 200.000 en Twitch Pero también, no sé Nosotros no decimos tampoco Que nos sigan en Twitch Ni Ya no sé No lo fomentamos De ninguna manera Yo tampoco Y nos va bien O sea, en plan Yo no lo fomento Mi estrategia De no hacer absolutamente nada Funciona, así que Yo voy a seguir baneando A Samira Hasta que tenga Una razón Para no hacerlo La verdad Si, si No lo ha gesturado yo Yo en Autilus Jin, Malphite Zed Joder Qué rico Bueno Si Samira y Jin Están fuera Pues o pillarán Kaisa O Caitlyn O Ezreal Supongo Que son los que están Así frescos Ezreal La Ase ha desaparecido Del mapa ¿Vale? La Ase Que lo mundiales Era bueno Bueno, son objetos nuevos Buah, el real No lo vas a poder pillar Ay ¿Qué no? Verás Park my words Y cuando le pillen Va a hacer el El bug De saltar Le sacan a mi mejor personaje Joder Host Buah, llega el momento Es verdad No me acordaba Esta partida es la buena Ahora sí Lo más secreto que hay Es que ni me acordaba De Por favor Me tengo que acostumbrar A llevarla La verdad Es buena Pero es difícil La cabrona Ya Bain sí que es un personaje Que depende Del posicionamiento Como AD Carry Y para stunear Para las dos cosas Es súper difícil De llevar De llevar bien Claro Si es bien Es que esto Pega muchísimo Lo ponemos a estupidísimo Tío, la skin de Bain FPX este Te parece la De Wasp Esa de Los Vengadores Coño Sí Tiene el casco Va a ser Panteón medio Y Swain support O Swain medio No Swain top Tiene que ser Swain top A Cali medio Otro Karim La madre La verdad es que no son personajes Que me interese Atraer a mi Mira mi casco Mira mi casco En la skin Lo ves Como soy de Wasp Es verdad Esta me gustaba Tiene una carta De amor de mundo En esta skin Está leyendo una carta De One en mundo Y se está riendo Porque sabe que no va a salir Con él Porque es un putísimo troll Otra vez Breath of the Wild Tending topic ¿Por qué? Había un vídeo De un juego Que se parecía Demasiado El que yo he jugado Ahora Si es verdad No es Es igual Es igual Pero con mitología Rompía la cuarta pared Eso no? Si si Hacen bromas De hecho Al empezar No se que ha pasado Que de repente Han hecho una broma Y han salido los créditos Eso me ha hecho parte Porque no me lo esperaba La verdad Ni percent speedrun Tío Ya está El launcher Fuera Ahí Vale Joder eh Eh Karim Nivel 91 Akali Nivel 44 Ezreal 73 Swain 82 Pero esta Akali Nivel 44 ¿Qué? Bueno A ver Antes teníamos delante Un singed Contra el 100.000 puntos De maestría Nivel 60 Que ha terminado 0-6-0 Pero la toca contra un diamante Por algún motivo Porque las flex van bien Creo que fue ayer Berenjena Que puso un tweet Que era Me quería hacer una partida De tranquis Y se meten a PGG Y en el equipo rival Un master Y en su equipo Oro 2 Oro 3 Cosas así Y en el equipo rival También Oro 2 y los 3 Y un master Ah bueno Adiós master Bueno es que En flex Quítanos lo del En plan Pues emparejarte Con quien salga los cojones Creo Hombre no debería La verdad Por aquello de que Sea un partido Más o menos interesante Ya pero No hay O sea Si se mete en Warly Podemos jugar con él Sin que nos Sin que pase nada Creo Pero porque tiene Claro porque tendrás Eso lo del elo normal Y el elo del otro lado Supongo No lo sé Claro no Claro pero porque Warly de flex Tendrá oro Claro Son eros diferentes Ya pero bueno Aún así Eso no cambia la situación De lo que está pasando Claro Si en solo Cumpa o Challenger En flex Como mínimo Deberían ponerle En master Directamente O en oro 1 O en diamante 1 O algo así Porque si no Qué sentido tiene Panteón top Va con prender El panteón Va con exhaust Tenemos un prender Y el Swain Se cura mucho O sea que igual Me voy a tener que Pillar corta curaciones Con el Shain Akali Suena Akali Pantheon Se cura Hay Pantheon Karin coño O sea Yo sigo en Blixerang Y no No he ido corriendo Voy a asustar a alguien ¿Por qué ahora lentiza Este pavo? ¿Por qué tiene como un stun? Pues la Q Pero ¿Por qué ahora lentiza? La Q La lentiza cargada Pero es un slow como De segundo y pico ¿Desde cuándo hace eso? ¿Desde que los revolquearon? Bueno Bueno Un flash Madre mía Yo no puedo hacer nada Durante 13 segundos ¿Eh? Yo me iría No sé muy bien Uy el real Que comienzo de partida Uy el real Que muerto está Dale Y me da Pero ¿Cuántas hitboxes tiene? Tenía flash y todo Pero no lo he hecho ¿Eh? Porque digo No me va a dar No sé No sabía que me tiras los a mierda En mi defensa En plan Yo he seguido parante ahí Me voy a poner el ward Porque pensaba que no podía hacer Si me pegas dos hostias Vale Me pico andando Y ya está Bueno He matado el real Es un slow de la hostia Of the host Me he pillado botas Al menos ¿Cómo te voy a poner el panteón? Ah, bien Yo lo he pensado Pero como ya he pasado No sé Need head ward booth Gracias, tío Mutear a panteón directamente Nice ward booth Espérate Que te voy a explicar Para que se veas igual Oh, pero espera Pero perdona Venga ya Me voy No me voy No hace falta ni que suba Cuidado Pues ya está Bueno Yo no subí al 2, tío Me he quedado un mini Para que se vea ese guard Me está dando ganas De quedarme arriba Y volver a matar el panteón Que no tiene TP Mmm Culla, eh Vale Nah 15 segundos más Es que probablemente Hasta el Karim Me quedará el canon Cuando esto Hostia Es que Karim Ah, ya va Le iba a echarla a ello Lo has hecho mi rojo Joder Y por eso Se me ha tirado así Voy a poner un guard aquí Por si acaso No creo que vuelva, ¿no? Debe que ir a mi rojo El Karim Sí, ahí está Está viendo otro rojo Me quedo el canon Mmm Podéis venir a pelearlo Mmm Hombre A ver Joder, tío ¿Pero por qué no se mueve? Es una gemierda Voy, voy, voy Ya voy yo Si quieres quedarte tú farmeando Podemos eso Brasil y yo creo Te lo habrá quitado ya ¿No? Extraí No se lo ha hecho todavía Tú solo, ¿no? Tú solo, tú solo Tú solo Soy nivel 2 Soy nivel 2 Si te va a enter lo ser Tengo rojos así Pero soy nivel 2 ¿Tiene slide? Está muerto No tiene flash No tiene flash Va a chuparla No me esperaba No sé No me esperaba Porque tiene electro Uh, te quita un huevo Tío La Kali Está la Kali también No tengo mana No tengo mana Ah, es el Sailas Este Lo que se cura Sailas ¿Por qué? Se muere Te va a dar una Q ¿Por qué? Que la Minus hay aquí, tío Ah Va a echar Gnit y todo La paga Pero que pelea ¿Qué partida es esta? Voy a echarle una A ver si la puedo levantar Vamos 6-6 ¿Tiene flash? Joder Pero ¿Qué está pasando? Se me ha acabado la E Justo cuando le estaba Pegando el básico, loco Que me ha cometido Las mobis directamente Sí Que fella partida de mierda Es increíble Oh, 7-7 al minuto 4 Eso es como esos vídeos Que salen en Reddit De Corea en level 1 Solo Q Pues es lo mismo Igualito Estamos ahí allá Básicamente es lo mismo Es lo mismo Tenemos a una B en 4-2 Con doble ufo Con doble ufo Está ganado ya esto Literalmente Corea en solo Q Mira, mira No, panteón Uf Pensaba que no me daría la torre No sé por qué, la verdad Pasa nada, pasa nada Porque es una tan abécil Hostias, que de puto fan Pero bueno, voy 5-3 O sea Hostia, que de doble ufo En verdad Yo soy tonto ¿Qué pasa? Que viene Que viene Que malo eres, tío No das ni una No basta el salto, eh Va, venga ya Te mata, eh Cuidado Los minions Estoy llegando Voy a baitearle, voy a baitearle Tengo flash Ah, sí, llegas tú Guapos ¿Lo matáis? Sí, ya está Esa es, coño, pa' mí a de carri, cojones Lo pillo, lo pillo Por las kills de antes Sí, flasheate, crack Madre de Dios santo Por las 6 kills de la partida anterior Joder, mira, pues me voy a echar a llorar, eh Placa, placa, placas Placa, placa, placa Una puta partida De Pacolo y Capolo, tío Hostia puta partida Bueno, yo me debería ir a hacer cosas Coño, pero este tío no acaba de morir Eso tiene rango desde la segunda Que van 19 kills al metro 6 Que es que el CD de muertos son 10 segundos ahora mismo Uy, casi cojo al otro, eh Bueno, me voy a base Yo debería irme también Joder Sí, sí, vámonos Lo está pasando mal de cojones el Raleigh Apenas tengo oro, tío Este es el support ¿Cómo le voy a robar el Bloss, te pago? ¿Y cómo me voy a morir por hacerlo? Cuidado que abajo... Vale, nada No, no van a subirte Es que él está en el rojo Por eso me estoy diciendo aquí Pero esto es la decisión más arriesgada Que toman varias partidas Puedo entraros ahora El Swain es nivel 3, tío El real todavía es nivel 5 Ya tiene vida y eso Sí, como se ha dado el grado Yo tengo el rojo todavía, eh Me falta un cuarto de boom Trae el Trafferyp entra, no lo pienses ¿Cómo lo he matado yo? ¿Pero si tienes tú el rojo? ¿De qué lo he matado? Yo flipo de verdad, eh Me parto, tío Me parto la polla, tío Pensaba que desaparecía Al volver si lo mataba, tío Yo sinceramente no sé Lo he matado igualmente al otro, eh Voy, 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 voy Vete pa'l otro lado, eh Oh, oh, pa' colo El ulti es nivel 6 Pa' colo Pa' colo Pero este puto pavo 12-11 al minuto 8, no puedo Puedo farmear, llevo 30 minions De 30 minions, 8 kills 8-4, es que Tengo en base, tío Joder Madre de Dios, chaval Me gusta ayudar al Panty Pero va a estar el K-NM1, supongo Uff Me voy a ayudar, matar al Panty Cruzado, eh No tengo gancho Tengo poco maná En verdad tengo maná Pa' un puto gancho Me querría ir a base Después de esto Imagino que están en el heraldo Me quedo el canon Tonto, déjame en paz Vamos a hacer calea y ya está ¡Hostias! Me voy La verdad es que me he muerto instantáneo, eh O sea, no esperaba Esperaba aguantar un poco, tío Pero no ¿Vara el dragón? ¡Ah! No, no Cuidado, te va a tirar el ojo el Swain, eh Cuidado cuando andas de baqueas Vale Vale, ojo de parguela Es que si va al dragón no puedo pelearlo Da igual Madre mía, ha explotado, eh Sí, sí Veines papel, ¿no? Sí, ya me lo sé yo también que veines papel Pero macho La mía, el real tiene 1200 de vida Y yo 800, tío ¿Qué es esto? Tiene 400 de vida ¿Te da esta cosa? No sé ni qué es ¡Uf! ¡Ay! Está recalando este para mí Madre mía El item me se va a dar mucho por culo en late game Madre de Dios Se acaba de tirar el Swain ¿Tiramos torre? Sí Acaba de ir el real Primera torre, primera torre Yo voy a tirar el ping Yo voy, yo voy Así ¿Dónde va? ¡Uh! ¡Torre, torre, torre! ¡Ah! Hostias, chaval Vete, vete, vete Ah, te ha chaguinito Pusha, pusha, vamos Bueno, hemos hecho lo mejor posible, sinceramente Sí, sí, ha salido bastante bien Dentro de las circunstancias Coño Joder Joder ¿Pero por qué pega tanto? ¿Pero qué es esta partida, tío? ¡No! ¡No le doble buffo otra vez! ¡Ay! Este doble buffo yo creo que es el que llevamos desde el minuto uno Ah, es que van a ir los dos a decaris fideaos ¿Cómo vais los dos volantísimo? ¿Vas a pedir un montón de laño? Vale, o sea, tú vas a decir que se lleva siete Ocho Llega a seis antes de eso No entiendo nada ¿Qué está pasando en medio? Tío, ¿Pero qué es esta partida? ¿Qué hace un 3 en medio? No lo sé Ah, ha usado la de repartión, claro Supongo Se va a hacer mis pollo Mira, que carima aquí, lo que sé Una mierda se va a hacer tus pollo Vamos Lo que se va a hacer es mi pollo, ¿verdad? Esa es, esa es Explícaselo Venga ya, loco Explícaselo, dale miedo, dale miedo Toma, pum, robao Viene la Kali, viene la Kali Cuidado que sea Kali, eh La matamos, la matamos Tú confía, tú confía No, no confíes, no confíes, no confíes Ay, de verdad Ah, tu casa Esa es, coño, confía ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha muerto Silas? Madre mía, lo que quita el Swain ¿Pero por qué todo el mundo quita tanto, tío? Lleva tres libros, eh Madre de Dios, macho Lleva tres puntos libros esto, Nacho, tío ¿Esto, Nacho? No entiendo No entiendo qué está pasando esta partida Me cuesta un montonazo seguirla O sea, no sé Él la está comiendo una polla Pero bíblica arriba Y no sé muy bien Que sí, que me da daño Me habría muerto igual Ha tirado el Zonya, el Swain Me habría muerto exactamente igual No habría cambiado nada Quiero ayudar arriba Pero es que no termino de ver esto Yo Se ha hecho Eclipse el Panteón O sea, me va a volar Tío, ¿puedo faramear? Por favor Llevo 50 minions, tío Está friceando además No, no, es que pago Uff, doble buffo el otro ahora, eh Te juro, yo creo que es el doble buffo que llevamos desde el principio, eh Que puta mierda El personaje Múbete bien, coño Joder Ahora A ti Por culo Mmm, vale ¿Por qué no la matamos? ¿Has tapado? Voy a guardar un poco más por ahí Que en verdad no estoy guardando Porque estamos todo el rato peleando, tío Oh, mira, joder Suerte que lo hago a real Pilla a Swain Pilla a Swain, eh Bien, eso sí, las coño No ¿Cómo que no? ¿Pero por qué pega tanto? Bueno, lo matas a los dos Sí, hecha la auto, tanto Ah, ward, ward Y ya está Tío, vivo acojonado, eh Te lo juro, se me va a salir el corazón, tío El doble bufo no se termina nunca, tío Lo hemos reseteado otra vez Ay, Dios Me dio Ah, pues no está mal Se ha ido a Sakali, eh En 2019 No, como un montonazo de ese matchup, tío No, sí, las no No, se vuelve a sobrevivir ¿Qué pasa, Akali? Vale, ahora Me voy a ir, me voy, me voy para el cañón rápido, tío Así tengo más rato Pero sí, las borrachas de mierda ¡Madre! Que buena, coño Su wave está puxando Sale dragón en nada Yo no voy a estar para hacerlo Tengo pasta, tengo regalear No, no, yo guardé No te preocupes Vale, si puedes guardar, de puta madre Agurito la espada arriba y voy Eh, lo que pasa es que van a tirar bot, ¿no? Sí, no puedo defender eso yo, eh Me parece a mí El damage va fatal Y no sé muy bien qué coño trae al respecto Pero el damage Yo no entiendo nada de los daños, te lo juro Me han matado en dos segundos, tío Yo no puedo defender esto No, 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 no Solo quiero dar el doble bufo mágico Hostia, santa Está el damage permanentemente en la basura Y no sé muy bien Lo has visto Creo No, no, no Pero que te... Bueno, pues nada Míralos, mira dónde están Pero qué está pasando, pero qué son estas No sé Pero tío Han puesto un guard aquí Se estaban haciendo me cumplan los de bot mientras O te has hecho tú el rojo Ah, te has hecho tú el rojo Tiene que haber un guard, ¿no? Qué pedazo de guard es increíble Pero como lo han sabido Yo creo que se ha movido de random O sea, es que no puede ser, tío Pero, pero Pero O sea, se han quedado como en el hueco exacto del que la niebla no llega, ¿sabes? Ay... Coño Coder, tío Baja a Eka, eh Baja a Eka Cuidado Sí, a Eka te va a bajar, sí Qué, 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 qué partida es esta, por favor Es que me estoy muriendo, tío Me duele el pecho, de verdad Estamos todo el rato peleando, tío Ya, ya, ya No quiero sacar el dragón Pero es que vas a ser un suicidio meterme ahí El real Mete unas hostias que flipas, eh O sea, quita lo que quito yo ahora mismo Exagerado Felipe, después... Bueno, si vas ahí va a ir Hay que ir a por él, eh Felipe, ven abajo Voy, voy, estoy yendo Estoy yendo, eh Me voy a matar, me voy a matar Venga, que te va a matar Que la reventamos, este pago No, no, a mí Hostia, y a Alex también Uff ¿Qué pasa? Por eso de mierda Necesito curarme, tío Espera, como 10 segundos tarda la planta Es increíble Píllalo Está el Kalim por aquí todavía Pues lo mato Empuja esto, tonto Hostias, hostias Hostia puta ¿Qué haces con el kunais de giratorio, señora? ¿Qué es esta partida, por favor? Minuto 17 43 kills Es que no se hay que hacer con lo que se van a meter No se hay que hacer respecto a Panker Sí, vamos a ir Por culo Voy a poner un pink aquí El panteón me ha sido un problema gigantesco Ah, bueno, claro Soy gilipollas Míralo O sea, ese pavo va Que es un El real está aquí abajo, eh Va a tirar una ulti a medio El real ulti para allá Madre de dios lo que acabo de hacer, ¿no? Tío, de verdad Es que mi puta salida es tan vergüenza O sea, la Q es un escándalo Un escándalo Joder, pero, tío Mierda, tío Soy Felipe con Ivern ¿Dónde vas, crack? Cuidado el panteón No, da igual He visto un jacarín ¿Cómo no se ha muerto, tío? Se ha curado justo, me estás diciendo Bueno, adiós, Felipe Adiós, ¿qué? Este tío está muerto Madre mía El silicio ¡Joder! ¡Y no se ha muerto el real, tío! ¡Toma! Es que pensaba que se moría, macho Pero ¿qué es esta partida, por favor? No sé cómo no la mata el Silas Tenía que haberle estallado No, me duele Yo no puedo jugar a este nivel de presión No entiendo nada Yo no puedo jugar a este nivel de presión Es que no puedo El real va muy mal, tío Es que no sé A ver qué más ha ayudado Que pensaba que el Silas iba a matar En plan, es serio, si yo te pego en el real estuneado Y aguantaste a ti al del todo, la pelea Llevan dos dragones, ¿eh? No puedo dejarles llamados ¿De qué es? De Clau Bueno, tampoco pata Bueno, uno más sí Porque es un problema Tío, ¿no la han muteado? ¿Cómo para qué tirar a eso? ¿Qué coño es ella? ¿Cuánto ulti, tío? El silencio dura... ¡Hoy va! ¡Adiós! Qué malo le soy Lo cojo, ¿eh? ¿Qué? Uy Bueno ¿Qué hace, gilipollas? ¡Estallado! Joder, tío ¿No la has tuneado eso? ¡Joder, el daño! De la útil en real Necesito robo de vida, tío Cuidado, están aquí estos Pantheon ha gastado prender, pero... ¡Hostias! ¡Hombre de Dios! ¿Pero qué pasa? Es que mira esta mierda, tío Para el pokeo es exagerado O sea, pero que pega una cosa ridícula este pavo No, no hay que irse eso A tirar en... Bueno, Renekton no pina... ¿El Renekton? ¿Cómo es? ¿Se van a acelerar? No voy a hacerme esto antes, aunque sea ¿Qué? No entiendo, ¿eh? No lo sé No sé qué está pasando No entiendo No entiendo lo que está haciendo es real No comprendo este daño, la verdad Y he esquivado la Q con el... Y he esquivado la Q con el... Sí, pero ¿por qué mete más slow el pavo ese con su puta Q que mi escudo? ¿Pero qué es...? ¿Que es un stun? ¿La Q de Pantheon? ¿Desde cuándo? Divino, hidra, voraz No entiendo nada, tío Sí, el ítem es en nuevo, legendario, tío Le viene perfecto Está hecho para él Vamos, que tengo Shurelia Esto se gana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estunea varios el swing? ¿Pilla a alguien? ¿Desde cuándo también? ¡Lo prendo, lo prendo para que no se cure! Estoy redescubriendo el juego Joder, tío O sea, estoy flipando todo el rato Con todo lo que pasa Me voy a pegar un tiro en la polla Pensaba que el snar de swing solamente pillaba uno Con el stun es lo mejor que sea ¡Oh, le he matado! ¿Cómo se me ocurre pillar un super con utilidad Y no con un daño infinito, eh? Dios, me hago caca encima constantemente Es que no puedo, eh El Pantheon es Cristo 15 novelas, pues 15 kills ¡Hago la hidra, tío! Es que no entiendo la hidra, de verdad Otros simplemente pegan área Pues me hago el arco escudo ¿O no puedo hacerme el arco escudo? Sí Es que con Vayne que hay que hacerse, en verdad Después de eso, una sanguinaria No Dios, no puedo Bueno, pues la sanguinaria, la sanguinaria Sí, la sanguinaria, ganada, crítico Es que aún así es como Es que es igualmente super, super squishy Aun con el puto bailarín, tío Dios La Ginzo ¿Es verdad? ¿No se hacía Ginzo también? Sí, Ginzo igual No, no lo peleamos, no lo peleamos Lo robo yo y ya está ¡Hago en Dios! Ey, ¿qué pasa? Hasta luego Panteón, pues Bueno, nos vamos Creo que hemos perdido esta partida ¿Qué pingueas? ¿Qué quieres que hagamos, Silas? No sé lo que pega el este Lo que pega el Pantheon El slow ese de 5 años Este Real no juega nada mal No entiendo O sea, juega super bien el Real este Están en Baron, eh Sí, puede ser lo que quiero decir Gente de calle Voy a hookar a tu puta madre, pesado No sé A ver si están en Baron No sé muy bien que ocien están en Baron desde este punto De la martilla, la verdad Si, no os metáis, o sea, no os metáis No, no, no Yo iba a farmear o algo Pero no sé qué hacer Han tardado el rato en hacer eso De todas formas Igual estaban trampeando o algo así Es decir que tienen más daño De lo que he visto en este juego nunca en mi vida Esta gente Voy a quedarme aquí A ver si el Real O alguien no entra Tiene rojo, Alex Hello, dice, mira Mira como dice hello Y la voice de bot también tienes Mejor esa que la media Porque faltan los minios pequeños en todos mis campamentos ¿Qué está pasando? Y se lo ha eliminado Entiéndolo el daño, te lo juro Alcalí está yendo por ahí Sí, es que todo el mundo pega muchísimo A ver, estoy pegando una... Eh, bien, 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 bien Es que no puedo hacer nadie solo, en verdad A tu puta casa, crack Bueno A ver cuando me llames de KT Está... Está fuerte en verdad Estoy con el Swain ¿Voy hacia vosotros? No Hasta Kali Estoy quedando en la boca solamente con Margarita El Swain, tío No, Alex tiene ult, en verdad Es que Vayne es Vayne Ay Kali, voy Voy, baja, baja, baja Panteón Me cojo al Panteón Vale, hemos pillado Bueno Me dura el fear, coño ¿Party? Ese está muerto, ¿no? Vale, vale, vale Me he ido para... Porque sabía que estaba muerto Bastante buen Nashor el de esta gente Puse a un medio, ¿no? Eh, sí Voy a flashear y hacer gancho a quien pueda Nada más verlo Muy bueno Venga Soy buenísimo, de verdad Ven aquí, es real Ven aquí ¡Toma! ¡Madre! ¡Me he cogido! ¡Me muero! ¡Matadlo! No me muero Uy, que va a explotar eso, eh Que soy tonto ¿Cómo hemos perdido esto? ¿Por qué, Swain? Lo que me ha quitado el Swain En un segundo Va, en un segundo Dentro de su ulti Pero que su poli Tiene dos objetos Y ha ganado la pelea él solo El Ezreal no ha pegado un puto básico en esa pelea Ya, ya No sé Es que es lo que te he dicho O sea Un support que pega Pues mejor que un support que Que hace cosas Me gustaría hacerme este blue Creo que me voy a morir Venga, Renek, tonti Que si tú puedes Ahí está ¡Pero borracho de mierda! Que no está bien el daño Esta season, eh O sea, no tiene ningún sentido Va full wheel ¿Por qué viene este pavo corriendo Si estoy encima un puto ping, tío? Que va full wheel ese men El Ezreal Estaba encima un ping ¿Por qué ha venido corriendo a por mi directo? ¿Pero qué pasa? Es X ascoa Y abajo Matando a Xylath Bueno, voy a ir a ver si puedo ayudarle El dragón en nada Es el alma Hostias Bueno He fallado un gancho No pasa nada A tener eso, coño Vale, pues cuidado ahí Vale Pantheon Me quedo con el real Para que no pegue Vosotros haz lo que podáis Ya me ha matado Ah, vale Caído el Pantheon también ¿Pero por qué? ¿Dónde? Ok, Pantheon se me ha tirado encima mía ¿Ha hecho la última? Intenta defender Y me espumea Y me muero Bueno, pues ya está Nos podemos realmente Lo que pega es Ezreal Pero lo que pega Y me ha hecho 1800 de daño mágico 1900 de daño mágico Pero si va a ver, ¿no? ¿Quién? Ezreal 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 es el problema ¿Tú crees? Ezreal me ha hecho 700 de daño de AD Y 1900 de daño mágico 1900 de daño mágico De quitarte la marca 1900 Pero estamos de coña Sí, pegamos Este Ezreal no parecía Ha jugado bastante clean el pavo Las cosas como son Para como yo he empezado Y aún así ha podido hacer todo eso Pero también lo de Shoeir Es una broma de mal gusto No sé Hay muchas cosas Y es lo que ha pasado arriba Entonces el retorno Ah, vale Ahí ha puesto su... Bueno Vaya A ver Bueno, lo bueno es que mi perfil no se ve O sea, mi desto no se ve Así que se come una mierda Vamos Ah, eran premade de 5 Están premade los 5, sí Vale Bastante justo, eh Vale, tío Fail game Venga, vale Yo, de verdad Vaya partida En serio, eh Este ha sido súper Loca No sé, tío O sea, ahora hay que banear a Samira Lo que ha pasado ahí en general Ay A Jean A Ezreal ¿A cuántos AD carries podemos banear? Porque es que yo flip El otro día me pasó a mí Cuando yo pillé a Ezreal Y también quitaba un huevo Y no sabía por qué Si no, no, pegan Pegan una Cosa que no tiene ningún sentido Tengo tres peces Los dan entre el 12 y el 17 Dijime por regalar subs y eso No tengo ni zorra Pero Si quería regalar subs Y me iba a ser Creo que había algo Espérate De De descuento Sí, mi vecino debería entender Que son las 8 de la tarde Que igual ya no va Ya va siendo la de no estar Pegando martillazos No sé Le he quitado a Samira Pero es que ahora mismo Me da miedo Es real Me da miedo Jean Me da miedo Todo el mundo Tío ¿Qué es que hace real Si quieres tú? ¿Qué iba a hacer yo? Se ha pillado Trinidad Y el objeto ese ¿Cómo se llama? El que se ha pillado El mítico Dijime Surrender O algo así Se llamaba Es aquel que pega un 10% De la vida máxima del enemigo Y se lo cura a él Ah, perfecto Más cómica Sí, más el Deathdance Más la Hydra O sea, es como ¿Es que no pone desde cuándo es esto, no? Ahora un 20% de descuento También es un quiciente De regalo Ahora un 15% No, Trinidad No, Trinidad No, Trinidad ¿Lo ha hecho Trinidad, ¿eh? No, no Se ha hecho La Muramana Se ha hecho A eso ¿Es que no se ha suscrito jamás A ningún canal de Twitch Puedo hacerlo Con descuento Para el primer mes Obteno 300 lids Por 3 US dollars Pero no pone las fechas De esta mierda Y se pillan Reducción de cooldown, tío Ay Sí, sí Por lo de Spamearcus Pero vamos No sé, tío Esta season Más que las anteriores Es una sensación De que mueres Al instante Por cualquier cosa, tío Perfecto Te da un golpe Algo Y te mueres La sensación De tener un pavo Un asesino AD En jungla opuesta En plan Cazis cae y tal Y que pille una kill En early Antes no era así Cuando No era para nada así Todo el mundo Con cualquier cosa Con un objeto Pega una cosa Que no es ni medio normal La mitad de los personajes ¿Qué me cojo, tío? Guau Pues algo de Brandt O Zira O Lux Yo que sé Si quieres quitar vida No sé Vamos a pokear Vamos a pokear Ay, Dios ¿Qué pasa? Es un buen combo Bueno ¿Cómo que bueno? A ver No te gustaban los gatos A ti Ese gato Me da mucho asco Vale Pero si quieres quitar Ahora mismo Con lo de Leandris Todo eso Joder Zira Brandt Incluso Morgana Tío Que el charco Con la mierda Mira, Morgana Mira, me tocó La skin de Morgana En un cofre De novia esa Fantasma Mira, Morgana Kaisa Qué bien A ver Yumi Runas A ver Tendrán que poner más escudo Y más curaciones Supongo Eh, pues What? No, lleva Precisión No, bueno Eri Lleva Precisión ¿Cómo? ¿Es precisión? Es la de La que tiene el triunfo Aquello de la ulti Que te recupera Cuando matas a alguien Pues se ponen eso Y lo de pegar a la gente Con más vida que tú Eso con Yumi Sí Yumi tiene cero vida No, ya, claro Supongo que es la gracia Pero no tienes Tú no quitas nada Tío, con Yumi No es como antes Con nada, tío Claro, es que no sé No es fea o tal No, vas con flash Quítate el flash, quítate el flash Borracho Exhaust No? No, exhaust es yo Cura está bien Te has puesto tu curar, ¿no? Mierda Cuando vuelve curar, tío No mata nadie Bueno, a ver Si no fuera por el cooldown del curar Ah, mierda Voy a por un toro rojo ¿A por un? Un toro rojo A por un Red Bull Que es un normal Ah, coño Joder Suena muy estúpido Ay, me voy a poner la bebida Que me falta Me queda una Porque no se ve el LOL Ahora otra vez, tío Otra vez no se ve el LOL Joder, colega Voy a poder quitar el Sekiro A ver Me he muerto dos veces seguidas de primera sangre O sea, esta partida es diferente Vale Vale Pues torres a pensar que no digo otra cosa que no sean gilipolleces A ver Tenemos una Quintop, no sé Siempre que hay una Quintop en el equipo rival Es un desastre lo que nos hace Y con los nuevos objetos Igual ahora aparece y te mata del rebote solo o algo así ¿Sabes cómo funciona Yumi o...? A ver Sí Sí Ah, vale, vale Pero... Tengo que irme saliendo Y volver a entrar y eso Claro, exacto Pero cuidado que está un puto listo de monar Yumi ¿Tiene un guard? No te veo Pero igual Tiene un guard Mira que puedes disfrutar Ahora de pillarte supports que hagan daño, eh Ya, pero es que todos son aburridos No, coño Joder, mucho mejor Yumi, más divertido No te vas a parar Aburrido, me voy a pillar el peor support del juego El tema del Diversion El diseño más horrible que ha habido en el tema del juego Y mal fit, te lo he pensado Pero es que mal fit, te lo he jugado mucho ¿Really? ¿Y ese predict? ¿Qué pasa este, me loco? ¿Cómo lo llevas? Toma básico, chaval Queen, compañera Main, yo, Omi Joder, tío No, pues nada Te gano Aina y yo y me piro ¿Qué coño me acaba de quitar vida? Ni te... Pero si me ha seguido el rankeo Si te ha quitado mi escudo o algo así Ah, vale Aunque tampoco lo sé, eh ¿Dónde vas, crack? Vale, la Queen Tiene la línea completamente gratis Le he quemado el TP seguro La otra Efectivamente Más te vale ganar Le sacas nivel Tienes Ignite No tienes un monedilla Más te vale puto destrozar esta partida Si, tiene cooldown mi W, tío Joder, loco El puto minion que no lo he visto O sea, Antónico Esto no vale No se lo ha hecho todavía Sí, sí, pero No había visto el minion Simplemente Yo lo tengo puesto Podéis venir Es mucho mejor Es tuyo Han da la planta de aquí, creo, eh Sí, estás Me ha pegado mucho más de lo que esperaba Me ha sacado un nivel Toma básico Bueno, muchas de estas cosas Me ha sido cagada Toma Vaya Pensaba que no lo matabas por solo Ay, que se sube la E primero, ¿no? Ay Bueno Y se muere el top, tío Y se ha mu... Pero como me quita tanto De verdad, tío He perdido mi early Para que ganes la puta línea Para que la destroces Se van a hacer los dos cangrejos este pavo El Rek'Sai va a hacer Lo que sale de las puntas de la polla Vale, no tiene más nada Después de esto Va a hacer este tío Lo que sale de las puntas de la polla Esta partida Ya, pero Morgana necesita mana Mira, tío ¿Cómo pues? Que no tienes mana You have no mana You have no mana Lo he dado todo por este señor Literalmente Lo he dado todo por este pavo Juego que tenías prendares, ¿verdad? Estoy bajando No, no Estas se van a base Ahora pusiamos y... No, no sé si les dejamos Joder, colega ¿No quieren irse a base? Bueno, pues no Cuidado, Felipe Hasta la diveamos, ¿eh? Sí, sí, hay que divear Pero espérate, espérate La wave Creo que quería cortar el recar Ah, vale La leo primero Vaya Vaya Joder, somos buenísimos Es impedir La verdad es que ha sido un diveo perfecto Vámonos a basar, ¿no? Ya que ha llevado una placa Ya que está... Ay, pero de verdad Pero porque tienes un puto guarda ahí ¿Qué pasa? No sé, yo estoy en la basura, he perdido muchísimo tiempo con lo de arriba Sí, sí, nosotros no podemos Me he quedado toda la puta vuelta, he venido hasta aquí y he perdido un montón de vida Estoy fatal Tengo que curar, te lo tiro yo, ¿eh? Vale Ahora Tengo flash, tengo flash, ¿eh? No gasto, no gasto Gasto tal Vale Mejor, sí Estoy fuera de la partida completamente La verdad que es que me da miedo que tiene la mierda esa Que tiene el rango de... Me guarda el flash Mejor que el curar, porque igualmente con el CC que tiene el mejor flash Mucho mejor Espera, hostia, no sé que me tengo que comprarme, es algo Tío, que está perdiendo miserablemente la idea de la pava esta ¿Qué es eso, tío? Son de jungla arriba también este pavo, no sé ¿Monstone Renewer? Oh, vale No me estenderé que esté el Exai ahí, no sé eso Vale, voy Que desastre Joder, voy a perder un montón de minions Qué putísimo desastre esto No, a dos, ¿no? El gordo Bueno, la experiencia menos la tienes Lo bueno Madre mú Bueno, pues nada Ahora, ahora, que no tiene Q Está el ex ahí abajo, eh Se acaba de hacer el dragón Bueno, vamos Ah, vale Pues será súper buena Joder, buena No estábamos ¿Pero por qué has quitado? Es que no lo entiendo Ah, brillo Bueno Espera, voy a poner un guarda aquí arriba, eh No va a ser que esté este Vaya Mira cómo pego con la zarpa ¿Dónde vas? Si me puedo llevar esto Sigue increíble Nada más juego al mod Ojo al macho Y me he quedado sin mana ya, eh ¿Te has hecho la grima? No Todavía no Hazte la sienso Antes de acabarte el de esto Pero, loco O sea, ¿puedo farmear, tío? Tengo que volver como bueno No te puedo A ver, Rackside está medio Pero, pero, ¿por qué te suicidas? A ver, está jugando contra un Malzahar Y ya me suicidaría ¿Cómo? Pero que se acaba de suicidar Exagerado Se ha dado la vuelta O sea, no entiendo Sí, sí, sí Ganamos, ganamos, ganamos Tengo W Para meterme encima A la Kai se la matamos, eh Si le cumplimos a... ¿Te ves ulti? Tengo ulti, sí Bueno, es cuando vieras Yo creo que la matamos a las dos Bueno, así Gano ¿Pero cómo? Es que voy Se muere, vale Joder, macho, tío Es que salta encima del charco, tío No sé qué le ha pasado Pero no sé dónde ha salido ese escudo Porque, bueno, será mala gana Pero que eso No sé qué coño hacer El Rackside está la haciéndose El Heraldo, supongo No te preocupes, Felipe Nosotros confiamos en que Podrás salir de esta Yo estoy Jolidamente horrible Estoy fatal Ay, es que es nivel Si se tapaba No tiene mana, eso sí Sí, sí, me han tardado la matas No creo que la mate Cago en Dios La seas, hijo punta, eh Necesito lo que sea No creo que la mate No la va a matar, no la va a matar Ese es el problema Es que necesito llevarme algo Es que estoy jodidamente mal de vida Necesito lo que sea Necesito rascar algo ahora mismo Estoy fatal O sea, me he quedado tan atrás Con lo del principio Del Rackside Que no puedo hacer nada Necesito rascar cualquier puta cosa Yo voy a tofarmeando En lo que él se hace objetivos Para ver si pillo nivel al menos Pero vamos Vamos a recordarle que está sola Ven aquí Payasa Es que voy como la puticia mierda Tenéis un blue si queréis pillarlo Que lo pierda bien aquí Que puta casa, coño Tenemos el blue Bueno, en verdad para él Mejor que también Pero vamos Voy Supongo que está la Rackside Haciendo esto Pues tienes el blue ahí Cuando quieras Ah, no está matando a la queen No, se la lleva Orianna Ah, ah, es verdad Claro Ignorando completamente A nuestro midlane Me encanta No he pensado en él Para nada Toma La BIM va a 0-2 Lo que te quita el charquito Y lo has tocado un segundo Y le van a tirar la torre Oh Venga ya Orianna lo has visto Orianna 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 Entrale Pero tío Bueno, se ha flashado De verdad Es que es ilegal Tío ¿Por qué no le entra el puto lockup? ¿Pero qué pasa? Otra cosa Pero por qué Me quiero morir Tengo curar Yo me encargo de mantenerme vivo Pues nada, tío Hasta luego De verdad Es que Orianna Es que ¿Por qué? El problema es que no es Mioriana Pues nada ¿La Kaisa se ha ido a base? Es que a este señor Vas a ir haciendo lo que salga La punta de la polla Se sigue enseñando cosas gratis No sé Joder Joder ¿Qué? Joder Que poquísimo desastre Si se ha ido a base Creo Joder Joder Cuando veo esto Siempre pasa lo mismo Oh, la verdad es que no me lo he contado en 10, se lo va a quedar a hacer el rexag, eh. No te imaginas a este gatito haciendo eso, de verdad. ¡Joder! ¡Dios! Se va a hacer el dragón en nuestra puta cara. No sabe eso. Bueno, en nuestra cara no, porque está aún muy lejos. Se lo está haciendo ya, así que no. ¿Llego a pillar el gordo o no me lo creo? Sí, sí, nos lo están regalando. Ya ves. Nosotros, es que no podemos ir realmente, Felipe. Es que no, o sea, no sé. No, no, están ellos ahí, nosotros tenemos una web. Voy a ir, pero... Bueno, adiós Felipe. Se está haciendo el dragón, es que lo estoy diciendo. No sé, quédate. No se puede. ¿Se puede? Se puede hacer que no se lo haga gratis, completamente gratis. ¿Cómo? Se pongo en la ariana. Se lo estoy pegando desde hace 20 segundos. Pero Warlane puede moverse y no pierden nada. Ya, pero aún así le podemos cortar al pago. El tío está a mitad de vida, le está partiendo la cara al dragón mientras tanto. Ahora se va a hacer toda mi jungla de abajo, gratis, otra vez. Y me da, tío. O sea, es la primera vez que me muero, pero yo estoy completamente fuera de la partida. No puedo hacer nada. Se ha hecho mi jungla de abajo, gratis. Toda entera, ya está. No puedo hacer nada, es increíble. O sea, puedo hacer este tiro lo que quiera, da igual. No me estoy ni muriendo, pero da igual. Si conseguimos baitear el escudo, yo creo que entrando a la otra... Hostia, no tengo mana. Vale, no he dicho nada. Que soy subnormal. Toma. Oye, Rek'Sai. Ahí, el Rek'Sai, sí. Voy a poner un War. Ah, si tengo cura, eh. Lo tengo todo. Ya, pero yo no tengo mana, en verdad. O sea, puedo echar una R y tal si entramos bien, pero ya está. Vale, estoy en un puto pink. Si pusieras eso, podemos quitar este pink. Viene una cera por mí. ¿Pero qué hace? Vale. Entra. Ya van a entrar para atrás a la Oriana, pero... Pero otra vez, míralo. Es que, es que, es que... ¡No muérete! Es que, es que, es que, es que eres tontísima, es que es increíble. Es que es increíble. Lo he dicho. ¿Tú qué haces? Deja mi puta jungla. Que estoy en la basura. Deja... Por favor. Pero es que eres tonta del culo, tío. Me he tirado la cura mal. Pilla eso, anda. Retrasada. Es que le he dicho que le iban a entrar otra vez y le entran. No sé qué coño hacer. Aparte de absolutamente nada. Me saca dos niveles el Rek'Sai ya. Gratis. Tu partida de la verdad es la partida de antes, tío. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Da igual donde mide. Es asqueroso. O sea, me he muerto una vez. Que no es que me esté el tío tarjeta y tal, pero no puedo hacer nada. Cero. Me gusta hacerme este cangrejo. Entiendo que es ilegal. Efectivamente adulto. No puedo hacer nada. Nada. No puedo hacer nada. No, no, ya. La Ariana es retrasada. La Queen le ha ayudado. Y se ha comido una poeta. Ah, no. La Ariana es imbécil. No sé. Es que no sé. Deja de quejarte, macho. Es que no puedo escucharte. Tineo. Dentro de 10 minutos por ver con un amigo en pantalla y te va a ir directamente. Bueno. Si no quieres escuchar para hablar, no veas mi streaming. Es que estoy yo para hablar. Casi, eh. Si, la verdad. Como tengo el blue. De hecho, como tengo el blue. ¡Eh, Rek'Sai! Sí. Vámonos. Vámonos. Se ha hecho la figura sola el heraldo. Mientras la Queen se hace mi juego. ¿Se va a flashear este o algo? Si lo matamos, en verdad. Si se lo matamos. Si se lo matamos. ¿Really? Pensaba que se moría, eh. Pues mira. Está una de puta vida, tío. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 ¡Madre Dios! Pues nada. Pues perdemos. Yo no entiendo, tío. O sea, de verdad que no entiendo nada, tío. A ver si te crees que tengo el poder de saber que va a pasar, tío, me he gastado pensando que podía puchar la línea gratis. Y tampoco es que hayan entrado diciendo… Joder, vamos a entrar. Ha sido justo timing, además. ¿Qué? ¿What? Bueno, bueno, bueno. Tiene el heraldo esa figura, ¿eh? Acabamos de echar de aquí. Pues tiene el heraldo, verás tú lo que suelta ahí abajo. Míralo, ahí está. Nuestra win con Ignite que ha perdido línea está mientras haces nada. Se ha recaleado, no está mal. Ahí, dale. ¿Dónde está el heraldo? Ah, con Margarita, pero ¿qué hace? ¿Qué hace aquí Oriana? ¡Ah, coño! ¡Está Felipe también! No me entero de nada, ¿eh? El heraldo va a… Joder… Está haciendo dragón el otro. Se muere, se muere. No, no se lo está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que había un tío ahí y se ha baqueado, loco. Qué susto, coño. Qué partida de mierda. No puedo hacer absolutamente nada. Lo cogemos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, está el rex ahí vivo. Voy a destruir el túnel. Está el rex ahí vivo, os está viendo porque no nos están muriendo. Carapolla. Eres un carapolla. Se suicidó hasta bastante bien, en plan. Entonces… A tu puta casa. Es increíble, de verdad. Como uno baiteado. Qué agonía de partida. Pero, en general, todas estas partidas están siendo muy raras, ¿eh? Hostia, este ítem, chaval. Van mayas que es un poco extraño. Ay, qué asco de este ítem. Pero es un matcha difícil. A ver… La Fiora, a nivel 1, la echaba a base. Sin que ella haga nada, además. La Queen estaba a full vida y la Fiora estaba a 10%. O sea, tenía que ir a base y tepearse. Iba con Nignite ella. Y se ha muerto uno pa' uno. No se ha muerto ni en un gankeo, se ha muerto uno pa' uno. Se llama Drug Bay, no esperen mucho. O sea, que no me cuenten películas de matcha difícil ni hostias. El juego de tiran medio también. Madre mía, pero que están pusheando como… No entiendo nada, tío. Están jugando a la final del mundial, no nos hemos dado cuenta, yo creo. Pero es que no sé, están pusheando todo… Son una prima vez y otra vez. Es que no entiendo, tío. Quien, que te estoy pingueando, que estoy viniendo a esto. Venga, quédate en torre. He pillado como 8 veces. No sé. Es que soy un bot ahora mismo. No puedo hacer nada. Te andas a esperar a que pase la partida. Ah, mira. Es prima de 5 otra vez. Perfecto. Dos partidas seguidas ya. Que injusto se siente eso, eh, de verdad. Es prima de 5. Vale. Sí, sí, otra vez. Otra vez, otra vez. Ya van dos heridas. Se nota un putísimo cristo. O sea, es que es escandaloso. Yo es lo que dije. No debería ser así, pero… Ya. Yo entiendo que un hilo tan alto cueste encontrar gente. Al fin y al cabo es normal. Me gustaría pushear, pero es que no… A ver. Ah, perfecto. Bueno, espera. Te voy a poner un guard y nos vamos, eh. Porque van a abrir para cada que flipas, yo creo. A ver. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Adiós. Y la Oriana. Y la Oriana. Bueno… No sé, perder o no perder es lo de menos. Pero que dos partidas seguidas sean contra premades de 5… Es súper injusto, la verdad. Ya, no sé. No se puede jugar. Es que eso es una cosa… ¿Jungle de diferencia? Queda de puta boca, pedazo de retrasada. Es que eso hace una diferencia en todos lados. Que no… No está bien, tío. Te habéis avisado 5 veces de que te estaban gankeando en todas las entradas. O sea, no sé. Es que no te llamaba para el escojonante. Está bien porque suelo es inferior al tuyo. Da igual que elelo sea inferior al tuyo, tío. El real de antes era platino… No sé cuánto. Sí. Nosotros somos solo duras penas. Qué coño de lo inferior. O sea, que no está… Pero ya sobre todo por la comunicación. Ya no por la calidad individual. Que somos súper malos todos. No, eso. Yo no he podido hacer absolutamente nada. Porque si el Rek'Sai tiene libertad absoluta. Porque está hablando con 5 personas y yo no puedo hacer nada. Cero. Una cosa es que este Rek'Sai es nuestro equipo y gane solo. Pero si son 5 personas comunicándose es muy difícil. Porque nosotros no. Es que no podemos. No podemos competir contra eso. Y una vez vale. Si tenemos partidas seguidas contra premades de 5. Es que se siente horrible, tío. Es que la diferencia que hay de nuestro elo. Yo no sé. Si hubiera un gol tampoco. Es que eso no hay… Yo tengo que intentar de arriba y en medio. No hay nada. Porque es lo que necesito con Ivern en esas circunstancias. A la Ivern, a la… Quill la gankeó a nivel 1. No se ha dado cuenta de que la estaba gankeando. Él lo ha ganado la feo a la línea. Le ha avisado dos o tres veces a la arena de que la estaban gankeando. Y le ha pedido ayuda yo para una cosa también. Que no se ha dado cuenta de ninguna de las tres cosas. Si estuviéramos en charla de voz con ellos, pues le decía ¡Ey! Y ya está. Que entiendo que el sistema intenta buscar 5 contra 5. Y si no lo encuentra, pues te comes una mierda. Pero, joder. Es que se siente horrible. Porque dices, tío. Lo he intentado. Joder, la partida de Vayne lo he intentado con todas mis fuerzas, eh. Pero… Pero no ha sido posible. Joder, lo en el Real era un… Es que pegaba una cosa. Joder, jugaba muy bien en el Real. Está claro, pero… Esa partida… El René Cari iba a ser como una polla gigantesca. El Pantheon empezó a dar vueltas por el mapa y no había que irlo para nada. Y ya está. A ver. No sé. Es que me gusta mucho jugar el puto arro. Pero si… Van dos seguidas que el de arriba se come tremenda polla. Que es el que tengo que ayudar gratis en early. ¿Y qué hago? La de Clary ha sido preciosa. Porque el de Clary va bien. Juego a otra cosa. Juego a tu increíble Caín. Lo he manejado. Juego a otra cosa, pero no porque tal. Sino simplemente para… Para mí me pasa. Si pierdo unas cuantas con Jhin, por ejemplo, me apetece pillar otra cosa. Simplemente por… Por vender ahí. El árbol me encanta, pero cuando son partidas de este palo es una experiencia horrorosa. Cuando no puedes hacer nada. Es asqueroso como… Como yo solo. Nada más que tengo la de… Última oportunidad. Speedfire Brand. Ya ves, chaval. Si esta patria sale regular como las de antes… Lo jubilo por ahora. Iber. Ponte a prender Flash. Ah, es verdad. Esto irá con Dark Hards, imagino. Uff, somos de papel. Nos vamos a comer una seta del Teemo, tío. Y… Teemo mid. No, será Syndra mid. Seguro todo. El mono, el mono. Está roto, eh. Ah, sí. El que tuvimos ayer, creo. Que le puso la cara de vuelta y media a una que ahí. Joder, chaval. Está bastante fresco, sí. Me gustaría jugar al Real otra vez. Porque es que era anterior así. Vale. O… Tenía que jugar a Yumi otra vez, pero yo mejor no. Joder. Veo ese equipo y me quiero tirar por un puente, sinceramente. Bueno, a lo mejor te puedes escapar y ya está. Que hago como de carry, tío. Que tiro… Que intento esquivar con la… El último de Malphite, el de Karim, el de Yone. El stun de Sizzera. Que va a ser abajo. Syndra, Malphite, por ejemplo. Temo top, Yone medio y Karim jungla. No sé cualquier cosa como el último Yone bot, ¿sabes? Esta composición huele a premade de 5 que se quieren reír un poco, ¿eh? Sí, de la polla tras seguidas. Tiene… Tiene pinta, ¿eh? Sí. No sé. A menos que hardean, ¿sabes? Claro. Está guay. Como en esa época que te viabas un equipo full pasivas de revivir. Cuando me tiraron a Zack. Volaba mucho. Te podías hacer el… Joder. Antiguamente el equipo, todos invisibles y con capas de fuego solar. Y la gente se moría. Es una pelea contra 5. 5 contra 5 era 5 andando y 5 invisibles a su alrededor matándolos de gratis. ¿Cómo se pone a ver si son premade? Un RPG o algo de eso. Ah, ¿no? No, pero… ¿dónde lo pone? En la práctica… ¿Cuándo lo pone? Pero básicamente entras a su perfil Mira si han jugado con la misma gente Ah bueno Pues sí Son de 5 Tercera partida seguida Tres premades de 5 Joder Buenas tardes Para jugar al LOL Como se van a coordinar Los ultis seguidos ¿Qué van a hacer? Porque a ver Todo es con TP Bueno al menos van medio troll Van a pasárselo bien al menos Pues que se lo pasen bien en su puta casa De anormales Porque tres premades seguidas de 5 No sé Yo tío Pásatelo bien contra otra premada Son horribles estas partidas No se acabo No juego más este bicho Hasta nuevo aviso Después de esta Es que va a ser horrible Detrás 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 Vaya un invade perfectamente coordinado De 5 personas Un puto segundo que hago al tap Tío Un invade perfectamente coordinado De 5 personas Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? El Wukong está en un arbusto Y la otra está en torre Es que esto no está bien Un invade por detrás Los 5 todos juntos Porque son premades Es que de verdad Primera sangre para Karim Joder Es que juega como si esto fuera El puto Marranque Va a empezar el O sea va a ir a mi rojo El otro O sea a mi azul Porque lo voy a poner El blue Y no va a ver Por qué no guardeo el timo No te preocupes Voy a trabajar Me voy a sentar bien Sí Mal fit Vaya level 6 De verdad Mierda Hay que ir a darle al otro Tío Mejor Ankear top que medio Me dio es un poco una mierda Vale voy a guardar el tree Por si acaso No tengo guard Perfecto Muy probable que esté Este pago aquí Estáis puseados No creo que pueda estar aquí Realmente Pues no Está bien Está arriba seguro No está en mi blue Con lo que tiene que estar Es el suyo Imagino Voy a guardar algo Joder no la quería matar yo Con ese básico No son de soliste daño Eres brand tío Eso es la gracia De llevar estos personajes De mierda Me da un puto pesto Ah claro Tienen 8 tps Sí Verdad Quiero olvidarlo Quieres irte a base O En verdad Les podemos pokear aquí Eh Mal fit es support Sin objeto de support Anda Párate de esto Crack Sigue sigue Uff no tienes mana Pero da igual No va con electrocute Además No Fist rush Así que bien Si me tengo que hacer la lágrima Me tengo que ir a base Pero claro Es que ellos tienen 8 tps No vamos ahora Pero echamos para pusear esta La siguiente Y nos vamos Pero que cojones Acaba de pasar Que cojones La voy a guardar al tree Ahora El ekarima ha fallado su Su knockout De alguna forma Ekarima está medio Vamos a pusear esto Joder Joder Como contestan Madre mia Tiene que estufar Si No tenemos mana Jura Jura Tengo Jura Es que pusean mucho mejor Que nosotros No tengo mana Jura 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 Me hago con Bran Tío Leandris Leandris Y luego el otro objeto También de que quita vida Máximo Cual era? Ah, el demonic embrace Creo que se llamaba Vale Puedo entraros Abajo Podemos literalmente Pegar básicos Si eso ayuda No esta mal Puedo stunearla La stuneo ya Estas stuneadisima Veras Tienes mana para pegar un combo. Sí, sí, sí. Ya está. Ahí ya, eh. Ahí ya. Que no tiene TP. Soy el hombre árbol, el hombre montaña. Vale, pues a este ya está. Lo ha vuelto a decir, tío. Hombre montaña, soy yo el hombre árbol. La mejor interacción de todo el puto juego. ¡Oh! Vámonos. Cuidaremos mana, eh. Sigue, sigue. Ella tampoco tiene mana. Cuidado el Eka, eh. Que el Eka, lo mato. Lo mato. Otro TP. Tenemos que pushar. Vale, vale, sí, sí. Lo dijo, tío. A lo mejor... Ahora lo pusharán ellos. Locos, es que está la polla de los TPS, eh. Ya. Es increíble, tío. No, es bueno para mi corazón este juego, eh. Te lo digo en serio. Y te planteaste hacernos hit del Sekiro. Pues creo que eso no sería... Te lo digo en serio. Después de todo lo que he jugado, digo que no me costaría mucho. Y te lo digo en serio, además. Lo que llames en los bosses, bastante, bastante bien. Pero bueno, ahora ya con ciberpunk y todo eso pasando. Ya, bueno, en serio. ¿Tú cómo llevas al bebé? Cuatro. Estabas en cuatro, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, ya puede caer. Lo que pasa es que es lo típico. Mantener los nervios, mantenerlo todo durante una ropa entera. Que es lo difícil. Es que se te da todo perfecto, pero tienes que hacerlo perfecto, perfecto. Cien por cien. Ahí está. Sin pegar ni una en ningún punto. Correcto. Jodido. Ah. Dale Karim por su rojo. Vale. Ah, vale, coño, que eso es nuestro lado. Vale. Yo, coño, te he confiado. ¿Vale? Sí, sí, yo, vale. En plan, venga. Vamos a pegarlo. Voy a robar el Luma. Dios, qué pedazo de W. A tú igual. ¿Se ha hecho esto? ¿Cuándo? Ahí, ahí, a tu casa. Hola. Usa TP ahora, gilipollas. ¿Es mi primer Dark Harvest? Ah, no. ¿La mato? Sí, la mato, eh. Madre mía, que le había matado. Perfecto. Te prendo. ¿Por qué se curas? Porque pensaba que me iba a tirar algo y digo, me lo pago. He mirado solamente, he mirado como solamente un frame y os he visto a mitad y voy echando un curar. Digo, igual se cree que me va a matar, se acerca y con el curar me giro y la mato. No ha pasado nada de lo que he dicho. Sí, la verdad es que hemos hecho algo muy raro. Me está pasando este pago. Loco. Un plate y nos vamos. O dos, de hecho. Bueno, te quedas. Quédate tú. No puedo entrar a pegarse. No, no, pero que farnea, tronco. No, es verdad. Es una oleada del puto 15. Si te entro te voy a joder, mascota cos. Ah, te ha llegado. Guay. Perfecto. Al nivel 6 tú quitas un huevo y debería, bueno, es nivel 6 el malfite. Ha muerto dos veces y es nivel 6, tío. Se ha caventado por el DP. Joder, las setas. La mierda. Vaya. Joder. Es increíble como ganqué una línea y ha reaccionado el top y el jungla. O sea, el medio del jungla, perfecto. Wow. A ver. Dale ahí. ¿Qué cojones quieres? Bueno. Ya los hemos asustado. Y aún tienes tío. Oh vaya. Deben tener UTP ya. Vamos a intentar a ver si todo... Seguro que está ahí. Le vendo a su puta suerte este palo contra el tío y ya está. Se está parmeando cero que es normal, como te os he dicho. Vaya. Es casi como si fueran pegados. Real. ¡Otra vez! Te va a tirar ulti el malfite, eh. Bueno, la verdad. Porque lo has dicho, eh. Si no, no se me iba a ocurrir. Felipe... Bueno, no, no. En verdad no podemos baitar. Es que me matan antes de que venga Felipe. Me han visto, o sea. Estaba quitando los guardias. Ya, pero estos quieren entrar igual, eh. Míralo. Si es que... Se la suda. Ahí, ¿puedo volver a entrar ahora si ese ping sigue en pie? Sí, pero es que... Yo si me pongo a rango, muero. Solo por estar a rango. Se va a quedar. Voy. Venga. Voy a quitar el ping. Si se pegan conmigo, nos partimos la puta cara. Ya está. Vale, no te pueden matar a ti. ¿Tú cómo? No sé. Yo no me esperaba eso. Es que si le pillo, le matamos. Estoy muerto. No. Joder. Ya, me ha matado básicos porque he tenido un movimiento. Es increíble. Me cago en mi puta estampa, coño. Es verdad. Ya, yo me quiero morir, eh. Joder. Me intentan ponerte un escudo 15 veces, pero no podía. Escuchate eso, corre, sí. Oh, Dios. Me cago igual. Te estás equivocado un poco, eh. Igual te estás confundiendo tú de que va este videojuego, Karim, compañero. Madre mía, tío. Igual sabes. Igual no sabes cómo funciona esto. Es increíble. Karim me está diciendo, es que este tipo voy por delante, no puedo hacer nada. O sea, no sé. No entiendo qué le pasa a mi personaje, no pego, no aguanto. No puedo. Voy a guardar al dragón. Buah, perfecto guarda. ¿Dónde vas? Hostia, ¿qué ha pasado? No te he dado. No te he dado, mira. La mato, eh. Ay. Quito menos. No, pero si te pate a pinta regular. No, pero si te pate a pinta regular. No, pero si te pate a pinta regular. Un stun y después el fear, o sea que... Nada, da igual. Se lo lleva solo el je Karim. Doscientos de oro aquí total. Está muerta esa. Vale. Lo matáis, yo creo. ¿El Karim? Lo matáis. No tenía Q justo, tío. No. Yo tengo que busear esto, eh. Me acabo de dar cuenta que tu escudo es una pelota de baloncesto. Claro. Me acabo de dar cuenta. No tienen R's. ¿Cómo? Oh, Dios. Pues no me las han usado a mí, no tienen nada. Tío, que me comprame. Voy, voy, voy. Ahora sí que no tienen R's. Y va a full tanque. Me haré pensando además en el Malphite justo. Y va a full tanque. No sé. Malphite estás muerto. Sí, sí, baqueate. Vale, bonita más. La mato, eh. Tengo stun en dos. Ay. O sea, no tienen R's. Sí, sí, no sé. O sea… Tienen a los dos, eh. No uno. No sé, es que me lo habían tirado a mí para matarme. No sé, pues no me he fijado, tío. ¡Loco, que no me has dado! Otro TP. Ah, sí. ¿Tiene R? La pregunta. No debería tenerla. Vale. Bueno, un juego early tiene ciento y pico. Vale, perdón, mira. Tengo flash y tengo E, yo. Vale. Vale. No tengo que saberlo. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Como te hiciste el error de acercaros a un Brand He flasheado para eso, he hecho A-flash No, no, bien, 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 bien No se moría Os baja la Lux, no sé si, no sé qué Es que es la enemiga Joder No llego, tío Tiene R, yo creo que me puede matar Pero Me voy a bitear Podemos tirar todas debajo igual ¿Cuál de las dos? Ya está Pa' mí Buena torre Otro torre, ¿qué tengo? Tengo 600, ¿sabes? Vale, bueno, yo puseo Vale, tío Troco, no sé, terribles declaraciones la verdad Hostia, ese Teemo 116 de farm, eh Sí, 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 no Ese Teemo me va a volar a mí Pero, pero sin Drago Imagínate jugar la mierda de composición que tienes con 800 TP y además quejarte, ¿sabes? Virtualmente 5 contra 3, además, o sea, no sé Muy bien Si me dices que estuviera en Tronad y jugando en plan, vale, pero es que invadiendo a nivel 1 me vas a comer los cojones Con mucha compo que lleves Ya, la verdad es que han hecho el invad, ¿ves? El invad de Guarro Doctor La Luke se llama Doctor Meo, tío Voy a píralo, píralo Antes de la luz Pírate el Lu, Alex, si puedes Te decía a ti, tontos los cojones, que eres un mago Ya, pero él es real también Hablando de mago, voy a matar a este señor Yo estaba muy ocupado matando a Yenne, tío Claro, eh Voy para abajo Sí, sí, ahora vamos Mira, yo voy para aquí detrás Hostia, creo que es el primer ward que pongo, tío Con un hito en este Felipe, ¿qué ha pasado? No, no ¿TP de quién? Ah, del buco He pensado que era suyo Tantos TP que tiene Joder, britonco ¿Qué pasa? Es que no lo he mirado, solo lo he escuchado y digo, ya está, se está teleportando todo el equipo El tipo va a ser un clima grande, no sé quién coño le puede parar con la Luke, supongo Puedo farmear bajo torre y ya está Hombre, a ver, no se puede atacar a nosotros, eh Por mucho tiempo Sí, pero que pegue infinito, acabo Tal como va Yo sí que te pego infinito Es que no sé lo que hace el puto criatleto ese Tiene que ir a ver si me jungla, pero bueno Segundo helado arriba ¿Cómo? No tiene ulti, eh Yo sí Cuidado, eh, con estos dos, que en verdad en el ultimalfit seguro Y me voy Dejo un guard aquí Y me voy Uff, pues por poco Como era el demonic embrace, no? Sí Ay, las setas Las setas Los quieres esotarla, por favor Qué asco da el puto Timo, cojones Voy, 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 voy Usa a TP, eh Pero Margarita, defiéndeme No Pero loco ¿Crees que este tío se mueve? Ay Buena Me ha tocado lo más, chico, tío No era mi intensao Vaya Ahora son bot Ostias ¿La doble? ¿La doble? Madre, madre Is that him? Alex de Page Pero bueno Es eso él Ay, voy pal dragón Vale Uy, una plantita Uy, mira el Timo, ya ves Ven aquí, niño Lo destruyes, eh Lo destruyes al pavo ese Cuidado con las setas Que hacen daño, me han dicho Vale, se muere Madre, madre He pensado que se muriera sí o sí Ah, me he jugado Porque me da una asco Estas son los dos heraldos El puto de cara Pero este tonto Nada, que nos va a pulear el dragón Este tonto Ven aquí, a la polla Ven aquí Pero loco, ¿por qué no puedo pegar? ¿Un teleport? Ah, se la han cancelado Grande Margarita La gireando Mira como rueda el mono No, Margarita A por el John, eh Hostias, que vienen todos Pero si eres malísimo ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacerme? Wow, yo armentado y retardado Vale, síndra, tío Pero ¿qué le pasa a esta señal, eh? Tres, ocho, dos, va Tres, ocho, dos, va Madre de Dios Me siento mal jugando con este bicho Que te pires, tonto Pero que se muere Claro que se muere Está el último tío Está el último tío No sé, mientras, eh Y la asíndra también está Bueno, tío, tío, tío Seguid, seguid, seguid Vas a raze, vas a raze ¿Qué vas a raze? Están los dos fuera Están dos fuera Espera, pero ¿dónde ves tú nuestra wave? Aquí, mira, puh Margarita Ah, bueno Vas a raze, tío Tengo que tomar con el culo Te viene a salir bien esto por cojones O sea, somos Más gente Y tenemos uno defendiendo La linea del toque Es la más complicada Va a tirar ulti el Malphita seguramente Ahí los otros dos Ya le he parado Le ha fallado el Malphita Lux echa una R Justo tiene escudo casi Vamos a perder, vamos a ver ¿De qué se flashea este? ¿De qué se flashea el Malphita, tío? Hay una torre por su inhibidor No está mal Ah, bueno, a ver Y las muertes estas Pero sí Que nosotros hemos dado 1200 de orden en shutdown, ¿sabes? Ay, Dios mío Vaya partidas todas raras, eh Sí, sí No hablo a ni una Todas están siendo súper extrañas, tío Y el timo que va con grasp A todo esto Sí, supongo que en top lo llevan bastante Y lo matan ¿Sigo a la sindra? No La pregunta no es si la sigo La pregunta es hasta qué momento No tiene daño la sindra No lleva nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Margarita! Otro shutdown Artpugger Artpugger Habla como si fuera Pero que ha cogido margarita No sé ya que puede hacer eso Es una vez que lo veo Aunque tiene todo el sentido del mundo Pero que la ha cogido y me la ha lanzado Y me has tuneado con ella, ¿sabes? La sindra otra vez, eh Joder, voy Mira que el Paus está... Hablale como si fuera subnormal Que le tiene que dar más rabia Está enfadado con el mundo, el pobre Va a estar pegando el cabezazo a la torre y ya está Es que el tío este me parte, tío, eh Joder, sindra, no sabes hacer ni un EQ, tío De verdad Y el mono, ¿qué hace? Vámonos Os baja de Karim, os baja de Karim Estoy llegando, eh No, no, no podemos Hay dragón, hay dragón, hay dragón En 10 minutos Vale Dale, dale, dale Confía ¿No me da velocidad esto? No Mierda, la persona que es así No te jode ¿Cómo te he puesto? Pero vamos Pero chico O sea, ¿cómo te acabo de poner? Hijo mío Eh Vale Jaja rookie Uhhh, ¿a-a-a-a-a-a-a-o? ¿iki ¿Cómo juega con su cerebro? Haciendo eso le he baiteado, tío. Le ha dicho, este pago está... Este pago es retrasado a aumentar. Vale, faltaba razón. Joder, loco, pero si le he dado la... Va a echar la R, eh. Prepare the smite. Perfecto, es Mayday 16. Pues le he juntado con mi ataque básico para hacer más daño, a ver qué te piensas. ¡Pollastos! Casi bonito. Esto que hizo de buena madera. ¡Ja! Que te mato, que te mato, que me la sudas. Uff, casi, eh. Joder, cómo se cura, tío. Tira mi ulti en medio, pero no ha seguido por el medio, tío. Vale. Yo tengo un abrazo demoniaco esto. Dusech. ¿Qué significa Dusech? No sé, no la compro. Yo creo. No sé. Es que le acabo de hacer una cosa bastante fea, sí señor. Estoy bajando por jungla, eh. Pero ¿qué le pasa a esta gente conmigo? Estás ligeramente enfadado. ¡Eh, no! Vale, ya se me va a ir al final. Uff, Dusech. Joder, se han temido a todo el mundo ahí para matarle. ¡Down you dog! Sit. ¿Qué significa Dusech? No, a ver, en inglés no es, yo creo. Alemán, supongo. Hay una película de 2015 que se llama Erdusech. Tengo que más tiempo a ver, tengo que buscar Google. Eres genial y un sueco. Ah, pues de puta madre. Me matan, eh, joder, lo que quita el Timo, tío. En vez de esto me debería hacer esto, yo creo. Para aguantarme al Timo, tío. ¿Han matando una cantidad de shuttowns? Bastante intensita. No se ganaron, creo, eh. ¿Se ganaron seguro? El varon, seguro. Bueno, se ha muero todo el mundo, se ve Se muere Bueno, hasta el calivar ¿Y si lo hacemos nosotros? ¿No tienes cojones? ¿Que no? Que te venden, no nos vas ahí Que te venden Ahora no me ven Va a pushear, tendrá como una normal Me quedo aquí esperando No creo, ¿no? Lo que le acabo de hacer ¿Pero quieres? Por favor, he matado yo el varón, cabrón, tío ¿Por qué no me ha dado tiempo? Porque le ha pegado otro justo y yo La habéis combado tú y él con la ulti y tu 10 habilidad ¿Ha entrado a la vez? Ha gastado flash la Sintra Y se ha muerto igual Ha sido increíble La verdad es que le ha ultiado al varón con mil y pico de vida Ya no lo voy a matar Como la he puesto a la Sintra, tío Ha sido increíble lo que la acabo de hacer Pues que irrelevante es el daño a esa mujer Ya he hecho una R me piro, eh Está enfadada la Sintra conmigo No sé por qué Ahí, me compras tú y se lo he puesto a nadie Toma, para ti Me acabo de dar cuenta No había puesto esta mierda a nadie Dale, Margarita Si te hubiera sido AP Pudieras haber echado algo, tío ¿Qué quieres que te diga? ¡Aaah! Mira el yogur, eh ¿Cuenta esto como partida buena o como partida mala? Partida buena, supongo ¿Sin jugando a Iber? No sé Madre de Dios Esa Sintra estaba rabiando, pero... Ya, tío, estaba echando toda bilis Lo ha pasado a regular, la pobre Has ascendido a plata 4 Joder Así normal, es que ¿qué quieres que te diga? He pasado uno, tío No me he sentido así desde que terminé la puta carrera Mira tu daño Que no la terminé Has hecho más daño con Brandt que yo con el Real Y he acabado 12-3 Sería estupidísimo, ¿no? Con los dos objetos más su pasiva Es que te pilla una habilidad Te quita como el 7% de la vida máxima O el 8% o algo así De gratis O sea, simplemente porque te de con una habilidad Gran problema de estos Pero eran bastante malo, los pobres Pero de aquí, claro Al tener 4TPs O sea, se tira mal fit Y no te puede meter prender Ni Syndra, ¿sabes? O sea, tienen ese... O sea, nos estamos haciendo tonterías un poco Pero bueno Plata 4, chaval ¿Qué es la mochila esta? Parece que voy a echar la última Y necesito algo sin cerebro ¿Has probado a jugar Kung Laivern? No, pero acabo de abrir un campeón de estos Una cosa esta Si me ha tocado mal fit Joder Mystery Emote Wow Es que voy a caer en algo así Pero también Para jugar eso Mejor no tengo un tiro en la parte También dice que el emote Me abre y me tocó No me gusta Y dije, perfecto ¿El emote? Sí Ponía, no me gusta Esa era el emote Dije, joder Que bonita Yo tengo emotes Pero no he puesto ninguno nunca No sé Yo tampoco los uso mucho Es que no No, yo tampoco Para que pasas a un emote Y poner una interrogación en el chat Dice mucho más Que no sé Solo tengo la mierda al pulgar Y ya está Pues no sé que jugar Tío, ahora La verdad es que he hecho partidas Con todos los soportes Tío, me estoy mirando Por favor, ¿Puedes saltar la cola? Venga, coño Va, face pick, ¿eh? Nuestro midlaner se llama Hokage forever O sea, a ese tío le gusta Naruto Ah, que sí Hokage de Naruto ¿Lo pillamos todos ninjas? Le hablamos solo con cuotes de Sasuke o algo Sasuke cuotes Sasuke cuotes Inata cuotes Inata cuotes Esto es una... Esto es una... Joder Es que si buscas en google Si buscas en google Inata cuotes Naruto, dos puntos Diez descuotes From Inata Dying on your spirit Uno Puntos suspensivos Ya está Nada más A ver, Inata, tío Ya no lo he sido Pero es que está bien Toma This is the path I walk Le voy a poner eso todo el rato Yo creo que ha llegado el día ¿Qué vas a hacer? Dios ¿La has llevado alguna vez? Probablemente dos He jodido de llevar bien, la verdad Maxeate la Q Habrá que ver contra quién vamos Mola mucho Es muy divertido A mí me gusta mucho Pyke Es divertido Pero es difícil de llevar bien Los canchos son mi especialidad Ari No hay ninguna de Kar Bueno, Samira solo Yo... La partida de antes me ha puesto muy cachondo La verdad Uff Es que es verdad Es que yo soy muy rara Se nos falta No se ve malísimo Entonces A ver Flash prender No sé Ay, no, que no me mando este mensaje Es un mensaje muy importante A ver Soy un puto ninja Que llevan tres días Que otro día me vi cinco Ayer cuatro Llevo tres ya Tío, a ver Y esta es la tercera Es que soy alcohólico Tío Properly alcohólico Es que no sé Cuál tiene más espectro No tezco Maldi resist Uff Soy caña A mí no La verdad Bueno, a ver A mí me gustan Yo no sé No sé cómo funciona River Sen Pero lo voy a intentar A esa leona Le voy a estampar Contra la torre En cuanto se tire ¿Cómo? ¿Es verdad que has dicho? No te he entendido Todavía A esa leona Le voy a estampar Contra la torre En cuanto se tire Ya verás Joder Ay A veces lo pienso Y digo Tío Seguramente Por probabilidad En algún momento Algún random O empresa O lo que sea Entrar aquí A ver si esto es necesario Para el tema de promociones O lo que sea Sabes Echar un vistazo en ti Y verás Esta porquería De streaming que tengo Y dirás Tío ¿Cuánto pides? ¿Cuánto pides? Pon un poquito de prime timer En ese streaming Tampón Joder Dios En cirujano Cuidado Y esa Ari Que se le está cayendo el kimono Tío No pasa nada Con esto Bueno A ver Ay Paco la vuelta Y se ha pillado Un puto pescado Pero que pasa Joka Que forever Esperate Tengo más cuotes De aquí De Sasuke Voy a copiar alguna Ya para tenerla preparada This is the path I walk Ese le voy a poner Como se hace Para copiar Bueno Con hacer control V Habiéndolo escrito en el chat Se queda Claro Tienes que Tienes que escribirlo en el chat Del LOL Si no No puedes copiarlo Que te había pensado un día De escribir Como 50 cuotes Yo de mierda Y solo hablar en el LOL Tirando un dado De rol Para que salga Da igual Da igual de que vaya la conversación ¿Sabes? Y escribir gilipolleces Como yo que sé Me gustan los macarrones Pues esa es una O que se bote en el chat O algo así Podría ser Gracioso Pero no sé Alex Bain Sí, soy muy bueno Espérate Se ve el LOL Tengo que meter el LOL Cada vez En el OBS Tío Pero que le pasa LOL ¿Cómo se le cielo todo? Bueno, voy a poner esta mierda y ya está Por culo Me hago el rojo, ¿no? De smite No lo he copiado, tío El azul Pero bueno ¿Tienes puesta que capture cualquier aplicación a pantalla completa? O el LOL en concreto El LOL en concreto Joder ¿Qué se hace este caballero? Espérate, espérate, espérate Es que no sabes ni llevar a Shen Es increíble, eh A ver Que soy un maestro del río Pero tienes que atraer la espada Es verdad Que le han cambiado a este caballero Que le han cambiado Hace 26 años Antes de ayer Que no pasa nada Bueno, le pusieron que el Dust Que está de puta madre Que soy un médico, tío Que está bien Hazte caso Hostia, ¿qué ha salido? Me pilla la Mumu Que está rojo, ¿sabes? Pero que estoy jugando, ¿sabes? Que le llevo a puta madre Mira qué partida ¿Cómo me hago esto? Eh, limpia bastante En el arbusto, ¿no? Vale, lo sabremos Nada, nada, nada Nada Van a subir al 2, probablemente Hombre, sí Con estos 3 minions ya Que han pusheado rápido Puedes atraer un minion Con la Q Para llevarte del gordo, eh Oh Ya ves Puedes aprovechar Esto hacía cosas Y atravesaba a alguien Ah, meteslo Vaya A ver, no limpia mal, ¿no? No, Ocean se usa, tío Cuidado ese Jo, vaya ¿Qué hace? ¿Me tengo? No, no tengo Q No tengo Q Suponga que lo ha hecho Porque he gastado en el minion Porque sería estúpido Hacerlo así Joder, no me he subido la E Soy idiota Ah, es verdad que me curo Me cuido el canon Cuidado, cuidado Cuidado Si, es que yo creo que flipas Bueno, igual que soy un poco agresivo Voy a ir a verte Voy a atender a hacerme eso Canon Toma No tiene mala pinta esto Foca, bro Uff Increíble pa' Colo Pa' casa Venga Ah, si le da a alguien Me pone un escudo Se muere esta también, ¿eh? Espera Vale, vale Vale Que no tenía la E, tío Porque soy idiota Joder, es que no podemos pusear además, ¿eh? Oh Pero bueno Pero bueno Que está aquí esta mi abuela ¿Qué pasa? ¿Qué es esta broma? No te han leído la jungla, ¿eh? Me han leído, ¿no? Que ha venido directamente Ha venido a mi puto blue Y ha smiteado Pero del tirón O sea, esto no es ni medio normal De verdad tenéis que snipearme Jugando puto ser O sea, ese es el nivel Porque esto no ha sido Pero vamos Y estaba la Aria aquí ya Esto no ha sido Ni medio normal Cuidada la Aria, Felipe Cuidada la Aria ¿Lo sabes? ¿Qué estás ahí? ¿Lo saben? ¿Te está bien? No, no, no Que está siendo un puto escándalo O sea, que no es ni medio normal esto Te están viendo sin ningún tipo de vergüenza Te estabas backeando ahí Y han vuelto atrás Es increíble Pero, 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 pero Pero esta gente Es increíble, tío Es que no hay ninguna vergüenza, ¿eh? O sea, no sé ¿Qué hago, tío? Dios santo, ¿eh? No juego ¿Cómo hago? ¿Cuál es el plan Cuando voy a hacer algo así? El ya se ha ido a CK Directamente, vale A ver O sea, normal no es esto Las cosas como son No sé, no sé hasta qué punto No debería haber hecho esto, en verdad No No, porque, pero Estamos en suerte Vale, vale, vale Bueno, suerte que me cura como Soy nivel 3 Soy una puta mierda Pero os puedo entrar Tengo taunt y tal Vale No tengo flashes No lo saben Y me están viendo Bueno, ¿cómo no lo vas a vivir? Quiero decir Con lo que ha pasado esta partida No tengo que esperar Que nadie lo sepa nada O sea, que acaba de ser En mi puta vida He visto algo así No, pero es que no lo saben ni bien Yo No serás el mejor jungla De Papua Nueva Guinea Pues igual Bueno, pues 3-0 En fin Bastante bien 3-0 y no he ido a comprar No No me curo Ah, claro Tienen un war aquí Pero quizás no ha sido mi mejor movimiento ese Me matan, ¿eh? Sí, sí Vale, si no flashea no me mata Pero Yo tengo que flashear ahora, creo Sí Vale Muerta ¿Qué hace? ¿Estará en mi rojo el hecarim mientras tanto? La otra se ha bajado para allá Si es tanto rojo voy, ¿eh? Este Alex está bajo No me extrañaría que estén aquí esperando un arbusto o algo Pero ¿qué haces aquí? Mira la Que es que es que es que es ridículo Que es nivel 5 Es nivel 5 Se nota muchísimo Es nivel 5 y está haciendo esto, ¿sabes? O sea, es que es que esta gente, tío Estos men Es que no me jodas Cero puta vergüenzas, ¿eh? No sé No he visto algo así nunca Venga, a ver si en otro puta casa ¿Estos dos? La Ari no sabemos dónde está Ah, está en medio Por suerte el feed va volando Si no, no se ha llevado todo lo que han dejado por ahí el feed Pero vamos, es una Para variar es una absoluta vergüenza Pero bueno Cuando he visto que han vuelto O sea, se estaban yendo a línea Y han ido hacia atrás Porque estabas tú baqueando En un bush que no había war Ha sido espectacular Pero si es que ha entrado el Ecarim Directamente con la E cargada Y ha smiteado el este Mientras yo estaba en un arbusto Haciéndome el rojo O sea, el azul Cuidado, Felipe Que la Ari está por ahí, ¿eh? Te van a, te van a Te van a colapsar Te han pillado A ver ese feed Tiene cara de entrar el feed Yo no sé qué hacer Yo no tengo nada ahora No tengo nada La lista va aquí La lista va aquí Mira Por favor Ha venido hasta el yone, tío Es que no sé Porque son dos nivel 6, ¿no? A matar Estoy yendo Ay... Vaya puta broma Y lo he esquivado, ¿eh? He esquivado el ulti No está a lo entusas nada de vida Su puta madre, tío ¡Uh! Lo he hecho lo mejor posible Pero ¿dónde vas, animal? Que te ven, tío ¿Ah, que me ve? Claro, te marca La trampa de ese tío te marca Ya se lleva todo el feed O sea que va a ganar el solo y ya está Pero solo cuando estoy dentro, ¿no? Oye, no me acuerdo, claro En cuanto la tocas te marca Te deja marcado un rato Eh, tengo... Tengo ulti Si queréis hacer las jugadas Borean, abajo De entrar tú en invisible con escudo Me avisas, ¿eh? Con escudo... Ah, vale ¡Uh! ¡Uh! Que nuestros personajes Se conocieran bien juntos Eso creo Vas a estar dentro de él otra vez, tío Jajaja Cuando se agradea el puto youtube no war tío Es que esta gente me está viendo un poco cojones Pero cuando te llevan minions Ah claro Si podemos ir al dragón directamente Bueno es un nivel 6 eh power spike Power spike lo pillas Que gilipollas Ah no para los ataques del dragón Claro Me han puesto un pink eh Quitado tu ¿Niveamos? Entro por torne Entro por torne, me saca a nivel el yin Felipe R Me sigo sin mover He dejado de robar un puto gron por esto Claro tío Claro tío Podría haber hecho el taunt al revés Pero no Ojo Se lo tiene que marcar Marca cuando puedes marcar Si lo hemos calculado ¿Cómo coño hemos perdido esto? Yo voy a bajar la vida exacta Y lo he calculado Se ha curado con algo Se ha curado con algo Porque no has llevado a pike en tu puta vida No tiene ni puta vida de lo que estas haciendo Que no pasa nada Que sale la marca Pero si lo se Se lo ha curado por ejemplo Y ya esta Si Entonces ya no es Puta madre tío Que lo lleve Es el momento Y no hace nada Ya no se Ya ya Que hace? Que hace aguantando la wave? Ah vale Tu puta casa La va a aguantar igual eh Estoy llegando Ya Yo no tengo nada para quedarme mucho Joder Vaya Y el Fizz porque de repente esta sin querer levante A ver Fizz esta paga te va a tirar la torre Si yo me veo el gui me va a matar No se Me refiero Sub torre de mi tiene 5 platas La de la Ari La suya 2 Está romeando pero No se Voy a robar el Lulu No hay ninguna razón por la que me tengan que estar viendo Bueno Leona esta en base Si Leona sabe donde esta eh Tu guardiando Mira Mírala Esta aqui quitando guard He puesto un guard aqui Te ha visto Vete 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 que viene Le he cogido a Gromp Adios Felipe Pero como? Como? Como esta esquivando Osea Como le has dado a Gromp A traves de el? No a ver No le he dado a el Le he dado a grompia En plan que Osea que le atabas al gancho basicamente Ay que no que no que esta Esta hay que cogerla Jhin tiene ya el arco escudo este de los cojones No les matamos eh Mortal 5 Que es eso? Ah vale No, no les matamos no Tiene un monton de vida los dos tio Ya Tengo un 140 Te sacan dos niveles por cierto Que eso lo tiran Que no Eso no lo puede defender nadie Esto de romear cuando no sabes que tienes que romear Te hace perder niveles No esta sacando nada Me quedo el canon El pesca Y este tambien Toma Vende eso y ya esta tio Dejate que ostras que no puedes pegar eso Toma Estan mucho mas fuerte que nosotros estos eh Ya Esta el caballo cerca Lo pillen No me puedo mover Pero, 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 pero. No se que quede botas Supongo que te habéis pues que no se Ha fallado la ulti por nada, tio Es dificil llevar a pack, te lo he dicho Osea, llevarlo bien es dificil Tienes que saber muy bien Es que ademas la ulti tiene, la forma es rara En ese punto estaba el justo como en el centro del área De los pinchos Y era mas dificil que le dieras Por la posicion en la que estabas tu respecto a el Ya no Veis que me acaba de llegar un mensaje de hilo Que le ha llegado mi PS5 Joder Joder Si sube esto de segundas a todo esto Pongo que el Nash, si soy gilipollas Pueden estar aqui eh Yo me toco la base, tengo mucho dinero Vale Un chabraza del dragón si os pidais Seguro Un chabraza del dragón si os pidais Seguro Eh bueno me da a mi me vean Yo me voy a meter pero igual me voy a matar a mi mismo Yo no me puedo quedar No se tomate pero le he añadido Esa de mierda que eres coño Si han ido al dragón Olvíate del dragón Vamos a pelearlo, mientras no mueras ya esta Que no muera Bueno pues te va a morir Esta bien lo que quita a Leona eh Por favor que me esta matando la Leona Que me ha hecho la mayoría del daño a Leona Gracias Pero que es este videojuego Que tiene unas gotas Me ha hecho 800 de daño He fallao, he fallao Nooo Vale no me da Si Me ha hecho Lo Lo máximo posible yo creo eh Pero he hecho bastante clean Vamos a tirar la torre. Vale. Sí, debería hacerme game-son, la verdad. Pero bueno, ya me acabo de esto, yo creo. Pero sí, debería hacerme game-son. Me tengo que acostumbrar, tío, a hacer game-son. Casi me mata a Leona sola, me he quedado flipando. Sí, está súper fuerte Leona, tío. Sí, está casi siempre baneada. Claro, Iron Salary, vida, tiene vida, con eso pega. Qué pasa Leona, hasta luego. Y la Q que la tiene cada 3 segundos o algo así. Me gustaría hacerme cangrejo este. Me gustaría jugar esta partida como concepto. Pero no sé. La mía es Jax, eh. Está back in the game. Vaya. No, no olvídate. De esa cara va a venir el Jhin y míralo. Ahí está. Bueno, bueno. Al Fizz le da igual, eh. Al Fizz le da igual. Joder, que si le da igual. Uy, le ha acertado. Que yo juego Fizz y eso no va, eh. Pero bueno. Puede estar yendo Ari de medio, eh. No puede, no. Está yendo Ari seguro. Mira, Ari. Sí, sí. No puede estar aquí. Pilla la pía. Vale. ¿Dónde está el otro más? Ah, vale. Vaya. Vaja atrás, vaja atrás. Vaja atrás. Vaja atrás. Vaja atrás. Sí, sí. El Akarim lo matamos. ¿Te muertas el telagro ulti? Sí, entra. Madre mía. ¡Madre mía! Soy cristo, soy cristo. ¡No, se me ha acabado la R justo! ¡Ay! Pero con lo bien que lo he hecho. ¿Por qué me haces esto, Brino? Tío, literal, literal. O sea, ha sido ver el trigger de la vida. Pero tío, pero que lo he hecho precioso. Lo que aguanta Leona es una cosa vergonzosa, tío. Porque además con Leona te maxías el Aura y ganas cuenta de resistencias, de gratis, sin hacer nada. Yo lo he hecho precioso. Pero... Fui horriblemente baiteado las cosas como son. ¿Cómo se llama el objeto, como habéis dicho? Que no me acuerdo. Coño, me hago. ¿Algo de armadura? Supongo. ¿Cómo se llama? Esta mierda, tío. No hay. ¡Ginso! Gracias. Coño. Sí, no. El problema de Leona es que aguanta demasiado para lo que quita, tío. Porque si no quitará nada... Pero es que quita un huevo. Te mata. O sea, si a mí me pille a Leona ahora mismo... Porque voy un poco fuertecillo y tal. Pero si fuéramos igualados... Y comprender igual... Si estaba yo todo el otro por esta mitad de aquí abajo. Ay, Dios. ¿Dónde lo he metido? Pike. Bueno. Este dragón lo veo una vez más difícil que lo peleemos. Sube el Karim, sube el Karim. Pero matamos. Como antes. Claro. Hay que ir abajo y arriba a los dos sitios, eh. No sé si puedo meterlo sin ninguno de los dos, nada. Sin morir brutalmente. Pero ¿por qué? Déjame en paz, Leona, tío. ¿Por qué me pegáis tanto? ¿Qué pasa? Bueno, me iba a dar el S. No sé. No sé, no entiendo nada. Qué pesados, la Virgen. Además es que tenían la torre sin nadie ahí delante y han ido directos a por mí. Es que yo... No, el dragón es suyo. O sea, tenía la torre con dos del equipo muertos y en vez de tirar una torre gratis, han ido a matarme a mí. A los pollos. Sí, no sé, sí, está claro. Desde el nivel uno ha sido... O sea, desde lo del blue ha sido escandaloso, pero joder. Es que... Ni un mínimo de pudor, ¿sabes? Ni un mínimo de vergüenza. No sé muy bien, voy a dar el plan. No ha salido bien. Anda, ya, gome el pito, tío. Gracias por toda la felicidad y risas que me has dado. No sé qué pasa nada. Yo no estaba en top, yo estaba muerto. Que eres diferente. Si quieres contestar a un dragón sin esmael, ¿tú eres tonto? Claro. No sé, el feed lo ha puesto a firmar que yo estaba muerto, que no tenía sentido que estuviese en el dragón. Está Karima a la derecha, creo. Tengo ulti en 20. No tiene mana, el Jhin. Vamos a ver si lo necesitara. Mira, como les meto miedo, les meto... Uy, 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 uy. Luego te lo meten a ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Tío, no sé moverme, de verdad. No puedo jugar con las manos frías, es increíble. Voy a seguir farmeando lo que pueda, tengo ulti. El feed está... El feed está muriendo. No, no se muere. No la puedo matar otra vez, tío. A la Ari. Cuida detrás. ¿Por qué mata a este caballero? ¿A quién cojones se ha podido matar a alguien? No, porque me estoy muriendo. Porque el Jhin ha pegado eso, tío. Madre, la mueremosa. ¿Por qué todo el mundo pega tanto? ¿Que voy full tanque? O sea, solamente me estoy comiendo objetos de tanque y me putísimo estallan. Quiero con el Charm. No, son muertos, eh. Algo, salgo. Ay. La verdad que hay volada de Karim ahí, pero bueno, también es que voy fatal. Me he nivelido todo. Pero no aguanto nada. La verdad, es que, tío, es que no puedo más, eh. No puedo hacer más, tío. Igual está en el Nassau, porque yo no estoy demasiado cerca. No, bueno, se han baqueado tres, eh. No me voy a acercar ahí, o sea, quiero decir, me van a ver venir desde allá. Antes de que lo decida yo. Están allí. No, no están. Si está Leona en medio, no están. Están trampeando. ¿Haciendo trampas? Tiene rojo, Alex. Es que estos dos no se separan, tío. Pillamos al Jirne. Ha matado al cangrejo de un vasito. Vaya. Pero. ¿Cuánto dura su mierda esta? Vuelve ya, coño. Cuidado, estás solo. Bueno, no estaba solo. Estaba Alex conmigo. Que de todas formas, me ha matado el Jinen por el tiempo. No, no por el tiempo. Lo que me ha hecho es bien. Madre mía. Nos podemos rendir ya. Tengo bastante armor, no sé. No me hagan tantísimo daño, pero yo que sé. Lo que me da rabia de esto es que claramente están gosteando. Eso es lo que me da rabia. Ya, no sé. Yo, es de lejos la vez que más cantos ha sido. Y mira que menos hemos comido ni peadas, pero lo que me han hecho a mí no ha tenido ni putísimo nombre. O sea, no sé. Nunca había visto algo así. Lo de la Ahri, cuando ha bajado luego también, después de la primera. Mira, es que no. Hitro, no lo subo next. A ver, trolear no estoy troleando. Estoy jugando con un claro handicap, pero... Hostia, es que no me va a mandar el personaje para atrás, tío. El Jone se llama Yasuo Gaming, sabes? Ya, el Jone está aquí. Bueno. Le hago flashdown a la Ahri en un puto momento y la levantamos. Vamos, vamos. Uf. Vaya. Pero loco. Yo no quería ni hacerle R, tío Sinceramente No quería ni acercarme Se van a hacer las leyes mientas Bueno, no, están dos muertos Voy a comer la polla Pero ¿qué estáis aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Es algo? No tenéis nada Como no vayamos a por el Jin ya No tengo, no tengo Hago así para que No tenía, eh Es que es difícil jugar estas condiciones Las cosas como son Es bastante complicado Joder En la puta vida, tío Hace bastante asqueroso de ver, la verdad Pero bueno O sea, no sé He hecho dos flashdowns preciosos Dentro de lo malo he hecho dos flashdowns que han sido preciosos Tampoco es muy difícil Me gusta Vayne, es divertido Me gusta Vayne, es divertida, tío Son esos de Hard to Master Yo tengo que ganar este sin cirujano, la verdad Bastante ilegal esto Bueno, me voy a ir Ya también te voy a comer Que tengo hambre O vaya O vaya Está feo esto Pues vale Pues vale Vale, pues Hasta mañana Adiós Hasta luego Ala, me retiro Mañana y A ver si me están haciendo esto Entiendo que no son gente La que le haga especialmente feliz Verme jugar Porque esto no ha sido bonito de ver Pero joder Mira que nos han snipeado veces, tío Pero es que esto ha sido O sea, nunca he visto algo igual, tío Que No sé cuándo se quiere con el holo Mañana no creo Porque mañana tenemos lo del evento de Elite Craft Entonces no sé Pero vamos Lo de hoy de la pelea del Aparte de las jugadas que he hecho hoy En la Liga de la Liga Que ha estado bastante bien La pelea de De los De las tres matrices Me ha puesto cachondísimo Entonces hoy ha sido un buen día de streamings Acompañado de buenas suscripciones Mejor de lo de JB No sé Es que no O sea A mí me dijeron que no tenía forma No tenía ninguna capacidad yo para interactuar Pero no sé qué coño paso No tiene ningún sentido Lo de las regaladas Yo no podía hacer nada Porque no No podía interferir De ninguna forma En plan Si no es mi cuenta No tengo nada que hacer ahí Gracias, Twitch Pero que eso Adiós Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.